Hola a todos y todas les traigo la novela Maestría en Termodinámica, los derechos de la novela a su respectivo creador. Recuerden que pueden apoyar al canal con donaciones así como patrocinar una novela de su preferencia. Capítulo 26. En este mundo, debido a la extrema falta de formas de difundir el conocimiento, es muy difícil para la mayoría de las personas adquirir conocimiento, o es demasiado caro para la gente común, abunda el analfabetismo y la sociedad en su conjunto se encuentra en un estado de ignorancia. Incluso Ángela y Moos no son mucho mejores. Aunque Ángela es la hija de un gran noble, fue solo antes de los 8 años que perdió por completo el entorno de aprendizaje después de que su familia se separó y solo fue reclutada por el noble. Samurai, su propio conocimiento es muy limitado, y mucho menos enseñar a las niñas. Antes de cruzar, Renault fue bautizado por todo tipo de información y conocimiento fragmentado. En términos de amplitud de conocimiento, superó con creces a todos en este mundo. Entonces, cuando el comportamiento del insecto venenoso fue anormal, los dos no lo notaron, pero Renault lo notó rápidamente. Renault puede juzgar el comportamiento de los insectos venenosos por una sola razón. En la temporada de no reproducción, todos los animales se comportan con extrema precaución. Debido a que todos los animales descuidados han muerto, sus genes no se han transmitido y, a menudo, se eliminan naturalmente de generación en generación. Sin embargo, todos los seres vivos tienen la palabra precaución en cada una de sus células. La teoría de la evolución de Ruin es la verdad en la Tierra, y también es una de las leyes más elevadas de este mundo. En circunstancias normales, si dos depredadores poderosos se encuentran, no lucharán fácilmente, a menos que una de las partes tenga absoluta certeza. La mayoría de las veces, solo se probarán entre sí y luego se retirarán para encontrar una presa más simple. La razón es simple, tienen miedo de lastimarse. Para ellos, las consecuencias de las lesiones pueden ser muy graves. En la naturaleza peligrosa, es muy probable que las lesiones provoquen la muerte. Porque las lesiones afectarán en gran medida su caza. La dificultad en la caza significa que es difícil obtener suficiente comida. Se debilitarán cada vez más. Cuanto más débiles sean, más difícil será la caza. De esta manera, el círculo vicioso continúa y solo les espera la muerte, por lo que no es un último recurso, nunca se arriesgarán. Lo mismo ocurre con los insectos venenosos. Sus dos armas principales, el aerosol de niebla venenosa y el aerosol de veneno, están completamente restringidas por el escudo térmico de Renault, y las armas en las manos de los tres son lo suficientemente afiladas como para dañarlo, lo que significa que ambos lados en una posición unifieme. El lanzamiento de espada de Moho se ha demostrado plenamente este punto. ¿No tiene miedo de que el enemigo la vuelva a lanzar? Además, el enemigo está preparado y es posible que la próxima vez no se lo pierda. Aunque los insectos venenosos le habían arrebatado la vegetación mágica del tesoro más preciado, no valía la pena arriesgar su propia vida. De acuerdo con esta deducción lógica, después de que el insecto venenoso descubre que no puede ayudar a la otra parte, incluso si está enojado, solo elegirá retirarse y los dos lados dejarán de luchar. ¿Pero retrocedió? No. No solo no se retiró, sino que incluso bajo la circunstancia de que el veneno roció cada vez menos, en realidad molestó a las tres personas con fuerza. Esto muestra que en la conciencia del insecto venenoso, cree que tiene una forma de matar a tres personas, y no hay mucho riesgo. Así que Renault inmediatamente juzgó que el insecto venenoso tenía otro truco. También hay una posibilidad relativamente pequeña, es decir, se está retrasando deliberadamente el tiempo, esperando la llegada de sus compañeros, porque hay demasiadas minas enterradas cerca de la planta mágica antes, y puede ser provocada por múltiples insectos venenosos. Sin embargo, considerando que los insectos venenosos son cazadores poderosos, se inclina más a pensar que los insectos venenosos definitivamente no tienen métodos de ataque disponibles. Entonces, ¿qué hará el insecto venenoso? ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto, es romper el escudo térmico y luchar cuerpo a cuerpo con los tres. ¿Cómo se abrirá paso? Solo queda una respuesta en el aire. En otras palabras, elegirá omitir el escudo térmico. Para que Renault ahorre maná, la altura del escudo térmico es de solo tres metros. Para los insectos venenosos que son asombrosos en velocidad y flexibilidad, no es difícil cruzar el escudo térmico. Por lo tanto, después de esta serie de deducciones lógicas, Renault juzgó con éxito el siguiente paso de los insectos venenosos y dispuso las trampas de antemano. Después de unos segundos más, una sombra negra apareció repentinamente en el cadáver del insecto venenoso, y el libro de la termodinámica en el cuerpo de Renault apareció por primera vez, y la sombra negra fue rápidamente absorbida por el libro. Renault descubrió que el libro de la termodinámica tiene otro efecto mágico, que es juzgar si el enemigo finge estar muerto. El enemigo puede ocultarlo de sus ojos, pero no puede ocultar en absoluto el libro de la termodinámica, que desesperadamente deseó Salma. Concentró su espíritu en el espacio del alma. Claramente sintió que el poder espiritual y el poder mágico contenido en la sombra oscura del alma era casi el doble que el del orco negro despertado. Obviamente, el insecto venenoso es una criatura más poderosa que el despertado. El libro de la termodinámica pasó rápidamente la primera página, revelando la segunda página. Una fuerte luz dorada envolvió instantáneamente las páginas, y toda la página se veía como oro puro. La página tiembla por un momento, luego se vuelve automáticamente. Se abre la segunda página. La luz dorada se reunió en un cinturón de luz extremadamente brillante, serpenteando y fluyendo, como las pinceladas de los dioses, dibujando instantáneamente un grupo de nuevas runas doradas en las páginas del libro, dispuestas en una matriz misteriosa. Los ojos de Renault se abrieron y apareció inesperadamente una nueva habilidad. Después de que la matriz de runas se formó por completo, la luz dorada se disipó lentamente y las fluctuaciones en el espacio del alma también disminuyeron. Después de que el poder mental se conectó a la matriz de runas, Renault comprendió de inmediato el efecto de esta nueva habilidad y se rió de oreja a oreja. El libro de la termodinámica devolvió una parte de la energía, su mana se recuperó instantáneamente un 10% y el límite superior de mana y poder mental aumentó de nuevo en casi un 30%. Después de un momento de emoción, Renault se retiró del área extremadamente fría y la temperatura alrededor del cuerpo del insecto venenoso rápidamente volvió a la normalidad, pero el cuerpo ya estaba congelado. Renault volvió a cortar el cadáver con fuerza con su propia espada cruzada y descubrió que la dureza era casi la misma que la de una piedra y no podía cortarse en absoluto. Sacudió la cabeza con impotencia y Ángela no pudo evitar reír. Moho se caminó alrededor del cadáver un par de veces, mirando directamente a las 8 púas con forma de esmeralda en la parte posterior del insecto venenoso. Lo miró detenidamente durante un rato y descubrió que las púas no mostraban ningún signo de congelación. Esto muestra que los picos son entidades, no hay humedad en el interior y parece estar hecho de la misma sustancia. Moho se curiosamente dobló una rama de un arbusto cercano y la acercó a la espiga. En el momento en que los dos se tocaron, la piel de la rama comenzó a ponerse negra. Moho se sorprendió, este pico también es una sustancia altamente tóxica. No es de extrañar que ese insecto venenoso se atreviera a asaltar para pelear con ellos. Resultó que además del gas venenoso, tenía este tipo de arma. Incluso si los tres escaparon del gas venenoso por casualidad, los movimientos del insecto venenoso eran tan ágil, definitivamente no fue difícil golpearlos con un aguijón venenoso. Renault y Ángela también notaron esta escena. Los tres se miraron, y todos tenían algunos temores persistentes. Si Renault no hubiera descubierto a tiempo la trama del insecto venenoso, los tres podrían no escapar de la mala suerte. Moho se golpeó las púas varias veces con una rama y descubrió que era bastante duro, casi sin deformación, sin signos de desgaste en la superficie, y su fuerza parecía ser solo un poco más débil que la del metal, y sus ojos se iluminaron. Instantáneamente. Este aguijón tiene el potencial de convertirse en un arma. Solo lleva a este tipo para apuñalar al enemigo, incluso si el enemigo no está muerto, las toxinas en los picos causarán daños graves, pero este tipo de arma es demasiado peligrosa y debes tener cuidado al usarla. Además, fabricar armas es un poco engorroso. Requiere una sustancia que no se corroa. Este problema es fácil de resolver. Se puede usar la piel de insectos venenosos. Dado que la piel puede desarrollar espinas venenosas, muestra que la piel tiene suficiente resistencia a la corrosión. El siguiente paso es lidiar con el cadáver del insecto venenoso. Para acelerar el deshielo, Renault intentó usar la capacidad de calentar directamente el cadáver. Aunque los insectos venenosos han muerto, la interferencia del campo de energía aún permanece en el cadáver, pero el alcance se ha reducido mucho y la habilidad aún no puede afectar directamente al cadáver. Renault tuvo que usar el estúpido método de hornear para derretir lentamente el hielo. Cuando los cúbitos de hielo dentro del cadáver se derritieron, el cadáver pronto se convirtió en una gran masa de carne y el autobús blando se derrumbó en el suelo. Parecía que el hielo se había derretido enormemente dañado el órgano interior. Moho se sostuvo la empuñadura de la espada insertada en la pieza bucal y sacó la espada con fuerza, pero fue una pena que aparecieran numerosos hoyos y hoyos en el cuerpo de la espada, y los espacios del ancho de los dedos incluso estaban corroídos en algunos lugares. Del cuerpo de la espada se vio muy afectado. Obviamente, después de que la hoja se perfora en el cuerpo del insecto venenoso, inevitablemente entrará en contacto con el veneno, lo que hará que la hoja se corroa, y esta espada queda completamente abolida. La expresión de Moho se era un poco triste, en esta batalla perdió dos espadas de las que se había aprovechado, y todavía usó un arma durante mucho tiempo, ahora solo tiene una raga portátil en todo el cuerpo. Renault tomó la iniciativa de pasarle su espada cruzada. Tío Moho, puedes usar mi arma, esta espada cruzada jugará un papel más importante en tus manos, y mi habilidad no necesita un arma. Moho se pensó por un momento, asintió levemente con la cabeza y tomó la espada cruzada. Después de que el cadáver estuvo completamente descongelado, Moho se simplemente usó la espada destruida para cortar el cadáver. La piel del insecto venenoso era más dura de lo esperado. Le tomó un poco de esfuerzo a Moho se perforar la punta de la espada en ella. Después de descubrir esto, los tres inmediatamente se emocionaron. Obviamente esta piel es un material excelente para hacer armaduras de cuero. Ángela y Renault también vinieron a ayudar. Aunque se necesita más esfuerzo para perforar la epidermis, es relativamente fácil de cortar. Los tres trabajaron juntos y rápidamente despegaron la epidermis. Después de pelar la piel, el cuerpo se convirtió por completo en una mezcla de carne podrida repugnante y líquido, exudando un olor repugnante. Sin embargo, Moho se todavía estaba hurgando ansiosamente en la pila de carne podrida, y pronto encontró cinco sacos de veneno, tres de los cuales estaban vacíos, uno todavía tenía un poco de veneno y el otro estaba abultado. El material del saco de veneno no es tóxico y sus propiedades son sorprendentes, no solo es extremadamente resistente, también es muy elástico y no muestra ningún signo de rotura cuando se estira al doble de su longitud. Aparte de eso, Moho se no encontró nada, especialmente el spar de maná de alta calidad en el que tenía grandes esperanzas. Ni siquiera vio la sombra. Después de buscarlo varias veces, tuvo que dejar de buscar. Maná spar es un material muy mágico en este mundo. Todas las criaturas tienen una cierta probabilidad de producir maná spar. Cuanto más fuerte es la criatura, mayor es la calidad de maná spar y mayor es la probabilidad de generación de spar. Existe una teoría sobre su causa, debido a una coincidencia desconocida, el exceso de energía mágica en el organismo no se disipó por sí solo, sino que se precipitó y formó un espato mágico con el tiempo. El mástil mágico de alta calidad tiene una increíble variedad de usos y el rendimiento es extremadamente bajo, por lo que es extremadamente valioso. Algunos palos mágicos se pueden usar como medicinas. Después de triturarlos en polvo y tomarlos, pueden curar mágicamente muchas enfermedades. Según el entendimiento de Renault, este tipo de polvo puede fortalecer en gran medida el sistema inmunológico y hacer que la enfermedad se cure por sí sola sin medicamentos. Algunos palos de maná pueden mejorar la condición física, fortalecer el cuerpo e incluso prolongar la vida después de un uso prolongado. Algunos spars de maná son pociones naturales, una pequeña cantidad puede aumentar la velocidad de cultivo de maná, e incluso algunos spars de maná superiores pueden aumentar directamente el límite superior de maná después de tomarlos. Algunos spars de maná se pueden usar como fuente de energía para impulsar el horrible cañón de maná, pero el cañón de maná tiene requisitos muy exigentes para el spar de maná, y solo se puede usar spar de maná de muy alta calidad. La mayoría de los spars de maná tienen múltiples funciones, y cuanto mayor sea la calidad, mejor será el efecto. Algunas criaturas débiles ocasionalmente producen spar de maná, pero la calidad de este spar de maná es extremadamente baja, el efecto no es obvio y el propósito es relativamente limitado. Después de que se procesó el cadáver, Moho se cortó las ocho espinas venenosas de la piel del insecto venenoso, lo envolvió cuidadosamente con un trozo de piel cortada y lo guardó para su uso futuro. Entonces las tres personas abandonaron la zona. Un despertador orco negro se puso de pie y gritó en voz alta. Los orcos negros sentados en el suelo se pusieron de pie uno tras otro. Algunos orcos negros rápidamente comieron la barbacoa en sus manos y arrojaron sus huesos al suelo. Un gran grupo de personas partió en una manera ruidosa. Detrás de ellos, casi un centenar de cuervos de la selva negra volaron rápidamente desde las ramas circundantes, compitiendo por los huesos que dejaron las bestias negras. Muchos de los huesos todavía tienen un poco de carne desmenuzada. Para ellos, esta es una comida bastante buena. Los cuervos del bosque que habían arrebatado los huesos batieron sus alas vigorosamente, tratando de huir aquí con la comida, pero algunos cuervos del bosque de repente saltaron por un lado, con la intención de arrebatársela a la fuerza. El campo estaba en un lío, y una gran cantidad de el polvo fue arrastrado por el viento. El ronco chirrido continuó. Este lugar fue el lugar donde las tres personas terrenault mataron al Stonecracker. Los cadáveres del Stonecracker que dejaron fueron obtenidos por los orcos negros que los siguieron. Al ver que estos cadáveres todavía estaban relativamente frescos y sólo una parte de ellos fueron comidos por Lin-Ya, le arrebataron los cadáveres de la boca de Lin-Ya, compartieron una comida de hue de piedra asado y luego continuaron rastreando a Renault y otros. Basándose en las huellas dejadas por el olor, los orcos negros ya sabían que el enemigo eran tres humanos. Aunque es probable que haya un trascendente entre ellos, según las huellas dejadas en el hielo, el líder orco negro juzgó que el trascendente humano no era poderoso. Bajo el liderazgo del rastreador, los orcos negros copiaron a la perfección el camino de avance de los tres hombres, y no tardaron en llegar al arbusto donde fueron asesinados los insectos venenosos, en ese momento, Renault y otros acababan de salir. El rastreador olisqueó cuidadosamente con su fea nariz, y su rostro cambió repentinamente. Volvió la cabeza y gritó en voz alta en lenguaje orco. Todos los orcos negros se pusieron alerta de inmediato. Todos sacaron sus armas, y el sonido de la colisión de armaduras continuó sonando. Entonces el jefe de los orcos negros dio una orden, y uno que se despertó llevó a más de diez orcos negros al monte con cautela. Las bestias negras acababan de penetrar a más de 60 metros de profundidad, cuando el crujido de ramas y hojas al frotarse sonó de repente, dos enormes sombras verdes brillaron repentinamente detrás de los arbustos, y dos líquidos verde oscuro se precipitaron hacia ellos con la cabeza y el rostro cubiertos. La persona despierta en el frente sólo tuvo tiempo de dar un paso atrás, y una gran cantidad de líquido se derramó sobre su cuerpo, y los tres, cuatro orcos negros detrás de él fueron más o menos rociados por el líquido. Después de que el líquido cayera sobre la armadura de los despiertos, se escuchó un violento silbido, el metal se derritió instantáneamente y una parte del líquido se roció en la cabeza, el rostro y las manos desnudas. Entonces apareció una escena terrible. La piel de la persona despierta se derritió como una vela, revelando huesos pálidos, y luego los huesos se derritieron y su rostro instantáneamente se volvió horrible. En su mano derecha, el veneno incluso derritió la mayor parte de la palma de su mano, y dos dedos cortados cayeron al suelo. El despertador aulló frenéticamente, cayó al suelo y rodó desesperadamente. Después de algunas respiraciones, se quedó en silencio nuevamente. Los varios orcos negros detrás de los despiertos también lloraron, sus caras también estaban salpicadas de veneno e inmediatamente comenzaron a enconarse. En ese momento, la bestia negra podía ver exactamente qué era el enemigo, de hecho, era el aterrador insecto venenoso que habían encontrado los tres Terrenau, y todavía quedaban dos, obviamente más grandes. Resulta que no sólo hay un insecto venenoso en esta área, sino tres. Sólo por razones desconocidas, después de que los tres irrumpieron aquí, sólo regresó un insecto venenoso, y los otros dos regresaron después de un retraso, y se encontraron con los orcos negros que los seguían. Los orcos negros no pudieron evitar entrar en pánico. Los insectos venenosos frente a ellos eran obviamente extremadamente venenosos. Incluso los poderosos despiertos fueron envenenados instantáneamente, y fueron aún más incapaces de detener a los insectos venenosos. Sin embargo, antes de que pudieran decidir qué hacer, los dos insectos venenosos relincharon bruscamente, y después de contraer bruscamente sus cuerpos, de repente se expulsaron y se sumergieron en la multitud de bestias negras en un abrir y cerrar de ojos. Los orcos negros inmediatamente frieron la olla, algunos se volvieron y huyeron, otros tomaron armas para defenderse, los insectos venenosos fueron más rápidos que ellos y las dos sombras verdes comenzaron a moverse rápidamente entre la multitud. Aunque sus cuerpos eran enormes, sus movimientos estaban más allá de la imaginación. Cuando sus cuerpos se contrajeron y se retorcieron rápidamente, pasaron a los orcos negros casi instantáneamente y escaparon del corte de las armas. Cuando los dos insectos venenosos pasaron por el orco negro, usaron las espinas extremadamente verdes detrás de ellos para apuñalar al orco negro muy rápidamente. Después de que la punta de la espina tocó la armadura de metal, derritió un agujero en la armadura en un instante. Luego, el aguijón atravesó ligeramente la piel, y mientras el veneno derretía la carne, se inyectó silenciosamente otro líquido verde claro en sus cuerpos en la docena de agujeros redondos en la parte superior del aguijón que eran difíciles de detectar a simple vista. Después de completar todo esto, el insecto venenoso rápidamente sacó la espina venenosa y se arrastró hasta un orco negro. En este momento, la bestia negra cuya armadura fue perforada comenzó a gritar. Estos más de 10 orcos negros no se oponían en absoluto a los insectos venenosos. Todos fueron apuñalados en menos de 5 segundos. Solo un insecto venenoso fue cortado accidentalmente, pero solo quedó un rasguño blanco en la piel. Luego, el insecto venenoso se precipitó entre los arbustos rápidamente, así como así. Estas bestias negras no se atrevieron a quedarse mucho tiempo, gritaron y corrieron hacia atrás, no fuera que los dos insectos venenosos volvieran a rociarles ese terrible veneno. Pero disminuyeron la velocidad mientras corrían, sus manos y pies empezaron a sufrir calambres inconscientemente, e incluso la respiración se hizo difícil, luego de unos pocos pasos más, cayeron al suelo. Están todos muertos. Resultó que cuando la espina venenosa atravesó la piel, se inyectó una neurotoxina super fuerte en el cuerpo del orco negro. Cuando corrieron, esta toxina se extendió rápidamente por todo el cuerpo, destruyendo locamente los nervios del cuerpo y finalmente murió. El líder orco negro en la distancia fue testigo de todo el proceso por completo, y su rostro se hundió de inmediato cuando vio que el equipo era fácilmente sacrificado por los insectos venenosos. El líder gritó enojado, y los dos orcos negros inmediatamente llevaron un escudo pesado negro. El material del escudo pesado parecía ser madera. La longitud del escudo pesado era tan alto como dos metros, y el grosor era extremadamente grueso, excediendo los 20 centímetros. Su peso también es bastante sorprendente, y necesita dos orcos negros para llevarlo y caminar libremente. El líder tomó el escudo pesado con una mano en su mano izquierda, y golpeó unos pocos ligeramente. El escudo pesado que los orcos negros ordinarios apenas podían levantar, el líder era extremadamente liviano y manejable. El líder sostenía una lanza de metal negro de casi dos metros y medio de largo en la mano derecha y caminaba hacia el arbusto con un escudo y una lanza en la mano. De hecho, planeó destacar dos insectos venenosos. El líder levantó el pesado escudo frente a él y caminó lentamente entre los arbustos, girando la cabeza para mirar a su alrededor de vez en cuando. Si la brigada entra juntos al arbusto, los dos insectos venenosos probablemente elegirán escapar después de sopesar los pros y los contras. Sin embargo, si entra solo, los dos insectos venenosos definitivamente no ayudarán a salir a atacarlo. El líder se fue hundiendo poco a poco en los arbustos, su expresión se volvió cada vez más alerta y su paso disminuyó mucho. Wow, el roce de las ramas y las hojas sonó de repente, y dos figuras verdes emergieron de repente de los arbustos. Apareció el insecto venenoso. Además, un insecto venenoso estaba a más de 10 metros frente al líder, y el otro estaba detrás de él, atrapándolo. En el momento en que aparecieron los dos insectos venenosos, dos grandes venenos estallaron y lo rociaron. Pero el líder no entró en pánico, los músculos de su mano izquierda se hincharon repentinamente y su brazo izquierdo repentinamente se volvió dos veces más grueso, y luego golpeó el pesado escudo con un pumetazo cruel. El pesado escudo hizo un ruido fuerte como si hubiera sido golpeado con fuerza por un mazo, y en realidad voló hacia adelante, trayendo un fuerte viento y se estrelló contra el insecto venenoso que tenía en frente. Al mismo tiempo, una fuerte ola de energía mágica estalló repentinamente sobre el líder, y un fuego furioso se encendió de la nada detrás de él. Inumerables serpientes de fuego rugieron, lamiendo todos los objetos alrededor, y el aliento extremadamente caliente se extendió rápidamente. Un muro de llamas apareció detrás del líder. Este es un poder extraordinario. Este cacique es de hecho una persona extraordinaria. Entonces, frente al trascendente, el pesado escudo saludó al veneno, y detrás de él, el muro de fuego bloqueó el veneno, y el rayo lanzado por los dos insectos venenosos fue perfectamente resquebrajado por el trascendente. Al momento siguiente, el veneno golpeó el escudo pesado. Sin embargo, es sorprendente que el material del escudo pesado esté muy restringido del veneno. El veneno sólo corroe muchos hoyos poco profundos en la superficie del escudo pesado y el grado de corrosión es mucho menor que el de la armadura de metal. Al mismo tiempo, el veneno detrás del trascendente voló hacia la pared de fuego y el sonido del gas silbante se evaporó. La mayor parte del veneno fue completamente evaporado por la llama, y sólo unos pocos venenos pasaron a través de la pared de fuego. Estos puntos de veneno caían sobre la armadura del trascendente, y sólo corroían unos pocos hoyos invisibles. Obviamente, el material metálico forjado en la armadura también era muy bueno, con mayor resistencia a la corrosión, que era diferente a la armadura de los despiertos. El líder del trascendente movió su mente, y el muro de fuego comenzó a moverse rápidamente, corriendo hacia los insectos venenosos detrás de él, y los insectos venenosos silbaron mientras huían hacia los arbustos. Debido a la falta de poder espiritual de los trascendentes, el muro de fuego comenzó a derrumbarse gradualmente durante el movimiento, el muro de fuego se encogió mucho y los insectos venenosos reaccionaron rápidamente, y finalmente el muro de fuego voló con la cola de los insectos venenosos, sólo una parte de su piel se quemó. Y también encendió algunos arbustos. En el otro lado, el escudo pesado derribó dos arbustos en el camino, haciendo que el cielo se llenara de ramas y hojas volando y golpeando a los insectos venenosos del frente. El insecto venenoso comenzó a esquivar apresuradamente, encogiendo su cuerpo, torciendo su cuerpo frontal de manera extraña, y el pesado escudo pasó a su lado. Sin embargo, fue en este momento que el extraordinario esperó. Inmediatamente se paró sus pies en una estocada, y los músculos de su mano derecha se hincharon repentinamente. Luego dio un trago bajo, agitó rápidamente su brazo derecho y arrojó la lanza en su mano. Vigorosamente. La lanza negra salió disparada como un relámpago, y la punta de la pistola se rompió en el cuerpo del insecto venenoso en un abrir y cerrar de ojos. Lo atravesó, clavándolo al suelo con fiereza, y una gran cantidad de jugo verde pálido brotó de la herida. Resulta que este conjunto de ataques del extraordinario es en realidad una serie de ataques. Usó deliberadamente un escudo pesado para obligar a los insectos venenosos a abandonar el lugar. Este ataque es en realidad un movimiento en falso, y la lanza larga es un movimiento real. El insecto venenoso relinchó frenéticamente, y la voz era extremadamente alta y áspera, e incluso el orco negro que estaba en la distancia frunció el ceño. El extraordinario sonrió y avanzó a grandes zancadas. Mientras caminaba, extendió su mano derecha. Una luz roja se encendió, instantáneamente en la palma de su mano, convirtiéndose en una llama ardiente e inflamada rápidamente. Al final, una espada larga de llamas de dos metros de largo se condensó en la mano del trascendente, y las llamas brotaron del cuchillo. El trascendente parecía un dios de la guerra de las llamas, con un aura aterradora. Luego de ver esta escena, los insectos venenosos clavados en el suelo rápidamente relincharon, y era obvio que podían escuchar una sensación de pánico, ante un enemigo más fuerte y la amenaza de muerte, los insectos venenosos finalmente se asustaron. Su cuerpo luchaba frenéticamente, tratando de liberarse de la lanza, pero la lanza estaba insertada muy profundamente en el suelo, y los insectos venenosos no podían deshacerse de ella a toda prisa. Al ver a los trascendentes acercándose cada vez más, finalmente luchó por su vida. El insecto venenoso abrió sus piezas bucales al límite, y los círculos de dientes afilados se veían terriblemente terribles, y luego arrojó frenéticamente una niebla venenosa, tratando de evitar que el oponente se acercara, y una gran niebla venenosa se extendió y envolvió sus alrededores. En este momento, el trascendente de repente blandió el cuchillo de fuego, cortando un cuchillo extremadamente rápido, el cuchillo largo rápidamente a través del aire, mostrando una gran imagen secundaria roja. Cuando el cuchillo largo estaba a punto de caer, innumerables llamas salieron del cuchillo y la longitud del cuchillo de fuego se disparó instantáneamente a más de 7 metros, convirtiéndose en una aterradora hoja ardiente. Después de que Blazing Blare golpeó al insecto venenoso, hizo un boom y las llamas se abrieron. Numerosas serpientes de fuego tiránicas se retorcieron, y el lugar donde se encontraban los insectos venenosos se convirtió instantáneamente en un mar de fuego. Los insectos venenosos gemían frenéticamente, y todo su cuerpo fue quemado hasta los cimientos y quemado, aparecieron numerosas ampollas en la epidermis, al momento en que las ampollas estallaron, el jugo que brotó se secó instantáneamente por la alta temperatura. A medida que brotaba una gran cantidad de líquido corporal, su cuerpo comenzó a hacerse más pequeño gradualmente e incluso los ocho picos detrás de él se derritieron gradualmente. Después de luchar durante un tiempo en el mar de fuego, el insecto venenoso finalmente permaneció inmóvil, en ese momento había sido asado hasta convertirse en un cadáver arrugado y su tamaño se había reducido a más de la mitad. Con un movimiento de la mano derecha del trascendente, la llama ardiente se atenuó rápidamente y desapareció rápida y completamente. El otro insecto venenoso ya se había escapado muy lejos. El extraordinario volvió la cabeza y miró a lo lejos, sólo para ver una sombra verde moviéndose rápidamente entre los arbustos. Cuando se encontró con los arbustos que bloqueaban el camino, simplemente se estrelló contra él así. Para escapar por su vida, este insecto venenoso ni siquiera pensó en desvíos, por temor a que si se demoraba un poco más, el terrible enemigo lo perseguiría. El trascendente se quedó mirando por unos momentos y finalmente dejó de perseguir. Después de ver todo esto, las bestias negras en la distancia no pudieron evitar aullar de emoción, y cientos de gritos convergieron en un gran sonido. Después de que el terrorífico trascendente tomó acción, en sólo un minuto, dos poderosos insectos venenosos murieron y huyeron, y el trascendente actuó con extrema facilidad. Por el contrario, cuando los tres Renault se enfrentaron a un solo insecto venenoso, todos parecían estar al borde de un enemigo, devanándose los sesos para deshacerse del insecto venenoso. Esto muestra que el espacio entre los dos lados es tan grande que es imposible calcularlo. En un lóbrego desfiladero a tres kilómetros de distancia, el trío Renault miraba las llamas que se apagaban rápidamente en el maletero, sus rostros estaban llenos de conmoción que no se podía ocultar, en ese momento se escuchó un grito desde muy lejos. La bonita cara de Ángela cambió de color de inmediato y rápidamente dijo, me parece que escucho la llamada de un insecto venenoso. No? La expresión de Moos se volvió obviamente seria. No pudo evitar mirar hacia atrás. En la distancia, excepto por la vegetación superpuesta, no se podía ver nada. El bosque sombrío parecía una cueva devoradora. Él la sintió con la cabeza y dijo, yo también lo escuché. De hecho, es la voz de un insecto venenoso, pero no matamos al insecto venenoso? Hay un segundo insecto? El rostro de Renault también era feo. Debería ser el segundo insecto venenoso. En ese momento, había tantos sacos de veneno enterrados cerca de la planta mágica, sospeché que podría haber más de un insecto venenoso. Entonces los tres pensaron en otra pregunta al mismo tiempo. ¿Por qué el grito del insecto venenoso suena como, el llanto antes de morir? Obviamente, después de que se fueron, el segundo insecto venenoso regresó y luego llegó un nuevo grupo de enemigos, hubo una batalla entre los dos bandos y el insecto venenoso fue asesinado. Es probable que el enemigo sea su enemigo mortal, el orco negro. Esta conclusión no es difícil de sacar. Los black orcs tienen rastreadores, y la tribu black orcs que murió como hijo del cacique probablemente enviará otro equipo para perseguirlos. Esto también significa que este equipo de orcos negros no está muy lejos de ellos en este momento, y puede alcanzarlos en cualquier momento. Lo que es peor es que estos orcos negros pueden matar insectos venenosos en poco tiempo, lo que demuestra que es muy probable que sean extraordinarios. Una vez que los extraordinarios se pongan al día, los matarán fácilmente. Los tres se miraron y todos vieron la misma idea en las expresiones del otro. Había una clara expresión de preocupación en el bonito rostro de la niña, y miró a los dos hombres sin comprender. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Quieres volver a la entrada del cañón y pasar por alto estos peligrosos árboles bomba? Moho se miró a Renault y preguntó. ¿Qué piensas de Renault? Sin saberlo, a medida que las habilidades de Renault se volvieron cada vez más fuertes, no sólo ganó el poder del diablo, sino que incluso aprendió mucho de la sabiduría del diablo. Enfrentados a enemigos poderosos, Ángela y Moho se han revertido repetidamente las derrotas. También prestó más atención a sus opiniones, e incluso débilmente comenzó a guiarlo. Renault dijo categóricamente. Este cañón tiene más de mil metros de largo, y no podemos retroceder, de lo contrario es muy probable que la entrada del cañón sea bloqueada por los orcos negros. Miró los acantilados a ambos lados, que tenían casi 40 metros de altura, casi como cortados por un cuchillo y un hacha, eran extremadamente empinados y difíciles de escalar. Entonces finalmente tomó una decisión. Dimos la vuelta al acantilado y pasamos por alto el árbol de la bomba. La niña estaba desconcertada, sus ojos azul pálido estaban llenos de conmoción. No. Esto es demasiado peligroso. En caso de una caída, Moho se observó cuidadosamente el acantilado y negó con la cabeza. Es realmente demasiado peligroso. Apenas puedo encontrar un punto de apoyo adecuado en la pared de la montaña. Renault sonrió y dijo. Sin un punto de apoyo, podemos crear un punto de apoyo. El tono estaba lleno de fuerte confianza, y la gente no pudo evitar querer creerle. Después de una pausa, volvió a decir. Además, también podemos usar el árbol de bombas para aplastar a los orcos negros. Todo lo que necesitamos es. Describió su método en detalle, y los ojos de Ángela y Moho se iluminaron de inmediato. Después de llegar a un acuerdo, Renault dejó su mochila, sacó un montón de cuerdas retorcidas por las enredareras, la cargó en su espalda, caminó a través de la densa hierba en el cañón y caminó hacia la pared de roca a la derecha. Después de que Renault caminó hacia el lado del acantilado, tocó el muro de piedra con la mano, el muro de piedra era de color gris claro con muchas manchas negras y había muchas partículas rugosas en la superficie, que parecían ser una especie de granito. Levantó el pie derecho y pisó una roca ligeramente levada, agarró un pequeño escalón con ambas manos, trató de subir un escalón con fuerza con las piernas y los pies, y luego la roca debajo de sus pies se rompió repentinamente, y al instante cayó al suelo. Suelo, casi perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. La chica Poe se echó a reír, la apariencia de Renault en el momento era demasiado pobre, y formó un fuerte contraste con la retórica que acababa de declarar para crear un punto de apoyo. Reynolds golpeó la pared de roca con cierta vergüenza, extendió la mano derecha y se acercó a la roca entonces, apareció una escena impactante. La roca cerca de su palma se volvió instantáneamente rojo oscuro, y se volvió cada vez más roja, y finalmente se convirtió en magma líquido. Bajo el control de una fuerza misteriosa, el magma fluyó lentamente, formando gradualmente un escalón, y luego la roca se enfrió rápidamente, el rojo oscuro retrocedió rápidamente y pronto volvió al blanco grisáceo original. Este es exactamente el efecto de conducción de calor inversa. Después de matar al primer grupo de orcos negros, esta habilidad ha experimentado una segunda evolución, que puede tener efecto sobre la materia sólida. Confiando en esta habilidad mágica, fácilmente derritió la roca en magma. Renault solo tardó menos de 5 segundos en crear este paso, y después de que la habilidad evolucionó, la eficiencia mejoró enormemente y el maná consumido fue bastante pequeño. En cuanto a Ángela y Moose, los dos han sido completamente lentos. La niña tenía un rostro increíble y sus grandes ojos redondos, tartanudeó y preguntó. Renault, ¿tú, cómo lo hiciste? Renault estaba extendiendo su mano izquierda para dar un segundo paso, respondió sin mirar atrás, su tono fingiendo ser indiferente. Este es el poder del diablo. Un profundo asombro surgió de repente en los corazones de Ángela y Moose. Renault dijo que debe haber pasos, entonces hay pasos. El poder del diablo es demasiado terrible, y es tan fácil hacerlo, es como, el poder de la creación. Este tipo de potencia es realmente demasiado misteriosa. Aunque la verdadera potencia de combate de Renault no es tan buena como la del Black Hawk Kawaken Air, Moose está muy convencido de que lo extraordinario no puede hacer esto. Personas extraordinarias pueden derretir rocas, pero el resultado del derretimiento sólo puede ser destruir las rocas. Es absolutamente imposible de controlar tan finamente como Renault, y mucho menos crear escalones. Después de crear dos escalones, Renault comenzó a subir los escalones y cada vez que subía un escalón, se fundía en un nuevo escalón. Sólo paso a paso y paso a paso. En menos de cinco minutos, abrió a la fuerza una escalera en la pared de roca, que conducía a la cima del acantilado, y se veía natural, sin rastro de excavación en absoluto. Luego soltó la cuerda y levantó a los tres hombres con mochilas y armas llenas de diversos suministros, mientras Ángela y Moose subían los escalones. A continuación, Renault tiene una cosa más que hacer, que es destruir estos pasos, para no ser utilizados por los orcos negros que le siguen. El proceso de destrucción es mucho más fácil que la fabricación. No necesita tener en cuenta la estructura, la forma y la resistencia. Después de que los escalones se derriten rápidamente, se controla que el magma fluya hacia atrás y luego se enfría rápidamente. Después de terminar el trabajo de destrucción, los tres caminaron con cautela por el acantilado durante casi 100 metros, sin pasar por los extraños árboles del cañón que los hacían sentir asustados. De pie en el acantilado, sintiendo la brisa fresca entre las montañas y los bosques, Renault de repente se detuvo, y la chica que caminaba detrás de él no pudo evitar urgir en voz baja. Renault de repente se dio la vuelta y miró a la chica con ojos ardientes, la chica se sorprendió al verlo mirándolo, había una expresión antinatural en el bonito rostro de la chica. Renault dijo. Estamos tendiendo una emboscada a los orcos negros en el acantilado. Estás esperando aquí, bajaré y prepararé un regalo para los orcos negros. Lo dijo sin pensarlo, Ángela estaba un poco ansiosa, y le hizo una serie de preguntas. ¿Y si el acosador nos encuentra y nos bloquea en el acantilado? ¿Qué obsequios vas a preparar? Mientras Renault trataba la cuerda a una roca en la cima del acantilado, dijo. No te preocupes, cuando preparo el regalo, los orcos negros no pueden encontrarnos. La niña lo miró con recelo y siguió preguntando. La nariz de perro del cazador es muy sensible. Renault, ¿qué diablos quieres hacer? Renault sonrió y dijo. Quiero invitarlos a una gran comida, apúrate y dame toda la cecina en tu mochila. Al ver que él siempre estaba pensando en eso, la niña se negó a responder directamente a su propia pregunta, y finalmente se molestó. Renault. Dímelo claro. Mientras interrogaba, la niña dio un paso adelante y miró a Renault con una cara bonita, solo en este momento se dio cuenta de que Renault tenía un carácter particularmente malo, y a este tipo le gustaba mucho vender guanci. Frente a la atractiva chica rubia, Renault no pudo soportarlo más. Explicó honestamente sus pensamientos. Ángela miró a Renault enojada por un tiempo, y finalmente aceptó el plan. Después de que Renault ató la cuerda y estaba a punto de bajar, de repente recordó algo y miró a la chica con ansiedad. Eso, me puedes dar un poco de especia. La niña inmediatamente cubrió su mochila con vigilancia y negó con la cabeza violentamente. Detrás de ellos dos, Moose no dijo nada, pero negó levemente con la cabeza. En los arbustos, Black Org Superman sostenía una piedra verde del tamaño de un puño y la miraba con emoción, mientras varias personas despiertas junto a él miraban la piedra con envidia. Este es un spar de maná raro. Este insecto venenoso es tan poderoso que la calidad del larguero ciertamente no es baja. Después de jugar con el orco negro por un tiempo, puso la piedra en sus brazos y caminó hacia el cadáver de otro insecto venenoso irreconocible, después de algunas miradas, mostró una mirada pensativa, pero sus ojos se emocionaron más. Este insecto venenoso debe haber sido asesinado por ese humano trascendente, por lo que mientras atrapa a este humano, es muy probable que recolecte otro cristal mágico. Pensando en esto, su corazón está caliente. Cerca del cadáver de este insecto, también se encuentra el cadáver de otro ciervo de cuernos negros, con una gran cantidad de seda en la superficie. Si los tres Terrenaut estuvieran aquí, definitivamente inferirían más cosas. Obviamente, cuando los tres insectos venenosos salieron a cazar juntos, cazaron con éxito al veñado de cuernos negros. Luego, un insecto venenoso se apresuró a regresar para proteger la planta mágica, y los otros dos insectos venenosos fueron los responsables de transportar a la presa de regreso, pero debido a que la presa era pesada, los dos insectos venenosos fueron un paso más lentos. El propósito de transportarlos de regreso a su presa es precisamente para alimentar a las plantas mágicas. Porque la mayoría de las plantas mágicas son plantas que comen carne y beben sangre. El extraordinario agitó una gran mano, y los aguakeners inmediatamente gritaron fuerte, y el enorme equipo partió de nuevo. El acosador caminaba al frente, y uno despierto guiaba a un grupo de orcos negros dispersos para protegerlo. La nariz roja ridículamente gorda del acosador se movía de vez en cuando, a veces incluso tirada en el suelo, su nariz casi pegada al suelo, ligeramente olfatear las moléculas de olor restantes. Bajo el liderazgo del acosador, el orco negro llegó al desfilarero poco después, y tan pronto como entró en la entrada del desfilarero, el acosador olió profundamente varias fragancias. Para ser precisos, es un olor carnoso, y hay al menos 20 tipos, que incluyen, entre otros, venado con nudo negro, burro de roca agrietado, cuervo de madera, paloma manchada y calao. La mayoría de ellos son aves, y él puede te distingue muchos sabores. El cazador estaba muy sorprendido, ¿cómo podía haber tantos pájaros? Ellos, ¿están celebrando una reunión de barbacoa en el frente? Adivinó bien, esta conferencia de barbacoa es exactamente lo que Renault preparó para los black orcs. En cuanto a por qué la mayor parte es carne de ave, Renault dijo, ¿por qué estos pájaros son los más estúpidos y los más fáciles de matar? No solo no huye cuando lo ve acercarse, incluso se atreve a mirarlos fijamente qué tan bueno es volar. ¿A quién horneas si no horneas? Si estos pájaros pueden hablar, protestarán con dolor. ¿Te provoqué? ¿Me hornearás de un vistazo? No seas demasiado dominante. Renault tiene mucha confianza en esto, porque estos pájaros se ven más deliciosos, además, no existe una ley de protección de la vida silvestre en este mundo, él puede asar a quien quiera. Su apetito se ha vuelto extremadamente vigoroso desde que entró el poder mágico, por lo que en el camino, Renault está pensando en qué comer todo el día, y quiere probar todo cuando lo ve, y tratar de ver si sabe bien o no. Una vez que se fortalece el poder mágico, la caza de Renault se vuelve cada vez más conveniente. Una vez que cualquier animal camine dentro de los 40 metros a su alrededor, siempre que use conducción de calor inversa a tiempo, se quedará mirando quién está en llamas. Cuanto más pelo, más rápido se quemará. Los mamíferos suelen ser más inteligentes. Cuando tres personas están cerca, comienzan a huir desde una gran distancia, pero la mayoría de las aves no. Debido a que vuelan y viven en ramas altas, el juicio de la distancia segura es muy diferente al de la lactancia. Animal. Así que todo tipo de aves en la selva negra han sufrido. Además, tienen tantas plumas que una vez que se incendian, no pueden volar en absoluto. Se convierten en pollos asados a una velocidad asombrosa, y se han convertido en platos para tres personas. Después de satisfacer la comida y la ropa básicas, Renauld comenzó a buscar un nivel más alto. Comenzó a desarrollar más formas de comer. Además de usar la capacidad de asar directamente, también se le ocurrió el asado al carbón, el asado de pizarra y varios estofados, hervidos y freír. Estos trucos hicieron que Ángela y Moos abrieran los ojos. Renauld también llevó con éxito a la niña a la zanja y estudió varias formas de comer con ella. Por lo tanto, este viaje de escape convirtió a Renauld en un viaje de comida viviente, especialmente después de derrotar al primer grupo de orcos negros que los persiguieron, viajaron por el camino e incluso recogieron tranquilamente algunas plantas como especias para enriquecerse. Hay un dicho que se llama ¿Quién pueda darme carne? Escucharé a quien, Ángela y Moos son cada vez más obedientes a Renauld, esta es también una de las razones importantes, con Renauld, comer carne puede ser completamente aburrido. Cuanto más caminaba el acosador hacia el cañón, más aparecía la fragancia, y no podía evitar tragar su saliva salvajemente bajo esta seductora fragancia, solo sentía hambre en el estómago y no podía concentrarse. Durante el período de persecución del enemigo, los Black Orcs no tenían tanta vida como el trío Renauld, era bastante difícil confiar en la caza para satisfacer las necesidades de cientos de grandes barrigas. Por lo tanto, para los orcos negros, una comida hambrienta es simplemente una comida común, y no es una exageración describirla como un viento de comida y dormir en la calle. Después de viajar una cierta distancia en el cañón, incluso los otros orcos negros hambrientos olieron el aroma de la barbacoa, y hubo una conmoción extremadamente obvia en el equipo. Las bestias negras no son estúpidas, y pronto pensaron en la fuente de la fragancia. Sin duda, deben ser esos humanos los que están asándose. En otras palabras, mientras alcancen a los humanos, no solo podrán completar la tarea, pero también disfrútenlo una cena de barbacoa. Después de pensar en esto, los orcos negros inmediatamente aceleraron, incluso los trascendentes hicieron lo mismo. Pronto estas personas llegaron frente al extraño árbol. Vi que en el desfiladero de 20 metros de ancho, 6 o 7 árboles extraños se levantaban del suelo, bloqueando el desfiladero con fuerza, si quieres pasar el desfiladero, debes pasar por el bosque. La altura de estos árboles es cercana a los 30 metros, las ramas son de color gris azulado, más gruesas que otros árboles, las hojas son extremadamente anchas y las copas están cubiertas de pelusa verde. Vale la pena señalar que las ramas están cubiertas con frutos esféricos negros grandes y pequeños, el número es de varios cientos, el fruto más grande tiene casi medio metro de diámetro, la superficie del fruto es desigual y tiene muchas espigas pequeñas. En ese momento, el olor a carne se hizo más intenso, bajo el estímulo de la deliciosa comida, todos los orcos negros comenzaron a ponerse verdes en sus ojos, y muchas personas incluso tenían la barriga retumbante. Esto es exactamente lo que Renault pretende organizar la conferencia de barbacoa. Cuando los orcos negros centran la mayor parte de su atención en la comida, naturalmente ignorarán más detalles. Bajo la cubierta de un fuerte olor a carne, incluso los cazadores apenas pueden oler otros olores. Por lo tanto, ninguno de los orcos negros notó que en el acantilado de la derecha, tres figuras estaban escondidas en secreto. Ni siquiera notaron que había muchas marcas extrañas alrededor del extraño árbol. En este momento, un orco negro de repente señaló la distancia con entusiasmo y gritó en lenguaje orco. Mirando a través de las grietas de los árboles, se puede ver vagamente un humo ligero que se eleva entre los arbustos a 100 metros de distancia, que es la ubicación de la conferencia de la barbacoa. En cuanto a por qué no se puede ver la figura, está claro que los seres humanos han notado a los soldados que los perseguían detrás de ellos, así que dejaron la barbacoa y huyeron. Algunos orcos negros inmediatamente gritaron y corrieron rápidamente hacia algunos árboles, y otros orcos negros los siguieron rápidamente. En este momento, el número de barbacoas debe ser limitado. Definitivamente no es suficiente para estos cientos de personas. Si va un paso más lento que los demás, significa que no puede hacer barbacoas y significa que tendrá hambre de un mientras. Los orcos negros pululaban. Bajo la influencia de esta atmósfera, incluso los despertados y los extraordinarios no fueron la excepción. Aunque sabían que como clase privilegiada, debían tener su propia barbacoa, pero no comieron demasiado en el camino. En este momento, también quiero comer una deliciosa barbacoa lo antes posible. Cuando el orco negro del frente acababa de atravesar la arboleda, sobrevino el pánico. Los frutos globulares del árbol se cayeron repentinamente en silencio y cayeron directamente del cielo. El trascendente orco negro más poderoso pareció sentir algo. Levantó la cabeza y miró hacia arriba. En el momento en que vio la fruta cayendo, su expresión cambió drásticamente. Todas las frutas se abrieron de repente, bum bum, aparecieron numerosas explosiones, como un gran trueno en el cielo. La cáscara de cada fruta estalló en docenas de pedazos en un instante y salió disparada por todos lados, el interior de la fruta se cubrió con una especie de bolitas duras y negras, y todas las bolitas también volaron en todas direcciones. Estas frutas resultaron ser como bombas. Estos árboles extraños resultaron ser árboles bomba. Los fragmentos del proyectil y la pequeña bola eran extremadamente rápidos, y se oía un agudo aullido al volar, casi como una bala. La velocidad de las balas es diferente. Algunas balas son más rápidas que la velocidad del sonido, y la energía cinética contenida en ellas es extremadamente grande. La mayoría de las balas tienen una velocidad ligeramente más lenta. Cada fruta produjo al menos cerca de 100 balas, y estos cientos de frutas produjeron decenas de miles de balas. Este pequeño espacio se inundó instantáneamente con armas y balas. Cuando volaron tantas balas, produjeron gritos y olas fuertes, que hicieron que la gente quisiera taparse los oídos. Antes de que el gran grupo de orcos negros pudiera reaccionar, innumerables balas atacaron desde todas las direcciones, e innumerables balas impactaron en sus armaduras, piel desnuda y otras partes desprotegidas. Entonces, en este momento, sonaron innumerables choques y una gran cantidad de gritos. Después de que la bala golpea la armadura, emite un fuerte sonido de percusión de metal. La bala más rápida penetra la armadura directamente y penetra en el orco negro. Aunque la bala más lenta no penetra, también dispara la armadura. Pozos grandes y pequeños. Después de que la bala golpea la parte desprotegida, también hará un ruido amortiguado. La bala inmediatamente penetra la piel y penetra en el músculo. Unas pocas balas con una fuerte energía cinética pueden incluso romper huesos. La gran mayoría de los orcos negros fueron alcanzados por al menos decenas de balas, aunque la mayoría de las balas no rompieron su armadura, una pequeña cantidad de balas que impactaron en el cuerpo fueron suficientes para causar consecuencias extremadamente graves. En particular, muchos orcos negros sintieron que los cascos estaban relativamente calientes y se los quitaron. Aparecieron hoyos grandes y pequeños en sus cabezas en un abrir y cerrar de ojos. Incluso a algunos orcos negros les rompieron el cráneo, y sus cerebros explotaron instantáneamente y murió en el acto. En este momento, la mayoría de los orcos negros se han convertido en tamices. La sangre azul claro brotó de la herida inmediatamente, y cada colador de orcos negros se convirtió instantáneamente en una fuente, y más de diez manantiales de sangre brotaron, y la escena fue extremadamente sangrienta. Unos pocos orcos negros tuvieron mucha suerte, y no hubo muchas balas alcanzando, sólo unas pocas balas disparadas en sus cuerpos, y sólo sufrieron heridas leves que no fueron fatales. Pero la mayoría de los orcos negros sólo tuvieron tiempo de soltar un grito, luego se convirtieron en un hombre de sangre y colapsaron en el suelo. Después de temblar por un tiempo, murieron en silencio. En esta ola de ofensiva de lluvia de balas, cuatro personas despiertas fueron tomadas con la guardia baja y murieron a causa de heridas graves. Sólo más de cincuenta orcos negros sobrevivieron por casualidad, pero de estos orcos negros, sólo más de veinte tienen cierta capacidad de combate, incluidos tres despiertos y extraordinarios. La reacción del trascendente es la más rápida. Cuando descubre que algo anda mal, inmediatamente protege su cabeza y rostro, y al mismo tiempo, la energía mágica surge, usando el poder trascendente para encender instantáneamente una capa de llamas para proteger el cuerpo. Los músculos de todo el cuerpo se hincharon rápidamente, mejorando enormemente la capacidad de resistir los golpes. Incluso si algunas balas golpean las partes desprotegidas, sólo penetran la superficie de los músculos y no penetran profundamente en el cuerpo. Por tanto, el daño que sufre el trascendente es muy leve y apenas afecta la efectividad del combate. Sin embargo, el trascendente no se relajó, sino que sintió una enorme amenaza. Debido a que claramente sintió una conciencia extremadamente violenta en el aire, también entendió a lo que se enfrentaba. Es un monstruo aterrador, un monstruo que incluso los extraordinarios difícilmente pueden competir, y sigue siendo un monstruo de tipo planta muy raro. Sí, es eso, no ellos. De acuerdo con el sentido común, los monstruos, como los monstruos que nacen incomparablemente violentos, atacarán salvajemente cuando vean cualquier criatura. Es absolutamente imposible que coexistan múltiples monstruos. Entonces, aunque hay varios árboles frente a ellos, sólo hay uno. Núcleo, y cada árbol es sólo el cuerpo del monstruo. Este monstruo mató a más de 200 personas de un solo golpe y destruyó fácilmente a la mayoría de las tropas de orcos negros. Era tan poderoso que era sorprendentemente poderoso. El corazón del trascendente se hundió, y un rastro de miedo apareció en su rostro moreno. Sabía que definitivamente no era el oponente del monstruo, incluso si era un trascendente que dominaba el poder de la trascendencia, no tenía plena seguridad. Para salvar su vida. Al momento siguiente, el monstruo se movió. De repente, todo el árbol comenzó a temblar violentamente, y docenas de gruesas raíces negras de árboles repentinamente salieron del suelo, enrollando incontables tierra y grava. La longitud de las raíces de los árboles es generalmente de más de 15 metros, y es sorprendente que las raíces de los árboles estén cubiertas de picos que se extienden más allá de la palma de la mano, y tan pronto como aparecen las raíces de los árboles, rápidamente ruedan hacia los orcos negros. Que aún sobreviven. El trascendente rugió salvajemente, las llamas en su cuerpo se dispararon en un instante, y toda la persona se convirtió en un enorme hombre de fuego, corriendo hacia el camino. Pero la reacción del monstruo no fue lenta, y las cuatro raíces gruesas inmediatamente nadaron hacia lo trascendente, muy rápido. El extraordinario rompió la lanza de metal en su mano hacia adelante, con un golpe, la lanza golpeó las raíces de los tres árboles y las hizo girar, pero todavía había una raíz de árbol que venía detrás de él, tratando de enredar al trascendente con fuerza. La raíz del árbol sólo tocó la llama de lo trascendente, y se quemó instantáneamente, y la superficie se volvió negra como boca del lobo, pero las raíces rodaron directamente hacia adentro independientemente. El extraordinario gritó enojado, y una hoja de fuego se condensó instantáneamente en su mano derecha. Mientras corría hacia adelante, cortó ferozmente la raíz del árbol detrás de él. Un trueno amortiguado van sonó y la hoja de fuego estalló en un gran grupo de llamas, fue como una pequeña explosión en el aire, y una gran corriente de aire se esparció por todos lados. Estas fuertes corrientes de aire no sólo bloquearon las raíces del árbol, sino que también impulsaron en gran medida a un puñado de trascendentes, acelerando enormemente su velocidad de carrera, lo que demuestra que el uso del poder trascendental por parte de los trascendentes es bastante inteligente. En ese momento, los otros orcos negros estaban todos enredados por las raíces, y su velocidad de reacción era más lenta que la del trascendente, frente a las raíces omnipresentes, fueron atados sin resistir unas cuantas veces. Varias personas despiertas no son una excepción, en comparación con los orcos negros ordinarios, los monstruos sólo usan unas pocas raíces de árboles más. Una vez que las raíces del árbol enredaron a la presa, comenzaron a encogerse, y cuanto más se enredaban, las espinas en la superficie de las raíces del árbol perforaban rápidamente el cuerpo del orco negro. Las bestias negras de repente aullaron frenéticamente y comenzaron a luchar desesperadamente, tratando de deshacerse de las raíces, pero la fuerza de la lucha pronto se debilitó mucho y los gritos obviamente se redujeron. No hay duda de que debe haber toxinas paralizantes en los picos. Después de resolver a los otros orcos negros, el monstruo comenzó a lidiar con lo sobrenatural. Obviamente, también se dio cuenta de que lo sobrenatural era el mayor enemigo, por lo que usó tantas raíces como le fue posible. Más de una docena de raíces de árboles vuelan por todo el cielo, rodando rápidamente hacia lo trascendente. Estas raíces de árboles cooperan entre sí para formar una red de cielo y tierra, sellando todas sus direcciones de escape. El rostro del trascendente cambió drásticamente, sabía que si no podía detener las raíces del árbol, se convertiría en el fertilizante de los monstruos, por lo que inmediatamente tuvo la mente para luchar por la vida. El extraordinario dio un paso hacia adelante con su pie derecho, y las plantas de sus pies de repente estallaron en llamas, el sonido chillón del flujo de aire sonó y su cuerpo se elevó hacia el cielo, elevándose más de 5 metros en un abrir y cerrar de ojos. Ojo. De hecho usó energía mágica para crear una pequeña explosión en las plantas de sus pies y saltó alto con el empuje de la corriente de aire. Este cambio repentino tomó al monstruo por sorpresa, la mayoría de las raíces del árbol barrieron desde debajo del trascendente sin tocar a la presa. Pero el monstruo se ajustó rápidamente, las raíces de los árboles de abajo cambiaron inmediatamente de dirección y persiguieron al trascendente, mientras que las raíces de los árboles de arriba azotaron a la presa con fiereza. Solo uno segundo después, la red de raíces de los árboles tomó forma nuevamente, encerrándolo extraordinario. Cuando las raíces del árbol sobre su cabeza cayeron rápidamente, el trascendente sintió la fuerte presión del viento, pero no entró en pánico, y un cuchillo ardiente se condensó instantáneamente en sus manos izquierda y derecha, cortando vigorosamente las raíces del árbol. Se produjo una explosión más grande. Las raíces del árbol fueron cortadas por la cuchilla de fuego y la superficie se quemó en tono negro. Incluso una raíz del árbol se desprendió y una gran cantidad de líquido blanco lechoso se derramó de la fractura. Sin embargo, el trascendente tampoco obtuvo ningún beneficio. Bajo el impacto de la explosión, su cuerpo cayó hacia abajo. Y debajo de él, casi diez raíces de árboles han formado una red apretada. El extraordinario rugió salvajemente, y el maná restante en su cuerpo se derramó. Con una fuerte fluctuación de maná, las llamas se elevaron de repente y las llamas ardientes se precipitaron de cinco a seis metros de altura. Toda la persona del trascendente se convirtió instantáneamente en una enorme bola de fuego, y en un radio de diez metros, había aún más calor. Al momento siguiente, la bola de fuego tocó la red de raíces de los árboles, bajo la alta temperatura, las raíces del árbol se quemaron instantáneamente, la humedad se perdió rápidamente y luego se quemó. El monstruo pareció sentirse mal e inmediatamente disipó la red de raíces, y las raíces ardientes se deslizaron en el suelo, tratando de extinguir las llamas. Finalmente apareció una ruta de escape frente al trascendente, y corrió hacia adelante sin dudarlo, en ese momento su maná estaba a punto de agotarse y las llamas de su cuerpo se atenuaron rápidamente. Después de correr siete u ocho metros, la llama desapareció por completo, en ese momento el monstruo soltó las raíces de los otros orcos negros, persiguiendo al trascendente, y quiso atrapar nuevamente a esta presa más gorda. Una gran cantidad de sangre azul claro permaneció en las púas en la superficie de las raíces de estos árboles, luciendo extremadamente horrible. Después de sentir el sonido del viento detrás de su cabeza, el trascendente movilizó apresuradamente la energía mágica casi seca en su cuerpo y la reunió en su pierna. Los músculos de su pierna derecha se hincharon instantáneamente, y luego pateó su pie derecho vigorosamente en el suelo. Y saltó de nuevo. La figura trascendente corrió hacia adelante, la raíz del árbol lo persiguió, los dos lados lo persiguieron y huyeron, aunque la distancia se fue estrechando lentamente, la raíz del árbol no pudo atraparlo. En este momento, el trascendente miró hacia atrás rápidamente, y vio claramente que más de la mitad de estas raíces de árboles se habían estirado, es decir, mientras corriera otros 20 metros, estaría completamente fuera del rango de ataque. De las raíces de los árboles. Para esta distancia de 20 metros, solo necesita menos de 2 segundos, y la raíz del árbol es absolutamente imposible alcanzarlo en estos 2 segundos. Pensando en esto, el trascendente no pudo evitar sonreír. Sin embargo, se rió demasiado pronto. En el acantilado de la derecha, los 3 Renaul que se esconden detrás de la piedra los han estado mirando durante mucho tiempo. El asombroso poder de combate de lo extraordinario los aturdió a los 3, y la aterradora fuerza del monstruo los aturdió aún más. Un ejército de orcos negros con más de 300 personas fue aniquilado casi por completo en solo un minuto, y el único trascendente superviviente hizo todo lo posible para encontrar una oportunidad. Sin embargo, Renault ha decidido cortar esta línea de vitalidad con sus propias manos. En el espacio del alma, el libro de la termodinámica apareció de repente, y las páginas del libro pasaron rápidamente, revelando la segunda página, y un grupo de matrices de runas doradas se suspendieron sobre las páginas. Este conjunto de matrices de runas es exactamente convección térmica inversa. De hecho, antes de la aparición de las nuevas habilidades, Renault había adivinado débilmente. Después de todo, como un perro de ingeniería, él sabe que hay tres formas de transferencia de calor. Conducción de calor, convección de calor y radiación de calor. Conducción de calor inversa ha aparecido, y ha aparecido convección de calor inversa es una cuestión de rutina. El efecto de la nueva habilidad también está dentro de sus expectativas. Convección térmica inversa puede crear un fluido mágico, que puede revertir la transferencia de calor durante el flujo del fluido. Este fluido puede absorber calor del entorno para formar un fluido a alta temperatura o liberar calor al entorno para formar un fluido a baja temperatura. Y lo que hace feliz a Renault es que la convección térmica inversa es una habilidad de ataque, el fluido que crea puede atacar directamente al enemigo y el rango de acción está mucho más allá de la conducción térmica inversa. Sin embargo, la convección térmica inversa aún no está completa y solo puede afectar al gas. La energía mágica fluyó locamente hacia la matriz de runas, y después de pasar a través de las runas, saltó a más de 10 metros frente a Renault. Un flujo de aire con un diámetro de más de 4 metros y una longitud de más de 5 metros fue bloqueado por su poder mental. En el momento siguiente, Renault hizo un movimiento. El flujo de aire voló hacia adelante en silencio. A medida que Renault advertía más y más maná, la velocidad del flujo de aire se hizo cada vez más rápida. Se acercó rápidamente a la velocidad del sonido, pero bajo la acción de la runa, solo hizo un ligero ruido. Aullido. En el proceso de fluir, el flujo de aire intercambia continuamente calor con el aire circundante, transfiriendo energía térmica, y la temperatura es cada vez más baja, y rápidamente se convierte en un flujo de aire extremadamente frío. En menos de un segundo, el flujo de aire voló a una distancia de más de 100 metros, corriendo hacia el sobrehumano que corría salvajemente con un gran escalofrío. Cuando el flujo de aire se acercó a 30 metros, el trascendente se dio cuenta de que algo volaba hacia él rápidamente, rápidamente giró la cabeza y miró a su alrededor, queriendo ver qué era. Pero no vio nada, estaba un poco perplejo. Si no hay nada, ¿por qué hay un sonido? Al momento siguiente, el trascendente se despertó repentinamente, y un rastro de miedo apareció en su rostro. Quería cambiar la dirección de la carrera, pero ya era demasiado tarde. En este momento, el flujo de aire extremadamente frío finalmente cayó, en ese momento sintió una sensación de pinchazo en su piel y el enorme impacto del flujo de aire cayó sobre su espalda, tirándolo al suelo. Entonces el aire frío se extendió, y el trascendente de repente sintió como si hubiera caído en la cueva de hielo, no, estaba más frío que la cueva de hielo. En el espacio del alma de Renault, una extraña runa parpadeó y se produjo un cambio de fase. Un gran trozo de escarcha se condensó en un instante, y se arrastró por todo el cuerpo del trascendente. También apareció una capa de escarcha en el suelo en un radio de 5 metros. En ese momento llegó el frío invierno. El trascendente quería levantarse desesperado, sabía que si no podía levantarse a tiempo, esas raíces de los árboles que amenazaban la vida lo enredarían y nunca podría levantarse. Pero tenía demasiado frío. El aire frío penetraba a través de la armadura, a través de la ropa, a través de la piel, y se infiltraba en la médula ósea, haciendo que su cuerpo se tensara gradualmente. Su cuerpo tembló involuntariamente y sus músculos comenzaron a temblar espontáneamente para generar calor para combatir el frío severo. En este momento, lo extraordinario echa de menos el poder extraordinario y la llama ardiente. En este momento las raíces también se acecharon, y en el momento en que fueron expuestas al frío, aparecieron grandes parches de escarcha en la superficie de las raíces, que después de dudar un rato, las raíces siguieron avanzando. El trascendente miró a la distancia con desesperación, en este momento estaba a menos de 5 metros del día en que nació. Pero esta corta distancia de 5 metros es la distancia entre la vida y la muerte. Las raíces del árbol volaron hacia el trascendente, y después de enredarlo con fuerza, rápidamente arrastraron a la presa hacia atrás, y los monstruos parecieron no gustarles del terrible frío. Lo trascendente está muerto. En el acantilado, la chica rubia no pudo evitar animar y un gran robor apareció en sus mejillas blancas, en sus ojos, esta fue una victoria increíble. Los tres lograron resolver este ejército de más de 300 orcos negros milagrosamente sin un solo disparo, e incluso mataron a una persona extraordinaria. Debemos saber que todo el mundo humano tiene menos de mil trascendentes, y no hay más de 2,000 trascendentes en la raza de los orcos negros, ellos son los que verdaderamente están en la cima de la pirámide de poder. En ese momento, la niña realmente admiraba un poco a Renault, era una tarea absolutamente imposible, pero usó hábilmente la mano del monstruo para completarla con tanta facilidad. La sabiduría del diablo es realmente asombrosa. Incluso el viejo rostro de Moros, que siempre había sido inexpresivo, mostraba una sonrisa irresistible. Renault también sonrió, pero su mirada se fijó rápidamente en el monstruo debajo del acantilado, en ese momento, sus raíces estaban atando a los orcos negros, apretándolos en el barro uno por uno. Obviamente, los monstruos pretenden usarlos como fertilizante. En este momento, muchos orcos negros aún no han muerto, y sus cuerpos todavía están temblando levemente. En otras palabras, estos desventurados orcos negros sufrirán un trágico final enterrados vivos por los monstruos. Cuando los tres de Renault entraron en este desfilarero, antes de acercarse al monstruo, Renault sintió profundamente que algo andaba mal, porque la energía mágica frente a él era increíblemente violenta, nunca había visto este fenómeno. Al principio, Renault parecía emocionado y pensó que se había encontrado con Demonplant nuevamente, pero se dio cuenta de que no era el caso, porque la Demonplant era tan grande que nunca había oído hablar de una Demonplant que pesara más de unos pocos cientos de toneladas. Después de llegar al frente del extraño árbol, encontró muchas cosas mal. Por ejemplo, en el suelo o alrededor del árbol extraño, hay muchos fragmentos de fruta. En la pared de roca cerca del árbol extraño, hay hoyos y hoyos por todas partes. En el suelo debajo del árbol extraño, se pueden ver débilmente muchos fragmentos de huesos. Fue un silencio de muerte. Todas estas pistas llevan a una conclusión, este extraño árbol es un árbol carnívoro muy cruel. Así que Renault usó sus propias habilidades para probarlo. Cuando se escondió en un lugar escondido y quemó el extraño árbol con conducción de calor inversa, el extraño árbol arrojó algunas frutas bomba directamente y le dio una lección. Una gran cantidad de líquido blanco lechoso emergió del maletero, extinguiendo la llama ardiente. En este punto, el resultado es muy claro. Este extraño árbol de bombas es exactamente el monstruo legendario. Cuando los dos estaban tratando de encontrar a Moose, Renault también usó monstruos para asustar a la niña, pero solo unos días después, realmente se encontraron con un monstruo. Cuando los orcos negros vinieron tras él, Renault simplemente usó su plan y le dio al monstruo un festín de carne y hueso. Con su meticulosa disposición, el plan fue más sencillo de lo que había imaginado. El orco negro se basó en una gran cantidad de personas y saltó fácilmente a esta trampa mortal bajo la parálisis, y todo el ejército fue aniquilado. Más bien, el monstruo tiene docenas de raíces de árboles para usar, y ha estado ocupado durante un tiempo antes de enterrar más de 300 cadáveres en el suelo, y luego se calma. La tranquilidad se restauró en el cañón, como si la feroz batalla de hace un momento fuera solo una ilusión. Si no fuera por las grandes manchas de sangre azul claro que quedan en el suelo, me temo que otros nunca hubieran pensado que este humilde árbol extraño había matado a cientos de orcos negros con extrema crueldad. Es una lástima que cuando murieron los black orcs, la distancia entre los dos lados era de más de 70 metros, Renauld no se atrevió en absoluto a acercarse al monstruo, y el libro de la termodinámica apenas absorbió muchas almas. Solo el alma del trascendente es más fuerte, y apenas puede absorber un rastro de energía, pero después de una feroz batalla, la magia de lo trascendente se ha agotado y el libro de la termodinámica solo ha ganado un poco de poder mental. Después de bajar por el acantilado, Renauld miró al monstruo, su cuerpo inmóvil. Al ver esto, la niña preguntó con curiosidad. ¿Qué estás mirando Renauld? Renauld volvió la cabeza y le sonrió a la niña. Su sonrisa era extremadamente limpia. En este ambiente sombrío, sus dientes eran especialmente blancos, y luego preguntó. ¿Pueden comerlo los monstruos? Así es, Renauld tuvo la idea del monstruo. Aunque el monstruo trabajó duro para ayudarlos a matar al grupo de orcos negros, este tipo no solo no lo apreció, sino que también planeó matar al monstruo con agravio. Porque desde el punto de vista de Renauld, esta oportunidad es simplemente una oportunidad única en la vida. Para hacer frente a los orcos negros, los monstruos han entregado todas sus cartas de mano, consumido todas las bombas y reducido su efectividad de combate en un gran margen. Además, el monstruo de tipo planta es difícil de mover, o la velocidad de movimiento es muy lenta, incluso si tiene muchas raíces poderosas, Renauld confía en que con su habilidad especial, puede limpiar fácilmente al monstruo. Quería saber cuánta energía absorbería el libro de termodinámica si mataban al monstruo, y abriría la tercera página. Después de escuchar la pregunta de Renauld, los ojos de la niña se agrandaron y no pudo evitar gritar. ¿Estás loca? Desde el punto de vista de la niña, este monstruo es tan aterrador que cualquier intento de desafiarlo es muy, estúpido. Moho se también miró hacia arriba, y su expresión de repente se volvió mucho más seria. Obviamente, no estaba de acuerdo con esta loca idea. Renauld mostró una expresión de impotencia y tuvo que explicar sus pensamientos en detalle. Sin embargo, los dos todavía son un poco escépticos, pero la determinación de Renauld es muy fuerte. Para él, los monstruos deben ser asesinados y todas las oportunidades para mejorar las habilidades no deben dejarse escapar. Dios sabe si habrá otra ola de orcos negros persiguiendo soldados. Esta vez se encontraron con el monstruo y tuvieron suerte de destruir a los orcos negros, pero la próxima vez podría ser posible. Este mundo es demasiado peligroso. Solo mejorando la fuerza de uno lo antes posible podrá sobrevivir tanto como sea posible en el próximo viaje de escape. Renauld caminó hasta un lugar a más de 50 metros del monstruo y activó la habilidad conducción de calor inversa. La energía mágica en el cuerpo fluyó lentamente hacia la matriz de runas. En un área de más de 100 metros cuadrados, el suelo comenzó a calentarse lentamente. Bajo la condición de calentarse lentamente, su consumo de maná es muy pequeño, siempre que se le dé suficiente tiempo, no es difícil derretir las montañas y el mar. En poco tiempo, la temperatura del suelo en esta área había aumentado a más de 100 grados. En ese momento, Renauld liberó el control de su poder mental, permitiendo que el calor del suelo se condujera naturalmente en la dirección del monstruo. Por el lado de Renauld, a medida que el calor seguía acumulándose, la temperatura del suelo comenzó a disminuir gradualmente, y apareció una capa de escarcha en el suelo, y el calor de más lejos comenzó a conducirse. Pronto, la tierra bajo los pies del monstruo comenzó a calentarse, y el monstruo se sintió un poco incómodo gradualmente, notó que algo andaba mal, y con ansiedad arrancó algunas raíces del suelo y barrió al azar. También sintió una criatura en la distancia, pero debido a que la distancia era demasiado, las raíces del árbol no se pudieron alcanzar en absoluto. Con el paso del tiempo, la temperatura del suelo se hizo cada vez más alta, y el monstruo se volvió más insoportable. Las raíces del árbol comenzaron a deshidratarse. Tuvo que arrancar más raíces. Esta vez también sacó los cadáveres de muchos orcos negros. Se ha plagado de agujeros y se ve terrible. La tierra debajo de los pies del monstruo comenzó a secarse extremadamente, toda el agua se evaporó y la tierra se compactó en grandes trozos. Al ver que el ambiente empeora cada vez más, obviamente no conviene quedarse más tiempo. El monstruo pretende cambiar sus raíces, las raíces del árbol danzan, y los cadáveres subterráneos se despliegan. Antes de moverse, intenta empacar toda la comida lejos. En este momento, Renault aumentó repentinamente la entrada de maná, el suelo comenzó a calentarse rápidamente y el suelo lentamente se volvió rojo o oscuro. Se transfiere más calor a las raíces. Bajo la cocción a alta temperatura, sus raíces se han deshidratado severamente y una gran cantidad de raíces finas se han secado por completo, lo que lo hace sentir extremadamente incómodo. Aunque todavía hay muchos cadáveres que no han sido sacados, el monstruo decidió darse por vencido porque la tasa de pérdida de agua es demasiado rápida y puede ser potencialmente mortal si continúa allí. Entre la comida y la vida, eligió decididamente lo último. Sin embargo, la reacción del monstruo fue demasiado lenta. Esta es exactamente la estrategia que eligió Renault. Hervir la rana en agua tibia y usar un lento aumento de temperatura para paralizar al monstruo, haciéndole pensar que todavía hay mucho tiempo, y cuando realmente quiere irse, es completamente demasiado tarde. Renault levantó repentinamente las manos y la energía mágica de su cuerpo aumentó bruscamente. En ese momento, el suelo rojo oscuro se calentó bruscamente. El suelo finalmente se derritió. Detrás de Renault, Ángela y Moho se parecían tontos. Debido a que la escena es realmente un poco magnífica, no es sólo una pequeña obra como derretir el muro de piedra antes. Al ver cómo un trozo de tierra tan grande se derrite en un estado líquido, los alrededores también se vuelven extremadamente calientes, incluso el aire se distorsiona por el tostado, esta escena es simplemente impactante. Bajo el control del poder espiritual, el suelo líquido derretido fluyó rápidamente hacia el monstruo, y una ola de más de 10 metros de ancho apareció en el suelo, una ola de muerte formada por el suelo líquido. En ese momento, el monstruo finalmente entró en pánico y ya no pudo guardar comida. Arrancó locamente todas las raíces de los árboles, usando algunas de las raíces de los árboles para sostener el enorme tronco del árbol, y la otra parte de las raíces del árbol se insertó en el suelo distante. Encogiendo las raíces del árbol para mover el cuerpo. Pero un cuerpo tan enorme no es fácil de mover, la velocidad es muy lenta y es imposible evitar el suelo líquido que se mueve más rápido. Cuando el suelo líquido tocó las raíces de los árboles, las raíces secas de los árboles se encendieron directamente y una llama furiosa se elevó instantáneamente. A medida que pasaba más y más tierra líquida, más y más raíces de árboles se incendiaban y el fuego se extendía rápidamente. El monstruo estaba loco, enrolló la tierra con sus raíces y la amontonó frente a él, tratando de bloquear o cubrir la tierra líquida que se apresuraba, pero esto estaba destinado a ser un esfuerzo inútil y no pudo detener la penetrante tierra líquida. En ese momento, Renault ya sentía un cosquillo en la frente, síntoma típico de un consumo excesivo de energía mental, a una distancia tan larga no era sencillo controlar una gran cantidad de suelo líquido. Incluso si su fuerza mental no es débil, no puede permitirse un consumo tan grande. Cuando el suelo líquido rodeaba abrumadoramente el tronco de un árbol, el fuego finalmente se elevó hacia el cielo. Una gran cantidad de líquido blanco lechoso salió inmediatamente del maletero para apagar la llama, pero esto no fue más que una gota en el balde, bajo la cocción de la llama, el líquido se evaporó directamente. Cuando la tierra líquida tocó el segundo tronco de árbol, el fuego se descontroló y el monstruo enloqueció por completo, balanceó frenéticamente las raíces del árbol en llamas, agitando las llamas en el tronco, tratando de apagar el fuego. Pero este comportamiento estúpido avivó el fuego. Luego, el tercer tronco de árbol también se encendió y un humo espeso se elevó directamente hacia el cielo. En este punto, todos pueden ver que los monstruos están en peligro. Renault usó su propio poder para matar al terrible monstruo. Las llamas de los monstruos son cada vez más grandes, todas las raíces de los árboles se han quemado y ya no pueden moverse más. Solo pueden sentarse y observar las llamas trepar por el tronco y extenderse a lo largo de las ramas cruzadas hacia otros. Bañador. El monstruo de repente se convirtió en una enorme antorcha. Las ramas ardientes, caen constantemente del cielo y caen al suelo, las olas de calor se pueden sentir en un radio de 50 metros. En poco tiempo, el primer tronco de árbol se derrumbó y golpeó el muro de piedra de la izquierda, e innumerables ramas y hojas ardientes volaron desde la distancia, produciendo una corriente de humo negro. El siguiente es el segundo baúl, el tercer baúl. Cuando se derrumbó el último tronco de árbol, los tres supieron que el aterrador monstruo estaba completamente muerto. En este momento, el libro de la termodinámica en el cuerpo de Renault se movió repentinamente y se precipitó hacia el fuego sin siquiera pensar en ello. Ha aparecido el alma del monstruo. Ángela gritó de pánico y le dijo que se retirara rápidamente, pero la velocidad de Renault no se redujo en absoluto. Sintiendo la ola de calor que se aproximaba, Renault usó apresuradamente la conducción de calor inversa para crear un escudo de aire frío para proteger todo el cuerpo, lo que lo hizo sentir mucho mejor. Mientras haya una llama frente a él, inmediatamente usa su capacidad para transferir el calor, y el fuego se reduce instantáneamente a más de la mitad, y luego, bajo la supresión del aire frío, la llama se extingue instantáneamente. Desde la distancia, cuando Renault corría en el mar de llamas, dondequiera que corriera, las llamas se separaban automáticamente, cediendo, como si pudiera controlar las llamas. En este momento, Renault es realmente como un rey de las llamas. Esta increíble escena sorprendió a Ángela y Moose. Después de que Renault salió corriendo más de 20 metros, una enorme sombra negra frente a él desapareció repentinamente y desapareció en su cuerpo. En este momento, sintió una fuerte sensación de plenitud en el espacio del alma, como si una persona solo pudiera comer un gato de carne, pero apretó a la fuerza dos gatos. Esta es el alma del monstruo, la energía contenida en ella es tanta que hace que el alma se espacie por todas partes. Una luz dorada extremadamente deslumbrante apareció en el libro de termodinámica, y todo el libro estaba completamente envuelto en luz. Pasando la página directamente a la segunda página, la matriz de runas de convección térmica inversa creció rápidamente. A medida que fluye la luz dorada, aparecen varias runas nuevas en la matriz de runas. Convección térmica inversa ha evolucionado, y ahora puede tener efecto en líquidos. Sorprendentemente, el libro de termodinámica repentinamente pasó la segunda página, y la tercera página comenzó a vibrar violentamente, y la luz dorada se reunió en la nueva página. Algo sorprendente sucedió. La luz dorada se volvió lentamente azul oscuro y las páginas del libro se tiñeron de azul. Entonces el espacio del alma tembló violentamente y se abrió la tercera página. Un grupo de misteriosos fantasmas de matriz de runas apareció silenciosamente en la página del libro, como si alguien hubiera tocado una nota en la página con un sello. La sombra virtual de la matriz de runas colgaba sobre la página del libro, y los puntos de luz azul flotaban desde la página y se unían a la sombra virtual como una golondrina de pecho. La matriz de runas cambió gradualmente de virtual a sólida, un grupo de azul oscuro runas la matriz está condensada. Ha aparecido la tercera habilidad. Renault también tuvo la inexplicable sensación de que esta matriz de runas no tenía fallas y ya era una versión completa. Pero, ¿por qué los dos primeros conjuntos de matrices de runas son dorados, pero el tercer conjunto de matrices de runas se vuelve azul inexplicablemente? Después de concentrar su conciencia en la matriz de runas, supo el nombre de la matriz de runas, Momento Nam. También entiende por qué la matriz de runas es azul, porque la fuerza motriz de Nian no consume poder mágico, sino poder mental. Puede fortalecer en gran medida el poder mental para controlar el material, el control es más preciso y sutil y el consumo se reduce en gran medida. Al igual que la conducción de calor inversa, el poder mental no puede actuar directamente sobre el enemigo. Poder mental también hay muchas limitaciones, el punto más importante es que cuanto más rápido sea el objeto en movimiento, el consumo de energía mental aumentará exponencialmente, lo que también está destinado a ser incapaz de mover el objeto a gran velocidad. Según el teorema de la energía cinética, la energía cinética es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad. Si quieres tener suficiente poder destructivo, debes tener suficiente velocidad, pero Nian Power no puede hacer esto. Por lo tanto, aunque Nian Motive Force puede enriquecer los métodos de ataque, está destinado a estar más inclinado a las habilidades auxiliares, y la mejora de la efectividad del combate es relativamente limitada. Después de darse cuenta de esto, Renault estaba un poco decepcionado, pero estaba más emocionado. Porque a partir de hoy, matar con los ojos ya no es una leyenda. Lo que sorprende a Renault es que el poder mágico se ha disparado dos veces. Es importante saber que el cuerpo del monstruo contiene maná de rabia, no maná sin rabia. Esto demuestra que el libro de la termodinámica es capaz de convertir maná de rabia en maná sin rabia. Esto también hizo que Renault sintiera que el libro de la termodinámica es insondable. Sin embargo, el poder espiritual no ha crecido mucho, solo menos del 50%. Obviamente el poder espiritual del monstruo es muy inferior al poder mágico violento. En general, en esta batalla, los monstruos compitieron con los orcos negros, y Renault obtuvo el mayor beneficio. Él fue el ganador final. Después de volver su atención al mar de fuego, Renault agitó ligeramente su mano derecha, y la temperatura dentro de los 20 metros del radio cayó instantáneamente en una gran cantidad, y luego la temperatura siguió bajando. Se extinguió rápidamente, y la madera quemada en el suelo ni siquiera emitió humo negro, pero la superficie sí apareció una capa de escarcha. Esto se debe a que la temperatura de la madera quemada es demasiado baja y el vapor de agua en el aire encuentra condensación. Renault caminó alrededor del campo de fuego, dondequiera que fuera, la llama desapareció sin dejar rastro, en tan solo un minuto, el fuego se apaciguó por completo. Sorprendentemente, apareció una capa de cristales de vidrio negro en el suelo y la superficie era muy rugosa. Esta capa de vidrio es en realidad la sílice en el suelo, y su líquido fundido formará vidrio cuando se enfría. Debido a que el suelo está mezclado con muchas impurezas, el cuerpo de vidrio se vuelve negro. El aire en el desfilarero se refrescó, y todavía había un toque de humo y fuego, así como, el olor a carne, el olor a quemado, y el olor era nauseabundo. Los dos últimos olores provenían de los cadáveres de los orcos negros. En este momento, entre las cenizas y los bosques carbonizados por todas partes, había cadáveres de orcos negros quemados. En el fuego feroz, estos cadáveres sacados del barro por los monstruos se habían convertido en la barbacoa. Este grupo de orcos negros se topó con un monstruo bajo la tentación de un asado, al final el primero no comió el asado, sino que se convirtió en asado, el segundo no comió sangre y se convirtió en carbón. Además, debido al valor calorífico inusualmente alto del carbón de leña de la marca Monstruo, la temperatura de la llama también era muy alta. La armadura de la barbacoa orca negra se quemó para derretirse y deformarse, y la escena se veía terrible. En este momento Ángela y Moose también se acercaron, y los tres buscaron por todas partes en la pila de cadáveres, con la esperanza de encontrar el legendario cristal de demonio violento. El cristal de demonio violento también es una especie de espar de maná, pero este tipo de cristal de demonio proviene de los monstruos. En el proceso de absorber energía demoníaca violenta durante muchos años, los monstruos tienen una cierta probabilidad de condensar cristales demoníacos violentos. Como su nombre indica, este tipo de cristal mágico es muy violento. Después de ser estimulado, ocurrirá un fenómeno aterrador. La magia violenta puede explotar. En resumen, es la bomba de otra versión mundial. Sigue siendo puro y natural. Debido a las aterradoras características del cristal mágico loco, a menudo se convierte en los proyectiles de cañón del cañón mágico, como el terrible cañón mágico de atributo de fuego. Un disparo provocará una explosión violenta y se convertirá instantáneamente en un monstruoso interior. Un radio de decenas de metros. Fuego. Además de los cristales demoníacos violentos con atributos comunes como fuego, hielo, viento y suelo, también hay algunos tipos diferentes de cristales demoníacos, como los cristales demoníacos violentos venenosos, que son equivalentes a las bombas de gas en la tierra y también son una versión de la destrucción masiva en otros mundos. Las armas sexuales pueden envenenar fácilmente a toda la población de un pueblo pequeño. De vez en cuando habrá algunos cristales mágicos locos, como el legendario Laugin Magic Cannonball, que solo ha aparecido una vez en la historia. En una batalla entre humanos y orcos negros, el ejército humano usó cañones mágicos para disparar contra el ejército de orcos negros. Después de que casi mil orcos negros se rieran incontrolablemente, el ejército humano aprovechó la oportunidad para atacar a los orcos negros y destruirlos. Huyó. El efecto de risa es en realidad una maldición, por lo que la gente se refiere a este tipo de cristal mágico violento con efectos especiales colectivamente como el cristal mágico maldito. Por lo tanto, en este mundo, Fury Demon Cristal también es un material estratégico muy importante, y varios reinos compran Fury Demon Cristal a precios altos durante todo el año. Reynolds buscó entre las pilas de barbacoa, y cuando caminó hacia un lado de una pila de cadáveres, su poder mental de repente sintió algo, como si un punto de luz débil apareciera de repente en la oscuridad ilimitada. Esta extraña sensación lo hizo tolerar. Yo no podía ayuda pero uh. Reynolds cerró los ojos, se concentró y lo palpó con cuidado. En ese momento sucedió algo asombroso. Él vio un mar infinito de poder mágico. Esto es algo que nunca había encontrado antes. Parece que después de obtener el conjunto de runas de fuerza motriz de Nan, su poder mental ha experimentado un cambio mágico, finalmente rompiendo algún tipo de grilletes y viendo la magia por primera vez. El mar de energía. Sintió que su alma era como una enorme isla segura, dentro de un cierto rango alrededor de la isla, el mar de energía mágica apenas podía mantener el equilibrio. Fuera de este rango, el mar de poder mágico de repente se volvió extremadamente violento. Parecía haber innumerables turbulencias caóticas, vórtices grandes y pequeños e innumerables olas tormentosas. El poder mental de Reynolds salió cautelosamente y vagó libremente cerca de la isla segura, como un pez nadando en el mar. También descubrió que dentro del alcance de la isla segura, todo lo que veía era muy claro, pero fuera del alcance, el mar violento parecía estar envuelto en una capa de niebla, que parecía borrosa. Cuanto más lejos de la isla segura, cuanto más espesa es la niebla. Pronto Renault descubrió que había un arrecife débilmente en la niebla lejana, y no pudo evitar caminar unos pasos hacia el arrecife, tratando de ver con más claridad. Pero sucedió algo asombroso. La distancia entre Reefiel no ha cambiado de ninguna manera. Pero en sus sentimientos, esa cosa está claramente cerca, lo cual no puede estar mal. Renault dio algunos pasos de mala gana, pero la posición siguió siendo la misma. Finalmente estaba perdido, ¿cómo podría ser esto? Después de reflexionar un rato, pensó en una posibilidad asombrosa. El mar de energía mágica y el espacio en el que se encontraba no eran el mismo espacio. Esto muestra que el mar de energía mágica está ubicado en un espacio de diferentes dimensiones, y es probable que sea un espacio de alta dimensión. Sólo esta suposición es la más lógica. En este momento, Renault parecía estar empoderado, e instantáneamente quiso entender muchas cosas. Entendió el papel del poder mental. El poder espiritual es sólo un puente para comunicarse con el espacio de alta dimensión. Los seres humanos no pueden entrar al espacio de alta dimensión, pero pueden observarlo a través del poder espiritual. A través de este fenómeno se puede derribar otra conclusión. Cualquier objeto con cierta energía mágica formará una proyección en un espacio de alta dimensión. Por lo tanto, después de sentir la existencia de algo en el espacio real, aunque no conoce su ubicación específica, puede ver la proyección en el espacio de alta dimensión. En otras palabras, el arrecife que vio era en realidad una proyección de esa cosa en un espacio de alta dimensión. En el espacio de alta dimensión, el juicio de la distancia es diferente del espacio real. Al caminar de un lado a otro en el espacio real, la distancia sigue cambiando, pero en el espacio de alta dimensión, la distancia relativa no cambia. No es de extrañar que cuando use conducción de calor inversa, la energía mágica salte a una distancia en forma de salto. De hecho, esto no es un salto, sino la energía mágica en la alta dimensión. El espacio está interfiriendo con el espacio real. No es de extrañar que las leyes de la física en este mundo sean casi las mismas que las de la Tierra, pero hay poderes increíbles como poderes extraordinarios. Resulta que todo esto se debe al espacio de alta dimensión. En este momento, Renault finalmente comprendió la naturaleza de la magia. En ese momento, Renault tenía una idea runa vaga, o matriz de runas, quizás el poder más transformador en este mundo, no el llamado poder extraordinario. Según la información que aprendió de Moos, el trascendente utiliza un método llamado meditación de elementos para condensar el poder trascendente, y de esta manera, la energía mágica en el cuerpo se transforma en poder elemental como agua, fuego y viento. Renault entiende ignorantemente que hay una idea, este método de transformar la energía mágica en un poder extraordinario, parece ser, embarcarse en un mal camino. Pero en este momento no pensó demasiado, porque pensó en una forma de encontrar el arrecife. El espíritu de Renault se concentró de nuevo. En el espacio de alta dimensión, su poder mental comenzó a extenderse al lejano arrecife. Por primera vez, su poder mental salió de la isla segura y tocó la zona brumosa. En este momento, sólo sintió un zumbido en su cabeza. Una conciencia violenta lo envolvió por completo, y la conciencia se mezcló con una destrucción sin fin, y fue una destrucción pura extrema. No fue nada. Destruir por propósito, pero simplemente quiero destruir todo. Para empeorar las cosas, este tipo de conciencia de destrucción parece intentar arrastrar la conciencia de Renault al abismo sin fondo de la destrucción. Renault tuvo un presentimiento extremadamente malo. Si no podía deshacerse de la conciencia de la destrucción y escapar de este abismo aterrador, entonces su conciencia se perdería en él para siempre, y su cuerpo perdería completamente la conciencia. En otras palabras, se convertirá en un muerto viviente. La conciencia de Renault luchaba desesperadamente, tratando de deshacerse de la aterradora conciencia de la destrucción, pero no importaba cuánto luchara, siempre era difícil deshacerse de ella, siempre lo sostenía firmemente y arrastraba su conciencia rápidamente al abismo. Parecía que después de mucho tiempo, o sólo un momento después, el libro de la termodinámica en el espacio del alma de repente se movió levemente, y una corriente de energía mágica fluyó rápidamente fuera de la isla segura, envolviendo su poder mental. La energía mágica aísla el poder mental de la energía mágica que corre, y la conciencia de Renault se deshace instantáneamente de la conciencia violenta. Un miedo extremadamente fuerte surgió de inmediato en su corazón. No esperaba que el demonio violento fuera tan terrible, e incluso podría tragarse la conciencia. Su comportamiento en este momento fue realmente imprudente, y se apresuró a entrar en contacto con el maná corriendo sin ninguna precaución, y casi cae entre los muertos. Afortunadamente, el mágico libro de la termodinámica pareció percibir la crisis y lo ayudó a salir a tiempo. De lo contrario, probablemente nunca volvería a despertar, y el libro de la termodinámica le informó con precisión que estaba lleno de violencia violenta. Proteger la propia conciencia en un entorno mágico. Después de comprender el método correcto, Renault controló simultáneamente la energía mágica y el poder mental para formar un largo hilo, que rápidamente se extendió hasta el arrecife en la niebla. Después de entrar en el área de niebla, el maná y el poder mental comenzaron a perder gradualmente, como si fueran tragados por el maná furioso, cuanto más lejos de la isla segura, más rápida era la pérdida. Pero Renault no tenía la intención de rendirse, movilizó más maná y poder mental, y el hilo de seta se convirtió en un rayo de luz, viajando a través de la niebla a gran velocidad, disparándose rápidamente hacia el arrecife. Finalmente, el hilo de seta de la fuerza espiritual tocó el arrecife, y en el momento en que se tocaron, Renault vio su ubicación. Un sentimiento extremadamente misterioso le dijo que el arrecife estaba enterrado a seis o siete de profundidad bajo tierra. Entonces, ¿desenterrarlo a mano? Al momento siguiente, Renault vetó este enfoque. Porque tiene un camino mejor. El maná, como fuerza en un espacio de alta dimensión, puede interferir con la realidad, y el poder mental, como fuerza especial en un espacio real, también puede interferir con la realidad, aunque el alcance y la intensidad de la interferencia son mucho menores que los del maná. Pero eso fue sólo antes. Con man motive force, el efecto de interferencia del poder mental en la realidad finalmente ya no es de mal gusto. Por lo tanto, cavar es imposible cavar a mano, y es imposible cavar a mano en esta vida, y sólo con este pequeño poder mental podemos apenas mantener este estado de vida. La tercera página del libro de la termodinámica se abre automáticamente, y la matriz de runas azul oscuro poder de lectura se suspende sobre la página, y el poder mental fluye hacia ella. A cuatro metros de distancia, la tierra en el suelo era como ser atrapada por una mano grande e invisible. Comenzó a enrollarse capa a capa, tirarse a un lado y la tierra volaba. Rápidamente se amontonó un montón de tierra en el suelo, y también fue rápido. El aumento. Esta escena bastante fantástica inmediatamente atrajo la atención de la niña y Mose, y los dos se acercaron con curiosidad para mirar. Mian Power la velocidad de excavación es muy rápida y puedes mover grandes trozos de tierra con mucha facilidad. En sólo 10 segundos, se cavan dos metros de profundidad y aparece un gran agujero en el suelo. En ese momento, Renault se dio cuenta de los beneficios de la nueva habilidad. No sólo era extremadamente flexible de usar, sino que también se sentía como un dedo de un brazo y una rueda libre. En comparación con los escalones de roca anteriores, la velocidad era muchas veces más rápida. Si antes de este conjunto de runas, cavar era como un trabajo manual, ahora es como conducir una excavadora, y la eficiencia ha mejorado más de 10 veces. Renault no pudo evitar suspirar. Las matrices de runas producidas por el libro de la termodinámica son productos excelentes. Incluso el discreto Nian Motive puede usarse con tanta fuerza. Sólo, este estilo de pintura es realmente extraño. Originalmente, Renault estaba ansioso por poder ser como el extraordinario orco negro, podía condensar una larga espada de llamas entre sus manos y pies, o un pensamiento encendería un fuego furioso por todo su cuerpo, y su apariencia traería un variedad de imágenes de fondo al extremo. Cada segundo, cada segundo, cada segundo aire. Pero es una lástima que las habilidades que el libro de la termodinámica le dio vivo lo convirtieron en un acondicionador de aire humanoide, un secador humanoide, un chef de nivel divino y, un excavador humanoide. Hay más que novedad, pero no lo suficiente para ser genial. Además, todas son tareas de los sirvientes. No importa que tan bueno sea el desorden, la calificación también es muy baja. A medida que el pozo de lodo se hacía cada vez más grande, la sensación de Renault se hacía cada vez más clara y, aunque todavía no había visto esta cosa, sentía fuertemente que la cosa en el lodo contenía mucha energía mágica. Después de cavar unos metros de profundidad, su poder mental tocó algo, y en el momento en que lo tocó, Renault se sorprendió. Porque la densidad de energía mágica en esta cosa es muy alta. Este tipo de energía mágica es completamente diferente de la energía mágica en su cuerpo, parece existir en otra forma y es extremadamente estable, casi sin fluidez, como si se hubiera condensado en un sólido. Al instante entendió lo que era. Renault no pudo evitar mostrar su alegría, extendió su mano izquierda, y luego su poder mental se movió. Esta cosa se elevó desde el fondo del pozo y aterrizó suavemente en su palma. Tiene sólo la mitad del tamaño de un puño y la superficie está cubierta de barro, pero es increíble que sea increíblemente liviano y su densidad parece ser sólo un poco más pesada que el aire. Renault se siente como si estuviera sosteniendo una pluma. Con un movimiento de su mente, esta cosa flotó desde su palma, y la suciedad en la superficie cayó automáticamente, revelando sus verdaderos colores. Se ve como una esmeralda hermosa y brillante, la textura es extremadamente clara como el cristal y también exuda una atracción misteriosa. Una vez que los ojos de alguien se posan en ella, se sentirá fuertemente atraído. Moho se soltó. Espar mágico. Como Renault adivinó, realmente es un espar de maná raro. Sin embargo, el enfoque de Ángela es obviamente diferente al de Moho. La chica miró fijamente el maná con fascinación, y no pudo evitar exclamar. Es tan hermoso. Moho se pareció pensar en algo, con un rastro de duda en su rostro, preguntó un poco desconcertado. ¿Pueden los monstruos también condensar cristales de maná? Pero recuerdo que sólo hay cristales berserk en los monstruos, estoy equivocado, y, según los rumores, la apariencia del cristal mágico berserk y el espar de maná son muy diferentes. La superficie del cristal mágico berserk está bastante moteada y el interior también es muy turbio. No es tan puro y brillante como el espar de maná. Después de escuchar las palabras de Moho se, Renault y Ángela también se despertaron. Este cristal mágico de hecho no es un cristal mágico violento, sino un cristal mágico, por lo que es absolutamente imposible que provenga del monstruo asesinado por Renault. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene este espar de maná? Ángela vaciló y dijo, ¿podría ser el insecto venenoso asesinado por el orco negro? Renault estaba atónico. La inferencia de la niña es la única posibilidad. Él infirió el proceso completo en un instante. El trascendente mató al insecto venenoso, obtuvo el maná espar y lo llevó al cañón. Después de encontrarse con el monstruo, el trascendente no pudo escapar y quedó firmemente atado por las raíces del monstruo. Al final, el monstruo arrastró al trascendente al suelo y lo enterró vivo. Cuando el monstruo lo metió en el suelo, el mástil de maná se cayó y finalmente fue enterrado en el suelo. Después de comprender todo esto, Renault no pudo evitar suspirar, esta ola de orcos negros es realmente un ley x ven vivo. Corrieron todo el camino para enviar una ola de cabezas, no solo lo ayudaron a consumir la fruta bomba del monstruo, sino que también crearon una excelente oportunidad para que él matara al monstruo, y también le dieron un maná extra precioso. Todos son grandes personas. Este encuentro mágico también dejó a Ángela y Moose un poco estupefactos. Después de matar a los insectos venenosos, buscaron el espar de maná y no esperaban que el espar de maná llegara a sus manos de esta manera inesperadamente. Después de que la joven tomó el maná espar de Renault, se veía obsesionada y lo admiraba con atención. Aunque provenía de un gran noble, esta era la primera vez que entraba en contacto con maná espar tan cerca. Después de jugar con él por un rato, la niña preguntó con entusiasmo. Moose, ¿qué hace este mástil mágico? Moose negó con la cabeza. No lo sé. Maná espar generalmente tiene múltiples efectos. El efecto real necesita ser probado antes de que sepas. Pero estoy seguro de que uno de los efectos de este mástil mágico está relacionado principalmente con el veneno, o tiene un poderoso efecto de desintoxicación, o puede crear toxinas muy poderosas. La niña preguntó, ¿cómo debo experimentar? La expresión de Moose se mantuvo sin cambios, y escupió débilmente una palabra. Come. El rostro de la niña estaba sofocado, y Renault en el costado no pudo evitar reír. Después de que la niña miró la sonrisa en su rostro, un par de ojos grandes lo miraron inmediatamente, y la expresión en el rostro de Kiao parecía ira y resentimiento. Renault de repente se conmovió en su corazón, miró a Moose y dijo. Kio Moose, te haré dos espadas. Tanto Moose como Ángela se sorprendieron. Había una sospecha obvia en los ojos de Moose, pero no la cuestionó. La niña mostró una expresión exagerada. Renault, ¿estás bromeando, cuando aprendiste a forjar un herrero? Obviamente, ella estaba tomando represalias deliberadamente. Justo después de ser molestada por Renault, los ojos cuidadosos de la niña estallaron, y aprovechó la oportunidad e inmediatamente devolvió el color. Renault suspiró impotente, volvió la cabeza y miró al suelo del lado derecho, extendiendo suavemente su mano derecha. A lo lejos, una espada a dos manos quemada severamente deformada se estremeció repentinamente y voló hacia él desde el suelo, después de una distancia de más de 10 metros, se detuvo abruptamente y se cermió frente a Renault. Renault jugó este juego con mucha frialdad y de manera muy impresionante, después de ver esta escena, la niña no pudo evitar mostrar un toque de sorpresa en sus ojos, aunque su rostro todavía estaba marcado por el desprecio. Debo decir que aunque Nian motive force no es bueno peleando, es una habilidad de primera para fingir ser guay y guapo. Renault notó la expresión de la niña, secretamente sonrió y agitó su mano derecha intencionalmente, pero su expresión se volvió más herida, como si estuviera haciendo algo muy importante. Surgió el libro de la termodinámica en el espacio del alma, la primera página se abrió rápidamente y un grupo de matrices de runas doradas emitieron un tenue brillo. Conducción de calor inversa está activado. Una gran cantidad de energía mágica saltó del espacio de alta dimensión y comenzó la interferencia. La espada de dos manos rápidamente comenzó a calentarse, y la superficie de metal rápidamente se volvió de color rojo oscuro. A medida que la temperatura seguía aumentando, la superficie de metal se volvió cada vez más roja. Bajo la interferencia continua de energía mágica, la espada de dos manos finalmente fundido en una bola de acero fundido. De repente, había un grupo de acero fundido rojo ardiente flotando silenciosamente en el aire. Los ojos de la niña se agrandaron, su rostro ya no podía mantener la expresión de desprecio, mostrando una mirada de sorpresa. Pasando a la tercera página del libro de la termodinámica, un grupo de matrices de runas azul oscuro se elevó y apareció Nam Motive Force, pero la matriz de runas de conducción de calor inversa todavía colgaba en el cielo sobre el libro de termodinámica. Renault activa dos habilidades diferentes al mismo tiempo. Cerró los ojos e hizo un apretón virtual con la mano derecha. El acero fundido extremadamente caliente surgió y, bajo la acción de la fuerza motriz de Nian, el acero fundido se alargó lentamente y se convirtió en la apariencia de un embrión de espada. El poder mental se consumía constantemente, el lado izquierdo del embrión de la espada se retorcía y la empuñadura, la protección y la bola de peso aparecían gradualmente, mientras que el lado derecho se extendía gradualmente y la punta se volvía cada vez más afilada. Finalmente, una espada hecha de acero fundido apareció en el aire. Se parece mucho a la espada de Moose. La expresión del rostro de la niña se transformó en una profunda conmoción. Renault abrió los ojos y miró a Ángela rápidamente, sintiéndose cada vez más orgulloso en su corazón, luego apretó su mano derecha y la energía mágica surgió de nuevo. Una gran cantidad de calor se libera del acero fundido al aire, la espada se enfría gradualmente, el color rojo retrocede lentamente y la superficie se vuelve blanca grisácea. La espada está completamente formada. Renault también activó una nueva profesión, herrero. Sigue siendo una artesanía legendaria a mano alzada. Comience con un par de manos, todo el equipo depende de... Pero Renault es un poco extraño. El color del acero debería ser blanco brillante. Esto parece deberse a ciertas impurezas en el acero fundido que hacen que el color sea diferente. Después de terminar todo esto, le hizo un gesto a Moose, y la espada flotando en el aire flotó lentamente hacia Moose. Moose ya se veía aburrido, y al ver la espada pesada flotando, inconscientemente extendió la mano y agarró la empuñadura de la espada. En el momento en que comenzó, Renault inmediatamente retiró su poder mental. Moose solo sintió el hundimiento de su mano. Aprovechó la oportunidad para tirar de la espada sin pensarlo. Después de balancearla levemente unas cuantas veces, sintió profundamente que había algunos lugares en la espada que no estaban en armonía, y luego frunció el ceño ligeramente. Renault parpadeó y dijo en voz baja. Tío Moose, si algo se siente incómodo, puedo corregirlo de inmediato y lo arreglarán pronto. Su voz no es fuerte, pero el significado de las palabras es realmente arrogante, porque ningún herrero se ha atrevido a pretender brindar este tipo de servicio de modificación instantánea. Debes saber que esto no es una masa blanda, sino extremadamente dura. Acero. Después de escuchar estas palabras, la conmoción en el rostro de Moose se mezcló con extrañeza, tragó saliva, pero no habló, pero asintió pesadamente. Moose salió a dar cinco o seis pasos, posando en una posición de mano inicial parecida a un toro, saliendo alternativamente con los pies, el paso era extremadamente constante, la espada en su mano se balanceaba violentamente y sonaba el violento sonido de romper el aire. Uno después del otro. Antes de dar sugerencias para la revisión, Moose necesita probar la espada primero. Renauld miró de cerca los movimientos de Moose y el recuerdo del manejo de la espada en su mente cobró vida. Por otro lado, la chica rubia miró profundamente a Renauld. El peso total es un poco más pesado, lo mejor es reducir un poco el peso. El centro de gravedad está un poco hacia abajo, y la bola de peso debe reducirse un poco, y la longitud de la empuñadura también es un poco más corta. El grosor de la hoja fuerte debería ser más grueso. La fuerza es un poco débil ahora. ¿Sería mejor si la relación de la hoja débil pudiera reducirse un poco? Después de que Moose terminó su prueba de espada, presentó más de diez opiniones. Cuando Renauld blandió su espada con las manos vacías, hizo todo lo posible para restaurar las dos espadas que Moose tenía antes, junto con el control ultra eficiente y ultra fino de Nian Power, la diferencia entre la espada nueva y la vieja es muy pequeño, sin importar el color, casi completamente unánime. Por lo tanto, la mayoría de las opiniones presentadas por Moose son en realidad para el diseño de espada anterior, solo unas pocas uno o dos son para la nueva espada. Esto muestra que tiene mucha insatisfacción con la espada vieja, pero no puede modificar ya se utilizará. Ahora que hay una rara oportunidad de espada inmediata, Moose estaba obviamente muy emocionado, y dijo todos estos pensamientos que habían estado en su mente de una vez. Renauld también simplemente fundió la espada en el acto y comenzó a modificar una a una. El acero fundido fluía lentamente y, de vez en cuando, algunas gotas de acero fundido se separaban de la hoja y caían al suelo. Ángela miró una forma tan extraordinaria de forjar espadas, y no pudo evitar quedarse sin palabras. Después de que se completó la modificación, Moose tomó la espada pesada y comenzó una ronda de pruebas de espada. Después de deslizarla unas cuantas veces, sintió que esta empuñadura era muy fácil de manejar y no pudo evitar mostrar una expresión muy satisfecha. Sonrisa en su rostro. Renauld lo entendió todo de repente. Señaló un cuchillo pesado sin dudarlo. El cuchillo pesado se elevó en el aire y flotó rápidamente. Antes de llegar a Renauld, la hoja ya se había vuelto de color rojo oscuro. A continuación, tocará una segunda espada para Moose. Después de la primera experiencia, la segunda espada se completó más rápido. Lo que hizo que Moose sintiera increíble es que las dos espadas son exactamente iguales, sin importar el peso o los detalles de apariencia, parece que no hay diferencia, no puede distinguir las dos espadas. Incluso Ángela se sorprendió, y los dos se juntaron, comparando cuidadosamente las dos espadas, y se sorprendieron al mismo tiempo. Esta es exactamente una de las características especiales de Nian Motive Force, y Renauld solo lo descubrió durante el proceso de fabricación de la espada, a lo que llamó duplicación. Cuando ajustó el embrión de la espada de acero fundido, no estaba seguro del tamaño de la bola de peso, por lo que miró la primera espada. Sucedió algo muy extraño. La matriz de runas parecía sentirse igual que su voluntad, e incluso comenzó a ajustar espontáneamente el embrión de la espada de acero fundido. En este momento, Renauld tuvo la leve sensación de que, aunque la matriz de runas no tenía vida, no estaba completamente muerta. Tiene una espiritualidad única. Esto también significa que si Renauld tiene suficiente poder mental y poder mágico, es equivalente a una fábrica humanoide. Esta fábrica puede producir en grandes cantidades y también tiene una fabricación de precisión de alta gama. Incluso con capacidades de fabricación flexibles que rompen el cielo, la impresión 3D es un proceso que lleva cientos de años de retraso frente a él, y Neon Power es suficiente para tirarlo de decenas de miles de calles. Al pensar en esto, el corazón de Renauld saltó de repente. Como perro mecánico de la Tierra, sabía mejor que nadie lo que significaba. Esto representa la industrialización. Siempre que se le dé suficiente tiempo, puede ejecutar un sistema industrial con las manos vacías. Según el entendimiento de Renauld, en este mundo, el poder de combate individual de los orcos negros comunes supera al de los humanos, y el poder de combate de alto nivel también excede al de los humanos. Debido a que la base de población es el doble que la de los humanos, el poder de combate más alto de los trascendentes ya están por delante de los humanos. Los orcos negros ocupan sólo la mitad de la tierra del continente Gloria, pero pueden mantener al doble de la población, lo que demuestra que el nivel de agricultura también es más alto que el de los humanos. Casi todos los soldados orcos negros que Renauld vio en su camino para escapar llevaban una armadura bastante buena, lo que mostraba que su nivel industrial también era más fuerte que el de los humanos. En otras palabras, en esta era, los orcos negros han comenzado a aplastar completamente a los humanos. Es precisamente por esto que Renauld siempre ha tenido un gran temor en el fondo de su corazón, es decir, incluso si huyó a los dos grandes reinos en el sur, o al continente Shingra y más al sur. Tarde o temprano, los orcos negros llegarán a la puerta, y tarde o temprano, los humanos no tendrán lugar, e incluso, por los orcos negros, estarán al borde de la extinción. Si la mayoría de los humanos están extintos, ¿cuántos huevos habrá debajo de la cubierta? No importa lo fuerte que fuera, sólo podía esconderse en un rincón remoto y quedarse, esperando que el orco negro regresara. Pero ahora, en la desesperada oscuridad infinita, finalmente vio un rayo de luz. Eso es industrialización. Sólo la industrialización puede organizar a cada individuo de manera más eficiente y aumentar en gran medida la productividad. Sólo así los humanos pueden ganar más con menos y derrotar a los poderosos orcos negros. Renauld conoce lo que se llama un sistema industrial y también tiene un conocimiento general de los tipos de industria y sabe exactamente cómo debe proceder la industrialización. Nadie en este mundo tiene este tipo de perspectiva. En cierto sentido, esto es algo comparable al libro de la termodinámica. En este momento, el pensamiento de Renauld era extremadamente claro y sabía que tenía que hacer dos cosas a continuación. Lo primero es mejorar la fuerza y alcanzar el nivel de lo extraordinario lo antes posible. Con la ayuda del libro de la termodinámica, no será difícil lograrlo. Él cree que a medida que el libro de la termodinámica desbloquea más habilidades, una vez que alcance el nivel de lo extraordinario, con las habilidades misteriosas, definitivamente podrá aplastar lo extraordinario. La segunda cosa es que, una vez que tengas la fuerza suficiente, puedes ocupar un territorio y comenzar la gran causa de la agricultura. Pero hay una pregunta que necesita una seria consideración. ¿Dónde cultivar? ¿Continente resplandeciente? Esto es obviamente imposible. Los Black Orcs ocuparán completamente el Continental Flow en unos pocos años. La agricultura aquí es solo un regalo para los Black Orcs. ¿Continente Shingra y en el sur? La dificultad también es grande. Hay tres reinos humanos en este continente. Si eliges desarrollarte allí, es posible que los codiciosos nobles humanos te atrapen si mejoras un poco. Esos malditos aristócratas humanos son todos camarones de patas blandas cuando se enfrentan a los orcos negros, pero todos son buenos para exprimir y explotar a la gente común. Para entonces, la mayor parte de su energía estará atrapada en asuntos triviales, y estará agotado para lidiar con todo tipo de engaños. ¿A dónde debería ir para el desarrollo? Dado que no es posible en el continente, solo queda una opción. La isla. En este punto, Renault volvió la cabeza y miró hacia el este. En el mar del este hay muchas islas pequeñas, se dice que en los mares tormentosos más siniestros hay incluso islas grandes con un área de más de 100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, es difícil para él realizar este plan solo, y también necesita la ayuda de Ángela y Mose. ¿Renault, puede el sistema industrial que mencionaste realmente derrotar a los Black Orcs? Preguntó Ángela esperanzada después de escuchar la larga charla de Renault. Renault asintió con seriedad y dijo solemnemente. Puedo jurar. Mose, que había estado en silencio durante mucho tiempo, dijo de repente. De acuerdo con el método que dijiste, incluso si podemos producir más y mejor acero, armas más afiladas y armaduras más fuertes, me temo que no podremos derrotar a los Negro más fuerte. ¿Orcos? Renault lo miró, sonrió y dijo. No, las armas de las que estoy hablando no son armas frías como espadas, sino armas térmicas. Utilizando un sistema industrial más avanzado, podemos fabricar armas térmicas. Con el arma caliente, no necesitamos luchar contra los orcos negros a corta distancia, podemos matarlos a 200 metros de distancia. Mose se sorprendió. ¿De verdad 200 metros? Había una profunda sorpresa en su voz. Renault dijo con certeza. Si la estanqueidad al aire es mejor y hay suficiente empuje, la energía cinética de la boca del cañón puede ser mayor, y se puede hacer a 300 metros. Ángela preguntó con curiosidad. ¿Qué es la hermeticidad y qué es la energía cinética del hocico? Reynolds estaba esperando esta frase, y la explicó de inmediato sin cesar, descartando muchos términos profesionales. Como esperaba, los ojos de la niña estaban completamente en blanco cuando lo escuchó, y seguía parpadeando, esta pobre niña ya se había desmayado por Renault. Como perro mecánico experto en cañones bucales, Renault sabe que la mejor manera de convencer a la gente es fingir ser un profesional. Entonces, ¿cómo haces que los demás crean que eres un profesional? El método es muy simple, consiste en hacer mucho misterio y hablar de muchos términos profesionales, y también deben ser términos profesionales que hagan comprensible a la gente. Renault ha engañado a mucha gente a esta manera. Él cree que, dado que este conjunto puede tratar con la gente de la Tierra, definitivamente puede tratar con la gente de otros mundos. Aunque Moose y Ángela no entendían qué tipo de arma podía matar a un enemigo a 200 metros de distancia, con el toque de un montón de términos profesionales, gradualmente comenzaron a creer que Renault realmente podía fabricar este tipo de arma. Después de que Renault terminó de explicar, Moose reflexionó un momento y dijo con voz profunda, «Solo sigue tu plan, vamos a la playa». Después de una pausa, volvió a susurrar, «Tal vez, debería visitar a un anciano, no sé si puedo encontrarlo». Renault lo logró. La razón por la que Moose decidió arriesgarse con Renault fue porque Renault se había ganado la sabiduría del diablo, y había otra razón muy importante. Como Renault, no creía que esos nobles pudieran luchar contra el poderoso ejército de negros. Orcos. Cuando se unió a la Legión del Norte del Reino, y durante los años en que luchó contra los orcos negros en los Andes, experimentó profundamente la corrupción y la incompetencia de los nobles. Al menos un tercio del gasto militar asignado al ejército del norte por el reino cada año es absorbido por oficiales nobles, desde los ministros del ejército hasta los oficiales nobles más bajos del ejército, y todos tienen una parte. Lo mismo ocurre con los suministros militares entregados al frente, una gran parte de ellos será distribuida en forma privada por los oficiales nobles en nombre del despilfarro y vendidos en secreto a la Cámara de Comercio. Los combatientes de primera línea rara vez comen cuando están completamente alimentados y, a menudo, luchan contra los orcos negros hambrientos. Incluso en el período más crítico, la mayoría de los pensamientos del intendente están en cómo deducir las raciones de los soldados. Además, Moho se conoce a los terribles orcos negros, especialmente este grupo de bastardos negros han ocupado la mayor parte del continente Gloria, han obtenido cada vez más recursos, y su fuerza es cada vez más fuerte. Puede estar seguro de que incluso si todos los los reinos humanos ahora están unidos, me temo que no pueden detener al ejército de orcos negros. Es más, ha habido conflictos entre los principales reinos. Incluso en este momento, todavía hay un sinfín de intrigas entre ellos, y es imposible unirse como uno solo. Por lo tanto, está muy de acuerdo con las palabras de Renault. En lugar de arrastrarlo a una situación desesperada, es mejor dejarlo ir. Incluso si Renault falla, esconderse en la isla es el plan de supervivencia más probable. Los black orcs no volverán sus ojos al océano hasta que todos los reinos humanos hayan sido eliminados. Según el plan, las tres personas se dan al mar del golfo junto a la costa este del reino, y la velocidad debe ser rápida. Debido a que el ejército de orcos negros va hasta el este del reino para conquistar la ciudad, si llegan primero al mar del golfo, probablemente bloquearán el puerto principal o incluso el canal, lo que causará grandes problemas a los tres. Sin embargo, este difícil viaje, que se extiende por más de mil kilómetros, casi atraviesa medio continente, está lleno de obstáculos en el camino, para completarlo se requiere mucho coraje y un esfuerzo extraordinario. Renault miraba fijamente una losa de piedra increíblemente plana, después de ajustar ligeramente la temperatura, agitó levemente su mano derecha y un gran trozo de carne animal voló y se cernió sobre la losa de piedra. La daga salió de su funda automática y voló hacia el costado de la carne de la bestia, como si fuera alcanzada por una gran mano invisible, comenzó a cortar la carne de la bestia rápidamente. Después de que se cortó la carne de la bestia, cayó directamente sobre la losa de piedra caliente, e inmediatamente sonó el sonido de Cici. Bajo la alta temperatura emitida por la pizarra, el aceite penetró, la superficie de las rodajas de carne se volvió marrón y emergió una fragancia de carne extremadamente fuerte. Renault ahora está haciendo barbacoa de pizarra. Bajo la reacción de Maillard se producen una serie de cambios maravillosos en las proteínas y el aceite, y se producen muchas moléculas nuevas, y es precisamente por estas sustancias que la barbacoa tiene un aroma agradable. La daga siguió cortando y, después de que cayeron los trozos de carne de la bestia, se dispusieron cuidadosamente sobre la losa de piedra, el sonido del Cici se hizo más fuerte y la fragancia se volvió más intensa. Después de que las rebanadas de carne se cubrieron con pizarras, Renault asintió con la cabeza a Ángela que estaba a un lado. Cominó. La niña rápidamente sacó una bolsa de tela, sacó un puñado de polvo blanco muy finamente molido y lo espolvoreó uniformemente sobre la superficie de las rebanadas de carne. Bajo la cocción a alta temperatura, el polvo se secó gradualmente y se volvió marrón, liberando un tipo especial de polvo. Este tipo de Cominó es un arbusto desconocido que Renault descubrió en los últimos días, el olor es muy similar al del Cominó, por lo que simplemente lo llamó Cominó. Esta nueva especie se ha convertido rápidamente en la nueva favorita de todos. Después de agregar la barbacoa de pizarra, el nivel de sabor se enriquece inesperadamente y el sabor mejora enormemente. La selva negra es muy fértil y rica en recursos. Con habilidades especiales, la tasa de éxito de Renault en la caza es sorprendentemente alta, incluso Moos está muy por detrás de él. Así que ahora cada comida es indispensable para todo tipo de juegos, junto con las diversas técnicas de cocina de Renault, en términos de comer, es comparable a la de los nobles. Después de deshacerse por completo de la persecución de los orcos negros, los pequeños días de las tres personas se han vuelto cada vez más cómodos, y Ángela incluso sintió que si este tipo de vida pudiera durar para siempre, sería muy bueno. Al ver que el fuego casi había terminado, Renault chasqueó los dedos con suavidad y las rebanadas de carne se voltearon automáticamente. Las rebanadas de carne acababan de cambiar de lado, y la siguiente rebanada de carne se movió de inmediato, y el volteo continuo se convirtió en una maravillosa ola. El rostro de la niña Kiao mostraba una obvia envidia, sus dientes blancos mordían el labio ligeramente y mostraba una mirada frustrada. Desde que Leino obtuvo Nan Momentum, se ha vuelto muy conveniente para el poder mental manipular objetos. También le gusta hacer esto cada vez más, y usa Nan Momentum durante la cocina. Este novedoso y genial método de cocción extraordinario despierta naturalmente el gran anhelo de la niña. Según modos, el nivel de control de poder espiritual de Renault ni siquiera puede ser alcanzado por una persona extraordinaria y poderosa. Quizás sólo el legendario señor, el recto que es más poderoso que el extraordinario, pueda hacer esto. Pero los profundos son tan raros, sólo hay diez profundos conocidos en todo el mundo humano. Incluso si es un rey, debe ser honrado cuando se enfrenta al montante vertical. Son las personas grandes que realmente están en la cima de la pirámide de poder. Todos tienen una gran influencia. No importa que tan segura de sí misma sea la niña, no se atreve a esperar que algún día se convierta en una persona íntegra y respetada por miles de personas, por lo que es posible que nunca tenga la oportunidad de experimentar esta mano de poder espiritual. En ese momento, Moose de repente susurró. Una ardilla de vientre plateado llegó al oeste. Renault asintió y señaló que entendía, y luego usó Nian Power para transferir las rodajas de carne asada a la mesa del comedor, que es otra losa de piedra. En un árbol extremadamente alto a más de 60 metros de distancia, un pequeño animal con tres líneas plateadas en su abdomen estaba parado sobre una rama gruesa, observándolos cuidadosamente a los tres. El pelo de la cola es denso, suave y esponjoso, y se ve muy hermoso, tiene dos largos pelos negros detrás de las orejas y un par de grandes ojos negros, que se ven muy lindos y lindos. Bajo la influencia de la energía mágica, la ardilla alienígena es un tamaño más grande que la misma especie en la Tierra. Esta ardilla de vientre plateado mide más de medio metro de altura, su cola mide más de uno metro de largo y sus garras son muy afiladas. Evidentemente, no es completamente inofensivo. Bajo la tentación de la comida, la ardilla de vientre plateado se acercó cada vez más, luego saltó al árbol más cercano a las tres personas, se escondió en una rama de más de 40 metros de altura y miró hacia abajo a las tres personas. En este momento, Renault controló un puñal para cortar un nuevo lote de carne, y comenzó la segunda ronda de barbacoa de pizarra, el aroma era más intenso. Al ver que los tres no parecían darse cuenta de sí mismos, ardilla de vientre plateado no pudo evitar gatear por el tronco del árbol, tratando de acercarse a la barbacoa. Acababa de saltar sobre una rama y de repente sintió que una cuerda se enredaba sobre sí misma, chillaba de pánico, luchando con las cuatro extremidades, tratando de deshacerse de la cuerda. Sin embargo, la cuerda se tensó cada vez más y la ardilla de vientre plateado ya no podía moverse. Este es exactamente una de las formas de usar el poder mental, pero sólo se puede usar en criaturas con un poder mental débil, porque el poder mental también forma un campo de fuerza de interferencia. Cuanto más fuerte sea el poder mental, mayor será el rango de interferencia. Renault levantó la cabeza y miró a la ardilla de vientre plateado. La cuerda voló desde una gran altura y se cernió frente a los tres. La pobre ardilla de vientre plateado de repente se asustó más cuando vio a los tres terribles monstruos de dos patas mirando. El moho se sacó el mástil de maná de su mochila y dijo, le daré medicina, Renault, agárrate. Sostuvo la daga con la mano derecha y raspó un poco de polvo del mástil de maná. Renault aumentó su rendimiento mental. Bajo el tirón de la cuerda, las extremidades de la ardilla de vientre plateado se vieron obligadas a extenderse y colocarse en una forma grande en el aire. La pobrecita finalmente tuvo el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder, y un par de ojos negros mostraban un pánico obvio como un humano. Pero sólo gritó un par de veces y no pudo gritar más. Un par de manos poderosas sostuvieron su cabeza y su boca se vio obligada a abrir. Entonces la pequeña cosa vio como una mano grande se extendía. Se vertió agua mezclada con polvo verde en la boca. Luego, la boca se cerró herméticamente para evitar que escupiera el agua, y luego la cuerda se envolvió automáticamente y se ató la boca. El olor de polvo parecía ser extremadamente conmovedor, y los ojos resbaladizos de la pequeña cosa parecían sobresalir y su cuerpo temblaba levemente. Al ver la lamentable apariencia de este chico, la chica no pudo evitar mostrar un rastro de simpatía. Para probar si el espato mágico tiene efectos secundarios, este es el tercer experimento con animales realizado por Renault y otros. Los tres asaron carne mientras observaban la reacción de la ardilla de vientre plateado, después de media hora completa, al ver que no presentaba anomalías, Renault soltó las restricciones sobre un moment. La pequeña cosa se soltó frenéticamente de la cuerda, corrió hacia el tronco más cercano, trepó por el tronco y rápidamente desapareció en el vasto bosque. Obviamente, este tipo estaba aterrorizado. Este experimento puede dejar una enorme sombra psicológica en la pequeña cosa, y nunca se atreverá a acercarse a ningún monstruo de dos patas en el futuro. Parece que este manáespar no tiene toxicidad. Es cierto que su función debería ser la desintoxicación. Este manáespar casi puede desintoxicar todas las toxinas. Ya no tenemos que preocuparnos por los insectos venenosos. Habló Moose primero. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Eso significa que podemos tomarlo ahora? Es importante saber que todos los spars de maná de alta calidad contienen una cierta cantidad de maná, que puede aumentar la velocidad de cultivo de maná más o menos. Al ver que la fuerza de Renault es cada vez más fuerte, la niña también está más ansiosa por mejorar su fuerza. Después de confirmar que el maná spar no tiene efectos secundarios, no puede esperar para probarlo. Moose asintió. Sí. Pero es mejor dejar una parte como antídoto. Renault tomó la iniciativa de decir. Tío Moose, Ángela, puedes dividir este spar de maná, tengo un método de cultivo que es más adecuado para mí y no lo necesito. Con la ayuda del libro de la termodinámica, puede aumentar rápidamente el maná absorbiendo el alma, y su velocidad de cultivo es mucho más rápida que la del mástil de maná superior, por lo que, naturalmente, desprecia este tipo de bienes inferiores. Durante este período de tiempo, la energía mágica de Renault ha crecido rápidamente, y tanto Moose como Ángela están a la vista. Incluso Moose, el despierto, es extremadamente envidioso, sin mencionar a Ángela. Así que los dos aceptaron esta propuesta de forma ordenada. Después de que los tres se fueron, el lúgubre claro volvió a la calma, solo quedaban dos losas de piedra con grandes manchas de grasa. De repente, una línea de huellas apareció en el suelo de la nada, y rápidamente se extendió hacia la pizarra, después de llegar a la pizarra, las huellas volvieron a rodear las dos pizarras. Hubo una fluctuación repentina en el aire, y una sombra extremadamente tenue apareció al lado de la losa de piedra, que tenía más de dos metros de largo, que se parecía vagamente a algún tipo de canino. Este animal realmente se volverá invisible. Estiró su cabeza sobre la losa de piedra, moviendo su cabeza ligeramente, como si estuviera lamiendo la grasa restante. Renault, con tu nivel actual de maná y poder mental, ¿ya puedes aprender la técnica de meditación de maná del despertado? Centrarse en la mente, la mente y el espíritu en Primitive Junior High y dejar que la conciencia se comunique directamente con el mar de poder mágico puede mejorar el poder mágico más rápido. Mientras avanzaba, Moose estaba enseñando su propia experiencia de practicar la meditación mágica, Renault y Ángela escuchaban atentamente en la parte de atrás. Después de caminar hacia el este durante mucho tiempo, los tres entraron en un bosque un poco escaso. En este momento, el sol se ha desplazado gradualmente hacia el oeste, pero la luz del sol todavía está caliente. La luz del sol penetra en las densas ramas y hojas y cuelga innumerables rayos de luz en el bosque. La imagen se ve bastante impresionante. Poesía. Aquí crece generalmente un árbol extraño de no más de 20 metros de altura, cuyo tronco no crece erguido, sino que se extiende torcido hacia arriba, con un diámetro de sólo más de 2 metros, a diferencia de los árboles que suelen superar los 4 metros. Sus hojas son bastante hermosas, las hojas son ovaladas, de casi medio metro de largo, y el color es muy verde esmeralda, a primera vista todo el bosque es verde. Lo más impresionante es que este árbol floreció. Hay muchas flores del tamaño de un puño colgando de cada rama, pero el color es bastante raro, verde claro, innumerables flores florecen al mismo tiempo, haciendo que el bosque se llene de una fragancia espesa. Este tipo de árbol parece ser muy dominante, a excepción de la hierba, no se pueden ver otras plantas en el suelo. En ese momento, un objeto verde cayó repentinamente de un árbol en la distancia y cayó al césped. Los tres se sorprendieron al verlo y Renauld no pudo evitar mirar hacia el árbol. Entre las capas de ramas y hojas, Renauld vio vagamente una sombra muy tenue que desaparecía en el verde esmeralda. El sonido de Zengzen retirando la espada sonó de inmediato, y Moho se sostuvo la espada pesada con fuerza y caminó con cuidado hacia la cosa. La reacción de Ángela también fue muy rápida, se quitó el escudo ligero con la mano izquierda y desenvainó una espada rápida y afilada con la mano derecha para proteger los flancos de Moho se. Con un pensamiento en Renauld, ocho puntas afiladas de metal negro salieron volando de inmediato, protegiendo firmemente la periferia de los tres, Renauld sacó la espada cruzada por sí mismo y los siguió a los dos para caminar hacia adelante. Después de matar a esos orcos negros, Renauld usó los materiales de armas de los orcos negros para oler cuidadosamente estos ocho picos, que también es el límite de su control actual. La longitud de las púas no supera los 30 centímetros y la superficie exterior está tratada con una superficie mate para evitar reflejos. Los extremos son muy afilados y el peso no es pesado. Nian Power es muy fácil de controlar, y es increíblemente flexible atacado desde el punto ciego. Aunque esta táctica es difícil de manejar con los despertados, es fácil lidiar con los orcos negros ordinarios, siempre que atraviesen el área de armadura débil sin prepararse, puede causar daños graves. Es un arma de abuso. Cuando estaba a cinco o seis metros de esa cosa, Renauld utilizó inmediatamente Nian Power para separar el césped. En este momento, los tres finalmente vieron cómo era esta cosa. Se trata de un insecto de color verde pálido con una longitud corporal de más de medio metro, la superficie del cuerpo está cubierta con círculos de rayas verde oscuro y el cuerpo cubierto con un caparazón duro. Hay un par de alas de película delgada en la espalda, el cuerpo está dividido en cabeza, pecho y abdomen obvios, con cuatro pares de pies afilados y un par de tentáculos verdes en la cabeza. Sus partes bucales están muy desarrolladas, ocupando casi la mitad de la cabeza, y su apariencia es extremadamente espantosa. Se pueden ver claramente algunas hileras de dientes afilados y brillantes. Obviamente, si muerdes a la presa, definitivamente habrá algunas hileras de dientes profundos. Agujeros de sangre. Lo más sorprendente es que su cola tiene cuatro delgadas púas negras, una es muy corta y las otras tres miden 20 centímetros. Las puntas de las púas están cubiertas de moco verde, lo que hace que la gente sienta intuitivamente esta afirmación. Es un aguijón. Renault no pudo evitar preguntarse, ¿por qué el aguijón es diferente en longitud y propósito? Pero estaba muerto, y parecía que había sido mordido por una bestia. Había marcas obvias de dientes en su cabeza y pecho, y su abdomen también estaba mordido. Había una gran cantidad de mucosidra blanca saliendo de las marcas de los dientes. En el momento en que lo vio, Renault pensó en la avispa en la tierra. Aunque el tamaño es muy diferente, pero la apariencia es relativamente similar, la avispa es un insecto social, y lo más probable es que este tipo también lo sea. Lo malo es que una abeja venenosa muerta se cayó del árbol de alguna manera, justo en el camino de los tres, y no creía que fuera solo una coincidencia. Es más como un intento deliberado de cierto hombre detrás de escena. Entonces, ¿qué quiere hacer este hombre detrás de escena? Culpar. Plante la muerte a este insecto volador sobre ellos, y luego su compañero tomará represalias feroces contra los tres, de esto se puede inferir que el compañero de la abeja venenosa debe estar cerca y vendrá pronto. Pensando en esto, el rostro de Renault se puso extremadamente feo. Rápidamente pensó en la sombra oscura que destellaba en el árbol. Se atrevió a concluir que ese tipo debe haberlo hecho. Pero ahora la máxima prioridad es irse rápido, y suspiró. Corre, estamos en el medio, y pronto viene la compañera de la abeja venenosa. Ángela y Moose también se despertaron, y los tres se dieron la vuelta y corrieron salvajemente sin dudarlo. Sin embargo, escucharon un denso zumbido incluso antes de haber corrido unos pocos pasos. Los tres miraron hacia atrás al mismo tiempo, y sus expresiones cambiaron drásticamente. A lo lejos apareció una abeja venenosa negra y aplastada, de apariencia muy similar a la abeja venenosa muerta, y obviamente pertenecían a la misma colonia. Aún más aterradores que hay al menos más de 200 de ellos, y vuelan extremadamente rápido. Aunque estaba previsto, el corazón de Renault se hundió. El enjambre de abejas voló hacia ellos de inmediato, la distancia entre los dos lados se redujo rápidamente y el zumbido de las alas se hizo más claro. Moose gritó decisivamente. Prepárense para luchar. Los tres dejaron de correr y se volvieron para ponerse en formación de batalla. Aunque hay muchas abejas venenosas, la amenaza no es grande, porque hay spars de maná que pueden desintoxicar, así que no te preocupes demasiado por el veneno, además de la habilidad especial de Renault, las abejas venenosas definitivamente no las ayudarán. Renault guardó la mayoría de las púas metálicas, dejando solo dos para uso de emergencia. Las púas no son muy efectivas contra este tipo de colonia de abejas que está cubierta de caparazones duros. Luego activó conducción de calor inversa, preparándose para crear un escudo térmico. Las alas de una abeja venenosa son solo una fina película, mientras que el aire caliente enciende la fina película, la amenaza se reduce a la mitad. Siempre que Renault intercepte a la mayoría de las abejas venenosas, incluso si el resto de las abejas venenosas penetran en el escudo térmico, la presión sobre Moose y Ángela no es grande. Si el escudo térmico es lo suficientemente grueso, tal vez ninguna abeja venenosa pueda atravesarlo. Bajo el control del poder mental, una corriente interminable de energía mágica se vertió en la matriz de runas y la temperatura del aire comenzó a subir rápidamente. Sin embargo, Renault descubrió de repente algo muy malo. Al emitir energía mágica, en realidad sintió una resistencia si no existía tal cosa, al igual que una gran cantidad de sedimento acumulado en el río, lo que provocó que el río fluyera de manera irregular, y la velocidad de flujo de la energía mágica se redujo significativamente. Y a medida que pasa el tiempo, la resistencia se vuelve más grande y el caudal se vuelve cada vez más bajo. Renault no pudo evitar murmurar en secreto. En este momento extremadamente crítico, las secuelas de una producción insuficiente de maná son demasiado graves. Si el maná es insuficiente, el escudo térmico no podrá alcanzar una temperatura suficiente o alcanzar un área de cobertura suficiente, y la probabilidad de que una abeja venenosa se abra paso aumentará considerablemente. En otras palabras, esto está relacionado con la vida y la muerte de los tres. Después de que Renault les dijo a Moose y Ángela sobre esto, sus caras se pusieron feas. Una gran duda surgió en su corazón. ¿Es el bloqueo mágico solo una mera coincidencia? No, esto ciertamente no es una coincidencia. Ha estado en la selva negra durante tanto tiempo y nunca se ha encontrado con una situación así. ¿Por qué solo apareció después de encontrarse con una abeja venenosa? Así que este debe ser el cerebro detrás de escena. En cuanto al motivo del bloque mágico, Renault pensó en la respuesta en un instante. El medio ambiente. ¿Qué es único aquí? ¿Árbol extraño retorcido? ¿Flores verdes? ¿O una fragancia floral difusa? Floral. Debe ser floral. No importa lo extraños que sean el árbol extraño y las hojas, solo míralas, y no hay contacto directo, es imposible que la energía mágica se bloquee. El culpable solo puede ser la fragancia de las flores. Debe haber alguna sustancia especial en este olor, que sin saberlo afectará el poder espiritual, haciendo que el poder espiritual no pueda manipular suavemente la energía mágica. Solo este tipo de explicación es la más razonable, porque en el mundo de alta dimensión, solo el poder espiritual puede comunicarse con el mundo de alta dimensión, y la fragancia de las flores no puede afectar directamente la energía mágica. Por lo tanto, esto en realidad no es un bloqueo mágico, sino un bloqueo mental. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Renauld naturalmente pensó en el maná spark que acababa de obtener, esta sustancia que afecta el poder mental puede considerarse una toxina especial por el momento. Este mástil mágico tiene un efecto increíble sobre las toxinas y puede eliminar casi todas las toxinas. Renauld rápidamente sacó la pólvora y se la metió en la boca. La última vez que distribuyó el maná spar, también consiguió un poco de polvo como antídoto. La entrada de pólvora era extremadamente amarga, y la nariz y las cejas de Renauld eran tan amargas que había arrugado la nariz y las cejas juntas. Nunca había comido nada tan amargo en las dos vidas, pero en este momento no tenía tiempo para beber agua, por lo que solo podía tragarlo seco. La amargura extrema le hizo tener un fuerte impulso de vomitar, su garganta se contrajo y el ácido en su estómago también se derramó. Aunque Renauld no ha comido una mierda, pero en este momento está extremadamente convencido de que esto definitivamente es peor que la mierda. Para desintoxicarse lo antes posible, tuvo que tragar desesperadamente, esta sensación extremadamente inaceptable hizo que su nariz y lágrimas fluyeran hacia abajo, y su imagen se veía extremadamente avergonzada. Renauld finalmente entendió por qué los animales se comportaban tan dolorosamente cuando se les administraba la medicina esto es simplemente una tortura. La niña a su lado no vio la acción de Renauld de comer el polvo, pero vio su rostro lleno de lágrimas. La niña miró a la abeja venenosa negra y aplastada en la distancia, miró a Renauld seriamente y susurró. No te preocupes. Miedo, yo te protegeré. Joder, la mano de obra y la gerencia no tienen miedo. Mientras el trabajo y el capital estén a punto de morir. Renauld no pudo evitar gruñir desde el fondo de su corazón. Levantó un par de ojos llorosos para mirar a la chica, pero no se atrevió a decirle una palabra. Tenía miedo de que una vez que abría la boca, vomitaría incontables vómitos. Después de hacer esfuerzos incansables, Renauld finalmente tragó el último bocado del polvo y luego sintió que su estómago se calentaba gradualmente. Obviamente, el polvo de Spar ha comenzado a hacer efecto, pero ahora el tiempo es corto y llevará algún tiempo deshacerse de las toxinas. El sonido del aleteo zumbido se hizo cada vez más fuerte, y el enjambre de abejas venenosas finalmente se acercó. Renauld se enjugó la cara con lágrimas y mocos y miró el enjambre de abejas venenosas que volaban por el cielo. Estas abejas venenosas varían en tamaño. La abeja venenosa más grande tiene aproximadamente el mismo tamaño que la muerta y la más pequeña mide más de 30 centímetros de largo. El enjambre formó una red circular gigante, y la abeja venenosa en el frente ya había levantado su abdomen, apuntando el aguijón venenoso al final de los tres. Después de ver el movimiento de la abeja venenosa, Moose se sintió mal intuitivamente e inmediatamente gritó, fuera del camino. Ángela y Renauld rápidamente corrieron detrás de un árbol cercano cuando escucharon las palabras, mientras que Moose se paró frente a ellos dos, y rápidamente bailó las dos espadas para formar una barrera compuesta por sombras de espadas. En ese momento, el abdomen de una parte de las abejas venenosas vibró repentinamente, y acompañado de un silbido, una espina venenosa se separó inesperadamente del cuerpo y voló hacia las tres. Renauld comprendió de inmediato por qué la abeja venenosa tenía dos picaduras diferentes. Los tres aguijones más largos podían usarse para disparar al enemigo. El método de ataque a la versión alienígena de Bumblebee es tan peculiar. Casi un centenar de abejas venenosas dispararon una andañada de aguijones venenosos en un instante, y una gran cantidad de espinas venenosas se precipitaron hacia el área del escudo térmico en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de un chisporroteo sonó y la mucosidad se adhirió a la superficie de las espinas venenosas y secó inmediatamente. El aguijón fue muy rápido, pasó rápidamente a través del área del escudo térmico y disparó frente a los tres. Esta es también la mayor debilidad de Leach Yeld. Su defensa contra ataques de alta velocidad y largo alcance es muy baja. Sin embargo, gracias al recordatorio de Moose, Renault y Ángela esquivaron la mayoría de las picaduras, y solo algunas picaduras les dispararon. Pero Moose no tuvo tanta suerte, al menos más de diez espinas venenosas volaron hacia él. Al ver que el aguijón estaba a punto de golpear a tres de ellos, se activó la habilidad de Renault Man Moment. Como una especie de habilidad de control del poder mental, puede usarse no solo para atacar, sino también para defenderse. Por lo tanto, en este momento, la fuerza invisible ejerció una fuerza en otras direcciones sobre la superficie del aguijón muy ligeramente, y la dirección del vuelo del aguijón se desvió inmediatamente. El aguijón está disparado. La operación de Renault fue bastante hermosa esta vez, pero su rostro se volvió feo, porque sintió un cosquilleo repentino en la cabeza, como un síntoma de uso excesivo del cerebro. La expresión de su rostro no cambió en absoluto, pero murmuró en su corazón, esto debió ser debido al uso continuo del poder mental, la erosión de toxina se profundizó gradualmente y finalmente aparecieron los síntomas del dolor de cabeza. Pronto, otras abejas venenosas también volaron dentro del rango, disparando aguijones venenosos, y otra lluvia intensa de aguijones venenosos atravesó el cielo. Sin embargo, después de que los tres se escondieron en los árboles, escaparon ilesos del ataque. Después de que el enjambre de abejas venenosas batió sus alas y voló una cierta distancia, todas se detuvieron repentinamente cuando estaban a punto de acercarse al escudo térmico. Evidentemente su coeficiente intelectual no es bajo, por la visión que acaba de aparecer en el aguijón, ya han descubierto que esta zona es diferente, por lo que no se han precipitado. Un enjambre de abejas venenosas revoloteó fuera del escudo térmico, y el sonido zumbido continuó oyéndose. Lo que hace que la gente se sienta extraña es que el sonido zumbido aumentó y disminuyó inesperadamente, y hubo un ritmo vagamente extraño. Una iluminación apareció de repente en el corazón de Renault. Este debería ser el lenguaje de la abeja venenosa. De hecho, tienen su propia forma de comunicación. Esto también significa que tienen un cierto grado de sabiduría, y definitivamente no son el tipo de criaturas estúpidas que actúan completamente por instinto. El zumbido se estabilizó rápidamente, como si las abejas venenosas ya lo hubieran discutido. Entonces una pequeña abeja venenosa batió sus alas desesperadamente y voló hacia arriba, voló más y más alto, y pronto la altura superó los 80 metros, convirtiéndose en una pequeña mancha negra. Luego, la abeja venenosa descendió en picada desde una gran altura y golpeó el área del escudo de aire caliente. Renault se sorprendió. Este mundo alienígena es demasiado normal. Incluso una pequeña abeja venenosa está tan contra el cielo. De hecho, sabe cómo convertir la energía potencial en energía cinética para aumentar la velocidad de vuelo. También se puede ver desde este punto que ya saben que cuanto mayor sea la velocidad y menor sea el tiempo para atravesar el escudo térmico, mayor será la posibilidad de sobrevivir. Por el bien de la seguridad, las abejas venenosas incluso sabían enviar una abeja venenosa para probarlo primero. Mana es realmente increíble, incluso la abeja venenosa está a punto de refinarse bajo su influencia. Cuando esta abeja venenosa se zambulló cerca del escudo térmico, ya era extremadamente rápido, convirtiéndose en una sombra veloz, estrellándose contra el área del escudo térmico. Sin embargo, en el momento en que golpeó, bajo la alta temperatura, aparecieron algunos pequeños agujeros en las alas, y luego los agujeros se expandieron rápidamente, finalmente apareció la luz roja y las alas ardieron. La abeja venenosa perdió instantáneamente el equilibrio y golpeó el suelo ferozmente con un fuerte ruido sordo. Aterrizaje forzoso. Y la cabeza aterrizó primero, y su cuerpo mostró una evidente deformación, formando un ángulo casi recto entre el abdomen y la cabeza. Su cuerpo está roto. Una gran cantidad de moco emergió de la herida de su cintura, pero parecía que aún no había muerto y los cuatro pares de garras luchaban desesperadamente. Las abejas venenosas tienen una cierta cantidad de sabiduría, pero en comparación con los humanos, no son estúpidas en el mejor de los casos, están lejos de ser inteligentes. Así que todavía no pueden vencer al más astuto Renault. Cuando esta abeja venenosa está a punto de entrar en el área del escudo térmico, ha elevado silenciosamente la temperatura de esta pequeña área. Aunque su poder mental tenía un problema, era más que suficiente para controlar un área pequeña. Al ver que la abeja venenosa aún no había muerto, Moho se corrió hacia adelante, se cortó severamente con su espada derecha y le cortó la cabeza limpiamente. Sin embargo, su estructura fisiológica es bastante especial, aunque la cabeza está separada del cuerpo, las garras todavía se mueven ligeramente. Después de que el enjambre de abejas venenosas vio esta escena, obviamente hubo una conmoción, el zumbido inmediatamente se hizo más fuerte y una gran cantidad de abejas venenosas comenzaron a volar por todo el cielo, pero ninguna de ellas se atrevió a entrar en el área del escudo térmico. Si Reynolds se ha dado cuenta de que, aunque se ha mejorado mucho la sabiduría de la abeja venenosa, también sabe buscar ventajas y evitar desventajas, y ya no tendrá miedo a la muerte cuando se enfrente a enemigos. Parece que todo tiene ventajas y desventajas, con suficiente sabiduría, la colonia de abejas venenosas puede responder de manera más flexible, pero desde otra perspectiva, tienen más debilidades. Las tres personas solo se relajaron por un momento, y el enjambre de abejas venenosas tomó nuevas acciones nuevamente, volaron hacia los árboles circundantes y comenzaron a morder las ramas con sus piezas bucales. Un denso susurro sonó, y su velocidad de mordida fue muy rápida. En solo diez segundos, una gruesa rama de la muñeca fue mordida. Las abejas venenosas agarraron las ramas con sus garras, batieron sus alas vigorosamente, llevaron estas ramas que no eran mucho más ligeras que ellas, volaron hasta la parte superior del escudo térmico y arrojaron las ramas hacia abajo. Cuando las ramas atravesaron el área del escudo térmico, las ramas y las hojas se incendiaron rápidamente y se quemaron bajo la alta temperatura. Una gran cantidad de ramas en llamas cayeron del cielo y se estrellaron alrededor de los tres, y las llamas furiosas comenzaron a arder por todas partes. Estas abejas venenosas no pueden hacer otra cosa que ganarse la vida de nuevo. Dado que el escudo térmico está bloqueando el camino, simplemente use el escudo térmico para crear un mar de fuego para atacar al enemigo. La sabiduría de la colonia de abejas venenosas no debe subestimarse. La tensión de Renault también fue muy rápida, y la conducción de calor inversa comenzó de nuevo, y el calor salió rápidamente de la llama, la temperatura comenzó a descender rápidamente y las llamas se atenuaron y extinguieron rápidamente. Este truco del enjambre de abejas venenosas fue resuelto por Renault, pero no fue gratuito. Su cabeza se volvió más dolorosa y su retraso mental era mayor que antes. Sin embargo, uno no puede simplemente ser golpeado y no contraatacar, de lo contrario sería demasiado pasivo. En este punto, el libro de la termodinámica en el espacio del alma de Renault pasó rápidamente a la segunda página, y surgió la matriz de runas de convección térmica inversa. Debido a la toxina, originalmente no tenía la intención de usar demasiado poder mental, pero al ver que la situación empeoraba cada vez más, ya no podía preocuparse por las consecuencias. Sobrevive primero. Una corriente de aire fluyó silenciosamente y se disparó hacia la posición más concentrada de las abejas venenosas. La corriente de aire absorbió continuamente el calor del aire en el camino, convirtiéndose en una corriente de aire de alta temperatura en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la corriente de aire golpea a cuatro o cinco abejas venenosas, sienten la extrañeza en el aire, por lo que hacen vibrar sus alas y quieren volar a otras áreas. Pero el flujo de aire estaba cerca de la velocidad del sonido, excediendo con creces la velocidad de vuelo de la abeja venenosa, y el flujo de aire caliente los impactó instantáneamente, volviéndolos boca abajo. En la alta temperatura del flujo de aire, las alas de estas abejas venenosas se quemaron instantáneamente, y grandes áreas de negro chamuscado aparecieron en la superficie de sus cuerpos. Luego cayeron del aire y se estrellaron contra el suelo. El enjambre estalló repentinamente y las abejas venenosas siguieron cambiando de dirección, temerosas de quedarse en el lugar y aún más temerosas de reunirse, no sea que el enemigo se aproveche de ellas. Reynolds resistió el dolor de cabeza y lanzó algunas rondas más de ataques, pero después de que las abejas venenosas se prepararon, las pérdidas se redujeron significativamente. El ataque más efectivo sólo derribó a dos abejas venenosas. Al ver que el efecto del ataque empeoraba cada vez más, tuvo que detener el ataque. Las abejas venenosas restantes continuaron dejando caer ramas, y parecían creer firmemente que este método podría consumir el escudo térmico. Renault tuvo que apagar el fuego una y otra vez, y el área circundante se cubrió rápidamente con ramas marchitas. Después de que las dos partes se quedaron estancadas por un tiempo, el enjambre de abejas venenosas que no lo deseaba lanzó nuevamente un ataque de aguijón, pero aún así falló. Esto también significa que pueden lanzar otra ronda de tiros de aguijón. Lo que es peor, los dolores de cabeza de Renault se intensificaron nuevamente, la tasa de producción de maná disminuyó instantáneamente un paso y ya no pudo mantener una gran área de escudo térmico. Pasó lo más preocupante. El aire de alta temperatura en la capa más externa fluctuó repentinamente y el calor comenzó a perder bruscamente. La capa externa del escudo térmico en realidad produjo una ráfaga de aire caliente, que instantáneamente redujo su volumen en casi un cuarto. Cuando las ramas caídas atraviesan el escudo térmico, las llamas que se generan al arder se vuelven mucho más pequeñas. Las abejas venenosas notaron esto de inmediato, y el zumbido de las alas se hizo instantáneamente mucho más fuerte, como si estuvieran expresando emoción. Los ojos de Moose brillaron, luego volvió la cabeza y dijo. Renault, ábreme un pasaje. ¿Me cubrirás más tarde? Sabía que si continuaba retrasándose, la abeja venenosa rompería el escudo térmico, por lo que Moose estaba decidido a salir a recibir una ola sorpresa y hacer todo lo posible para matar a la abeja venenosa para aliviar la presión de Renault. Ángela parecía preocupada, apretó el arma y dijo secamente. Moose, saldré contigo. Moose miró a la niña con expresión seria y dijo. Soy el despertador, no puedes seguirme el ritmo. Después de enfrentarse con Moose por un tiempo, la niña se mordió el labio con sus dientes blancos y finalmente abandonó la idea con desesperación. Durante este período en la selva negra, apenas jugó mucho, e incluso se convirtió repetidamente en un papel de arrastre. Para esta chica extremadamente dura y fuerte, esta situación es realmente difícil de aceptar y odia mucho su incompetencia. En respuesta a la solicitud de Moose, Renault simplemente asintió en silencio y controló el escudo térmico para liberar un pasaje seguro de dos metros de ancho. Musi soltó un grito bajo, y la energía mágica en su cuerpo de repente fluctuó, corriendo hacia las extremidades y cadáveres, apretando la espada pesada y corriendo hacia adelante. Al ver a un enemigo salir corriendo, docenas de abejas venenosas cercanas a Moose se reunieron de inmediato para asediarlo. La oportunidad está aquí. Estas abejas venenosas estaban paralizadas y descuidadas, en realidad ignoraron el ataque de largo alcance de Renault. Sin pensarlo, Renault lanzó la convección térmica inversa, lanzando una corriente de aire caliente. Las ocho abejas venenosas reunidas fueron tomadas con la guardia baja y sus alas fueron encendidas por la corriente de aire de alta temperatura, el resto de las abejas venenosas también se asustaron y volaron en todas direcciones con un boom. Cuando Moose vio las abejas venenosas arrastrándose por todo el suelo, inmediatamente rugió, su cuerpo se hinchó instantáneamente, los grandes músculos de sus brazos se hincharon y todo su cuerpo era un tamaño más grande, y la armadura de cuero originalmente suelta estaba apretada. Al cuerpo. Moose se despierta. Pisoteó el suelo y se estrelló contra el enjambre de abejas venenosas. Levantó la espada con ambas manos y giró a gran velocidad. La cuchilla afilada cortó el aire a gran velocidad, provocando un grito. Este es el torbellino de las habilidades de combate. Incluso entre los despiertos, este tipo de técnica de combate es una técnica de muy alta gama. Requiere una velocidad, fuerza y habilidad muy alta. Si alguno de ellos no cumple con los requisitos, no podrá lanzar con éxito la maniobra de combate. En este momento, innumerables luces de espada pasaron junto a las abejas venenosas y sonó el sonido de un corte intensivo. Debido a que la hoja de alta velocidad contiene una enorme energía cinética, cada vez que frota el cuerpo de la abeja venenosa, directamente rompe el caparazón. Antes de que el fluido corporal viscoso tenga tiempo de brotar, la siguiente luz de la espada corta rápidamente. La luz de la espada pasó una tras otra, aplastando a estas abejas venenosas a lo lejos, rociando grandes flanjas de fluido corporal en el camino. En solo un segundo, Moose ha resuelto 8 abejas venenosas. Las otras abejas venenosas reaccionaron de inmediato y volaron hacia Moose una tras otra, pero para protegerse de Renault, no se atrevieron a lanzar un asedio a gran escala y solo pudieron atacar a Moose de 2 en 2 y de 3 en 3. En ese momento, Moose mostró sus brillantes habilidades de lucha al máximo. Corrió a través de la hierba, y sus habilidades de posicionamiento fueron muy inteligentes, y no les dio a las abejas venenosas la oportunidad de rodearlo. Después de despertar, su fuerza aumentó enormemente. La espada pesada era tan liviana como nada en su mano, y su velocidad de swing era asombrosa. Después de que la abeja venenosa se acercara a él, antes de que el aguijón de la cola tuviera tiempo de apuñalarlo, él sería el primero en blandir su espada para golpearlos. La mayoría de los lugares donde golpea Moose son puntos débiles, como las alas, el abdomen o las articulaciones del cuerpo, que pueden causar fácilmente daños graves. Además, la potencia de la espada es extremadamente pesada y se puede lanzar al aire con un solo golpe. Espada. Otras abejas venenosas pasan rápidamente por Moose, queriendo atacarlo con un aguijón, pero la predicción de Moose es extremadamente precisa y siempre puede evitarlo primero. A veces, cuando la abeja venenosa vuela, estira la espada a lo largo de la trayectoria de vuelo, y la abeja venenosa que no puede evitarlo golpea la hoja afilada, e inmediatamente aparece una herida profunda en su cuerpo. Renault siempre está prestando atención a la situación de Moose. Una vez que las abejas venenosas tengan tendencia a reunirse, inmediatamente lanzará una nota de convección térmica inversa. Si hay más abejas venenosas y Renault no tiene tiempo para dispersarlas, Moose lanzará inmediatamente el torbellino de la hoja, y la luz afilada de la espada matará a los enjambres de abejas venenosas en un instante. Los dos se emparejan lejos y cerca, incluso si hay muchas abejas venenosas, pero el peligro es muy pequeño. Después de que la batalla duró un tiempo, las abejas venenosas no tuvieron nada que ver con Moose, y en su lugar mataron e hirieron a más de treinta ellos mismos. Moose resultó ileso, solo aparecieron algunos rasguños menores en la armadura de cuero. Renault también descubrió algo que lo sorprendió. Se redujo el retraso mental. Esto muestra que el efecto de desintoxicación del Manaespar está funcionando. Después de matar a algunas abejas venenosas más, Moose cortó repentinamente con dos espadas, obligando a algunas abejas venenosas a alejarse y corrió hacia el escudo térmico. Según estimaciones de tiempo, el enjambre de abejas venenosas está a punto de lanzar una andañada de picaduras venenosas. No importa lo buenas que sean sus habilidades de combate, no puede manejar las picaduras densas y venenosas, por lo que debe regresar al escudo térmico lo antes posible. Las abejas venenosas alrededor fueron tomadas con la guardia baja y no pudieron contenerlo a tiempo. Moose corrió con fuerza y corrió directamente hacia el escudo térmico, sin preocuparse en absoluto por golpear el aire caliente, porque creía que Renault le abriría el canal a tiempo. Sin embargo, en este momento, las cuatro abejas venenosas en la distancia bajaron repentinamente su altura de vuelo, su abdomen se inclinó hacia adelante y, acompañado de una ligera vibración, el aguijón venenoso salió volando. Incluso dispararon aguijones antes de tiempo. En este momento, Moose estaba corriendo, enfrentándolos de espaldas, y no vio el aguijón en absoluto. Estas cuatro abejas venenosas eran tan astutas que de repente lanzaron un ataque furtivo mientras Moose relajaba su vigilancia. Un gran horror apareció en el rostro de la niña por un instante, y abrió la boca para recordárselo a Moose. Moose notó la expresión de la niña por primera vez, e inmediatamente tuvo una premonición extremadamente mala en su corazón, por lo que se apresuró hacia adelante sin siquiera pensar en ello. Moose se movió extremadamente rápido, cayó pesadamente al suelo, haciendo un ruido ahogado. Sólo entonces sonó la voz de la niña. Moose, ten cuidado. El sonido se detuvo abruptamente, porque vio muy claramente que había cuatro espinas venenosas insertadas en la espalda de Moose, y bajo el efecto de la inercia, las espinas venenosas seguían temblando. Moose no pudo evitar el ataque furtivo. Moose sólo sintió un dolor en su chaleco y pronto perdió el conocimiento, y el rango de entumecimiento aún se expandía lentamente. Susurró que no estaba bien, pero sus manos y pies no eran para nada lentos, e inmediatamente se levantó del suelo y corrió hacia los dos. Los ojos de Renault se condensaron de repente y gritó en voz alta. Ángela, prepara antídoto y agua. Sólo entonces la niña reaccionó, rápidamente se quitó la pequeña bolsa de cuero de su cinturón y comenzó a desatar la cuerda de la bolsa de cuero presa del pánico. Renault finalmente decidió hacer todo lo posible. Cuando era un joven de 213 años que creció en una era pacífica, en realidad era muy codicioso por la vida y temía a la muerte. Incluso si heredó la habilidad con la espada del Renault indígena, estaba más dispuesto a usar sus habilidades para conducir durante mucho tiempo. Ataques de rango para evitar el combate cuerpo a cuerpo, por lo que hizo todo lo posible para evitar el combate cuerpo a cuerpo. La razón es simple. El combate cuerpo a cuerpo es arriesgado, y debes tener cuidado al luchar. Incluso si tu fuerza es más fuerte que la de tu oponente, el oponente puede contraatacarlo. Pero el bombardeo de largo alcance es diferente, y la seguridad psicológica es más suficiente. Cuando se encuentra con piernas cortas cuerpo a cuerpo que no pueden luchar de forma remota, simplemente es abusado por la otra parte. Mous se atrevió a salir corriendo con dos espadas para elegir un grupo. Ángela, una niña con una pierna lisiada, se atrevió a jugar con el enemigo. En comparación, Lei Nuo contiene una habilidad poderosa, pero es una gallina psicológicamente débil. Pero en este momento, la fiereza en los huesos de Renault se despertó. Hombre de verdad, debe ser duro en el momento crítico, atreverse a cargar en la batalla en la adversidad fangosa. En ese momento, la situación del retraso mental mejoró enormemente y Renault también tuvo la confianza para ponerse de pie y enfrentarse a la abeja venenosa. Volvió a mirar a Moose y Ángela y, bajo la influencia de la mano invisible, las ramas esparcidas por el suelo volaron repentinamente y construyeron una simple valla alrededor de la niña y Moose. Al ver esto, la niña no pudo evitar exclamar. Renault, ¿qué estás haciendo? Pero Renault no dijo una palabra y continuó desplegando su poder mental. La tierra en el suelo fue enrollada capa por capa, adherida a la pared, formando un círculo de paredes de tierra y bloqueándolas firmemente. Pero esto no es suficiente. La fuerza del muro es seriamente inadecuada. Mientras dejes Nian Power, pronto colapsará. Conducción de calor inversa vuelva a encender, la superficie de la pared se calienta rápidamente y se derrite en tierra líquida, la matriz de runas parparea nuevamente, la temperatura comienza a invertirse y la tierra líquida se enfría en una capa de vidrio duro. En sólo unos segundos, Renault creó una fortaleza para proteger a los dos, dejando sólo unos pocos conductos de ventilación en la fortaleza. En ese momento Ángela ya sabía lo que quería hacer Renault, gritaba ansiosa. Renault, vuelve rápido, no seas impulsivo. Renault echó un vistazo a la fortaleza, y después de confirmar que la fortaleza era lo suficientemente fuerte, apretó la espada cruzada y avanzó. Bajo el control del poder mental, el escudo térmico comienza a encogerse gradualmente. Sin preocupaciones, el escudo térmico no necesita ser demasiado grande, lo que también puede ahorrar mucho maná y poder mental. Las abejas venenosas parecieron darse cuenta de algo. Volaban por todo el cielo, y el sonido del zumbido fluctuaba. Pronto se dividieron en dos grupos. La mayoría de las abejas venenosas apuntaron a Renault, y el resto de las abejas venenosas volaron hacia el fortaleza. Lo primero en saludar a Renault fue una gran ola de espinas venenosas, el silbido del switch siguió sonando y casi un centenar de espinas venenosas le dispararon. En este momento, varios pensamientos pasaron por su mente. El aguijón es muy ligero, y cuando las abejas venenosas los empujan, solo necesitan consumir menos energía para alcanzar una velocidad bastante rápida. Así que este es un método de ataque extremadamente rentable. Pero el peso ligero también tiene desventajas obvias, es decir, cuando el aguijón está volando, la estabilidad se convertirá en un problema muy serio. Al pensar en esto, Renault movió su mente, soltando el control de la capa más externa del escudo térmico, y el aire a alta temperatura se expandió repentinamente, formando una fuerte corriente de aire caliente. Se puso ventoso. El viento caliente sopló contra las espinas venenosas. Bajo la acción de la corriente de aire, la mayoría de las espinas venenosas fueron desviadas. Solo unas pocas más de 10 espinas venenosas pasaron por la corriente de aire y continuaron disparando hacia Renault. Después de perder la ventaja cuantitativa, la amenaza causada por esta ola de ataques se redujo instantáneamente en innumerables ocasiones. Reynolds usó a Tion Power, agarró las picaduras y las arrojó en otras direcciones. La andañada de picaduras venenosas que había llegado de manera feroz fue inmediatamente resuelta por él. Renault siguió caminando hacia adelante, con pasos muy firmes, pero las abejas venenosas dudaron, con su coeficiente intelectual también sabían que este enemigo tenía algunas habilidades extrañas, las cuales eran bastante difíciles de manejar. Finalmente decidieron lanzar un ataque, más de 10 abejas venenosas corrieron hacia Renault desde todas las direcciones, y el zumbido de sus alas se elevó instantáneamente. Cuando la abeja venenosa voló a más de 10 metros de Renault, sus alas se encendieron de repente. Calcularon mal. En las batallas anteriores, estas abejas venenosas formaron un concepto arraigado de que la posición del escudo térmico no cambiará. Con su pobre capacidad cerebral, sólo saben que hay un escudo térmico, pero no saben cómo se forma el escudo térmico. No saben que el escudo térmico puede aparecer en cualquier lugar, y mucho menos que el escudo térmico puede cambiar según se desee, el área puede ser grande o pequeña, la temperatura puede ser alta o baja y el grado de flexibilidad está completamente más allá de su imaginación. Como resultado, la limitación de la cognición provocó directamente la rigidez táctica. Estas abejas venenosas ni siquiera sabían que un escudo de gas pequeño pero extremadamente caliente había aparecido silenciosamente frente a ellas, por lo que chocaron imprudentemente y se convirtieron en las primeras víctimas. Bajo la acción de la inercia, las cuatro abejas venenosas que perdieron sus alas continuaron golpeando a Renault y rodando por la hierba. Las ocho púas de metal insertadas en el cinturón de Renault volaron automáticamente y la punta afilada enfrentó a las dos abejas venenosas que apuñalaban. Las púas se insertaron cuidadosamente en sus abdómenes blandos, y las abejas venenosas lucharon desesperadamente, pero las púas perforaron más y más profundamente, y rápidamente penetraron su abdomen por completo y lo clavaron en el suelo. Varias heridas terribles aparecieron en el abdomen de la abeja venenosa, y una gran cantidad de líquido corporal brotó de la herida. Entonces las púas se retiraron automáticamente y volaron hacia las otras dos abejas venenosas, que ya habían presenciado el terrible encuentro de sus compañeras, en ese momento vieron las púas volar y se alejaron apresuradamente a lo lejos. Sin embargo, no habían subido unos pocos escalones antes, y las briznas de hierba debajo de ellos de repente se enredaron, enredaron sus cuerpos firmemente. Están atrapados. Para Renault, que posee el poder de pensar, siempre que esté dentro del alcance de su capacidad, él es el maestro absoluto. Una vez que las abejas venenosas entran en este rango, se convierten en el pez en la tabla de cortar, y sólo pueden ser sacrificadas por ellas. Las púas aprovecharon inmediatamente esta oportunidad y rápidamente perforaron su abdomen, causándoles heridas extremadamente fatales. Renault continuó caminando hacia el enjambre de abejas venenosas. En este momento, el retraso mental se hizo más pequeño y el flujo de energía mágica se volvió más suave, pero tuvo un nuevo problema. Después de una larga batalla, la energía mágica y el espíritu de la fuerza se ha consumido. En otras palabras, debe ahuyentar al grupo de abejas venenosas antes de que el maná se agote por completo. Pero su rostro permaneció como de costumbre, simplemente avanzando con la espada cruzada. Moose se atrevió a luchar desesperadamente por sus compañeros. Ahora está lesionado. Es el turno de Renault de ponerse de pie y luchar por todos, sin mencionar que sus cartas ocultas son mucho mejores que las de Moose. Un enjambre de abejas venenosas volaba alrededor de Renault, pero ninguna se atrevió a acercarse. La comisura de la boca de Renault no pudo evitar mostrar una sonrisa. Ya que te niegas a venir, te obligaré a venir. El libro de la termodinámica pasó rápidamente a la segunda página, plano de convección térmica inversa. Una corriente de aire ardiente voló hacia las dos abejas venenosas, y dos chispas estallaron en el aire, y las dos abejas venenosas que perdieron sus alas fueron plantadas del cielo. Renault corrió hacia ellos sin dudarlo, los ocho picos se alinearon en dos filas y lo siguieron de cerca. Cuando la distancia era de casi 30 metros, agitó su mano derecha y los picos volaron rápidamente hacia la abeja venenosa. Las dos abejas venenosas se alejaron arrastrándose presas del pánico, pero las briznas de hierba bajo sus pies se enrollaron inmediatamente, enredaron sus cuerpos y las púas pasaron suavemente por el aire y se insertaron ferozmente en sus abdominales. Dos abejas venenosas más fueron asesinadas. Renault levantó la mano para recordar los picos, miró a las abejas venenosas que volaban en el cielo y siguió buscando nuevas presas, descubrió con agudeza que algunas de las abejas venenosas obviamente volaban más lejos de él. Ellos están asustados. Esto muestra que su miedo excede su deseo de venganza. Renault le golpeó inmediatamente el hierro mientras estaba caliente y disparó dos corrientes de aire abrasadoras consecutivas, una vez más terribando tres abejas venenosas. Después de que su fuerza mental aumentó, su pensamiento se volvió más claro, su velocidad de pensamiento fue significativamente más rápida que antes de atravesar, y su capacidad de predicción mejoró un poco. Mientras mirara a las abejas venenosas, podría determinar inmediatamente su trayectoria de vuelo. Por lo tanto, incluso a una distancia de más de 60 metros, puede derribar fácilmente a la abeja venenosa, sin fallar ni un solo ataque. Cuando las tres abejas venenosas no habían caído a la hierba, las briznas de hierba habían bailado de alegría y parecían dar una cálida bienvenida a su llegada. Las abejas venenosas acababan de tocar las briznas de hierba, y las briznas de hierba inmediatamente las enredaron muy íntimamente, al igual que viejos amigos perdidos hace mucho tiempo. La reunión es lo mismo. La abeja venenosa luchó desesperadamente, tratando de deshacerse de la terrible hierba, pero en este momento, la espiga besó suavemente su abdomen, y hubo un contacto íntimo de distancia negativa, y la lucha de la abeja venenosa se hizo más intensa. Al ver que el viejo amigo resistía tanto este tipo de contacto íntimo, la púa tuvo que retirarse de su cuerpo lamentablemente, y el forcejeo de la abeja venenosa también se redujo, pero su vitalidad comenzó a perder rápidamente. La espiga colgaba por encima de la abeja venenosa y la balanceaba suavemente, como para hacer la despedida final, y luego la espiga voló hacia la siguiente abeja venenosa sin mirar atrás para darle la bienvenida al nuevo amigo. Después de acumular suficiente experiencia, Reynolds se ha vuelto muy hábil en el proceso de matar abejas venenosas. El aire caliente sopla, las hojas de la hierba se unen y, finalmente, las púas forman el cuchillo. Cada paso está más estrechamente conectado. Muchas abejas venenosas acaban de ser atadas por la hierba, y las púas se estrellarán en el próximo momento. Con este método de ataque, Reynolds mató rápidamente a más de 10 abejas venenosas. En este momento, el zumbido en el cielo de repente se hizo más fuerte, y la velocidad de las abejas venenosas aumentó repentinamente. Reynolds no pudo evitar mirar hacia arriba, entonces su rostro cambió drásticamente. Su matanza sin escrúpulos finalmente enfureció a las abejas venenosas. Más de 40 abejas venenosas dejaron de lado su miedo a la muerte y lanzaron el asalto más grande. Mana corrió hacia la matriz de runas de conducción de calor inversa, el escudo térmico instantáneamente comenzó a expandirse y la temperatura comenzó a subir rápidamente. Sabe muy bien que esta es la última ola de ataques, por lo que ya no será tacaño con el mana y el poder mental, y construirá la capa defensiva más fuerte con todas sus fuerzas. Sin embargo, descubrió algo aún peor, cuando las abejas venenosas volaban, se alineaban en densas colas. Con 3, 4 abejas venenosas como una línea, se dividen en más de 10 equipos, corriendo hacia el escudo térmico. Si las abejas venenosas del frente se queman por la alta temperatura, sus cuerpos pueden consumir parte de su calor y formar un canal de baja temperatura. En tan poco tiempo, Renault no puede compensar la pérdida de calor. La abeja venenosa en la parte de atrás puede volar a lo largo del pasaje seguro y romper la línea de la muerte en esta cruel carrera de relevos. La abeja venenosa es valiente e inteligente, pero Renault también tiene una forma de lidiar con eso. El libro de termodinámica se abre automáticamente, y las matrices de runas de poder de lectura y conducción de calor inversa están suspendidas una al lado de la otra en las páginas del libro. Las malas hierbas de todo el suelo fueron arrancadas instantáneamente como si fueran atrapadas por innumerables manos grandes. Las briznas de hierba de un metro de largo volaron rápidamente cerca de Renault y lo rodearon. En un abrir y cerrar de ojos, Renault formó un hemisferio con un diámetro de más de 2 metros, que lo cubrió. El hemisferio estaba tejido con densas hojas de hierba, y era tan denso que apenas se podía ver. Después de que el primer grupo de abejas venenosas golpeó el escudo térmico, sus alas se encendieron instantáneamente por la alta temperatura, perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Las abejas venenosas de la segunda fila sufrieron la misma mala suerte después de correr una cierta distancia, pero sus sacrificios no fueron inútiles. Las abejas venenosas de la tercera fila estaban a punto de atravesar el escudo térmico. En este momento, al lado de Renault, ocurrió la mutación. En el hemisferio, el agua de las briznas de hierba comenzó a perder rápidamente y las briznas de hierba se marchitaron rápidamente por completo. A medida que la temperatura seguía aumentando, con un boom, el hemisferio se quemó repentinamente y pronto se convirtió en una bola de fuego ardiente. En este momento, la tercera abeja de Tox finalmente pasó con éxito a través del escudo térmico, pero lo que los recibió fue una enorme bola de fuego. Dudaron de repente, frente a un escudo térmico invisible, tuvieron el coraje de lanzar un asalto, pero al ver la bola de fuego visible, no se atrevieron a abalanzarse sobre ella. La apuesta de Renault fue un éxito. Las abejas venenosas no saben por qué es así, pero Renault lo sabe. Debido a que el miedo a las llamas es un instinto escrito en sus genes, en el largo proceso evolutivo, generaciones de abejas venenosas han sido testigos del terrible poder de las llamas y también han visto innumerables animales enterrados en el mar de llamas. Todo esto finalmente queda grabado en los genes, transmitido de generación en generación, recordándoles. Aprecia la vida y mantente alejado de las llamas. Los escudos térmicos invisibles no tienen llamas. Aún pueden vencer el miedo. Cuando aparecen las llamas visibles, el instinto de supervivencia se estimula por completo y el miedo recupera la ventaja. Las abejas venenosas de repente no están dispuestas a morir. Incluso si se trata solo de una fina capa de llama, la temperatura no es tan alta como la del escudo térmico, pero siguen siendo reacios a correr riesgos. En ese momento, la llama se hacía más grande y la temperatura del aire subía cada vez más, las abejas venenosas no podían soportarlo más, decidieron retirarse. Demasiado tarde. El pasaje pavimentado por las abejas venenosas con sus pequeñas vidas ha desaparecido por completo, es decir, no tienen forma de volver. Las abejas venenosas entraron en pánico y volaron como moscas sin cabeza, pero no tenían visión infrarroja y no podían ver los límites del escudo térmico. Muchas abejas venenosas entraron accidentalmente en el escudo térmico y se convirtieron instantáneamente en bolas de fuego. Las otras abejas venenosas están aún más asustadas. Este pequeño espacio es demasiado peligroso y está casi lleno de trampas mortales. No se atreven a volar a su antojo, y honestamente flotan en su lugar. Renault renunció. La abeja venenosa debe moverse. La vida está en movimiento, ¿entiendes? Pero no comprenden la bondad de Renault, pero no importa, Renault tiene la intención de utilizar acciones para ayudarlos a desarrollar buenos hábitos deportivos. Su mente se movió levemente, la bola de fuego se dispersó repentinamente y un gran grupo de llamas volaron hacia la abeja venenosa. El enjambre de abejas explotó en un instante, huyendo apresuradamente de las llamas que se acercaban, por lo que todos entraron en pánico, volaron hacia el escudo térmico. Grupos de llamas ardientes salpicaron el aire y el olor a quemado se hizo más fuerte. Renault los miró con pesar, el movimiento era correcto, pero el problema era que tampoco se podía mover. Como resultado, este lote de abejas venenosas fue aniquilado. Renault finalmente dio un suspiro de alivio y no pudo evitar mostrar una sonrisa de alegría en su rostro. La mayor dificultad había terminado. En este momento, su mana estaba casi agotado, su fuerza mental era menos de un octavo y su efectividad de combate había disminuido en al menos un 90%, pero sabía que la batalla estaba establecida y la victoria estaba establecida. Renault soltó inmediatamente el control de la llama, el cielo lleno de bolas de fuego cayó al suelo y luego retiró la energía mágica que mantenía el escudo térmico, el escudo térmico colapsó instantáneamente y un viento extremadamente caliente sopló en el cielo. Renault volvió a mirar a las otras abejas venenosas. Como era de esperar, habían perdido por completo el coraje de luchar después de presenciar el encuentro con sus compañeros. Renault solo los miró, huyeron y la vibración del zumbido desapareció rápidamente. Estas abejas venenosas que huyen son todas cobardes en el grupo. Cuando otras abejas venenosas luchan desesperadamente contra Renault, eligen mirar. Cuando Renault resolvió la venenosa abeja reina, en sus corazones, Renault se había convertido en un super enemigo invencible, y tenían aún más miedo de atacarlo. En ese momento, Renault escuchó de repente una exclamación, que de hecho era la voz de Ángela, e inmediatamente miró hacia la fortaleza. Todo en la portería lo sorprendió. Otro grupo de abejas venenosas que asediaban a Ángela y Moos en realidad estaba rollendo la fortaleza vitrificada, y la superficie de la fortaleza incluso había sido roída por varios huecos. Renault no pudo evitar golpearse la lengua, los dientes de estas abejas venenosas eran tan buenos que incluso podían masticar un cuerpo vitreo tan duro. Rugió, levantó su espada cruzada en alto y corrió hacia la fortaleza. Cuando estas abejas venenosas vieron al aterrador enemigo fuerte muerto, abandonaron decisivamente la hazaña de roer la fortaleza y volaron colectivamente. Ellos también se asustaron. Ganado. Con el cuidado mutuo y la habilidad mágica de Renault, este nivel se pasó sin riesgo. Mientras Renault caminaba hacia la fortaleza, gritó. Tío Moose, alejé a la abeja venenosa, puedes salir. En este momento, de repente sintió algo en la parte superior de su cabeza. En ese momento, Renault se dio cuenta de que la mano negra había aparecido entre bastidores. Ha planeado todo esto y, naturalmente, conoce bien los detalles, sabiendo cuándo es el mejor momento para ingresar al juego. Según el sentido común, cuando ganas, suele ser el momento más fácil para quedar paralizado. Si te cambias a Renault, harás la misma elección. Pero el problema es que subestima a Renault. Desde el principio, Renault supo de la existencia de la mano negra detrás de escena, y también sabía que este tipo probablemente aparecería en un momento crítico, por lo que lo guardó en secreto en su corazón. Así que no dudó en correr hacia la fortaleza, ingresando desesperadamente su poder mental en la matriz de runas de Nanmotive Force, dejando que ocho picos bailaran a su alrededor. Al mismo tiempo, volvió a gritar. Tío Moos, otro enemigo. Tan pronto como sus palabras cayeron, hubo una explosión repentina en la pared de tierra de la fortaleza. Era Moose quien estaba pateando la pared con fuerza. Reynolds decidió de repente. Detrás de escena, puedes ir si tienes el coraje. ¿Pero realmente se atreve a ir? Renault puede concluir que este tipo no se atreve. Hay tres razones. Primero, es un cobarde. Porque los chicos que aman jugar a la trayectoria de la conspiración aprecian mucho sus vidas, y apreciar sus vidas significa ser tímidos y nunca estar dispuestos a correr riesgos. El desempeño de Renault le ha hecho darse cuenta de que sea expuesto. Su fuerza no es fuerte, de lo contrario no hay necesidad de tender una trampa, enfrentarse a un enemigo más poderoso, Renault, la exposición significa grandes riesgos. En segundo lugar, Renault desplegó una línea de defensa que consta de ocho picos. Por la huella del diente de esa abeja venenosa, se puede ver que este tipo es una bestia sin capacidad de largo alcance, es decir, si quiere atacar a Renault, primero debe romper la intercepción de las púas. Pero, ¿tiene el coraje de hacerlo? Renault es muy escéptico. En tercer lugar, Renault también llamó a sus compañeros. Esa explosión demostró plenamente que el compañero del enemigo está a punto de aparecer en este momento, el cobarde todavía está dispuesto a quedarse aquí. Por supuesto no. El desarrollo del asunto fue el mismo que Renault había adivinado, y pronto se escuchó un leve roce de ramas y hojas en las ramas del techo. Obviamente, el hombre detrás de escena tiene la intención de darse por vencido. Si quiere seguir actuando, debería haber saltado de la rama hace mucho tiempo, pero no lo hizo y, en cambio, continuó permaneciendo en la rama, lo que indica que quería salir de un lugar alto. Pero Renault renunció. ¿Quieres irte después de interpretar a este tío? Sin puertas. Renault no dudó en detenerse, miró hacia arriba y al mismo tiempo agitó su mano derecha violentamente, muchas bolas de fuego que aún ardían en el suelo de repente saltaron y golpearon la densa copa de los árboles. Las bestias naturalmente le tienen miedo al fuego, y al ver tantas bolas de fuego a su alrededor, Renault no creyó que no entraría en pánico. Mientras esté nervioso, es fácil cometer errores y fallas, por lo que Renault tendrá la oportunidad de aprovecharlo. La luz emitida por el fuego ilumina el toldo lúgubre, en ese momento, Renault notó de repente que parecía haber una extraña sombra verde en una de las frondosas ramas, y la luz se extendía aquí, como anormalmente distorsionada. Con un pensamiento en su mente, algunas luces de fuego rápidamente aludieron a Grimm. Lugins movió de inmediato, caminaba entre las ramas y hojas, y algunas ramas y hojas se balanceaban debido al movimiento del cuerpo. Renault se sorprendió. Porque de repente descubrió que esta sombra verde se veía bastante vaga, y cuando corría sobre las ramas, el color de su cuerpo cambiaba constantemente y estaba perfectamente incrustado en el entorno. Esto es camuflaje óptico. ¿Qué tipo de bestia es esta? ¿El pelaje de su cuerpo tiene su propia función de camuflaje óptico? Este mundo es realmente increíble, hay bestias que pueden desarrollar una habilidad tan mágica. Aunque estaba conmocionado en su corazón, Renault no frenó el movimiento de su mano, seis picos barrieron el cielo y rodearon a las bestias de camuflaje desde todas direcciones. La bestia de camuflaje notó que algo andaba mal, las ramas eran demasiado estrechas y casi no había espacio para escapar, por lo que saltó y saltó desde una altura de más de 20 metros. Pero Renault estaba esperando este salto. La razón por la que sólo usó seis picos, el propósito es en realidad forzarlos hacia abajo, y los picos restantes son su verdadero movimiento asesino. En este momento, la bestia de camuflaje está en el aire, no hay donde esconderse y es más fácil atacar. Las dos púas brillaron repentinamente de la hierba, volaron directamente hacia la bestia de camuflaje y la apuñalaron en ambos lados de su cuerpo. Pero para sorpresa, de Renault, en el momento en que la punta estaba a punto de golpear, la figura borrosa de la bestia de camuflaje se retorció repentinamente. Se recogió un mechón de cabello, dejando sólo una cicatriz muy superficial. Los movimientos de este tipo son inesperadamente flexibles. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de aterrizar, de repente sonó un silbido detrás de Renault, y una sombra negra voló hacia él con un fuerte viento, limpiándole la pata trasera izquierda. Está herido. Esta es la espada proyectada por Moose. En el momento crítico, Moose disparó. La hoja cortó una herida profunda en su pata trasera y la sangre brotó en un instante, gimió de dolor, cuando aterrizó, se tambaleó y casi cayó al suelo. Más importante aún, después de que la pata trasera se lesiona, ya no puede ejercer fuerza y su velocidad de carrera definitivamente se reducirá en más de la mitad. Después de que cogeara y corriera unos pasos, Renault lo persiguió y, bajo el control de la fuerza motriz de Nian, las briznas de hierba lo enredaron con fuerza. Está hecho. Este tipo no puede robar el pollo y perder el arroz. No sólo falló en la trampa, sino que también lo alcanzó. En este momento, la bestia de camuflaje se detuvo de repente, no trató de romper la brizna de hierba, después de mirar hacia atrás a los tres, susurró y se dio la vuelta y cayó sobre la hierba. Se rindió y escapó. Entonces sucedió algo impactante. El color de la piel de su cuerpo cambió lentamente y finalmente pasó de verde a blanco, y era tan blanco como el hielo y la nieve, sin rastro de impurezas. Se canceló el camuflaje óptico, revelando su rostro original, mirando la figura vaga, de repente se volvió extremadamente claro. La primera vez que lo vio con claridad, Renault gritó. Samoyedo. Su corazón estaba lleno de conmoción, ¿no sería este tipo el Samoyedo en la tierra cruzando? Parece demasiado Samoyedo, con orejas triangulares erectas, ojos hundidos, labios negros y cabello blanco por todo el cuerpo. Es sólo que la forma del cuerpo es mucho más grande que la del Samoyedo, la altura de los hombros es de más de uno metro, la longitud del cuerpo es de más de dos metros y las extremidades también son extraordinariamente fuertes, casi similares al tigre siberiano en la tierra, y el coeficiente intelectual está simplemente contra el cielo, tirando al compañero de la tierra. Aunque está bajo la influencia de la energía mágica, este tipo tiene algunas mutaciones asombrosas, su coeficiente intelectual ha mejorado enormemente y tiene un camuflaje óptico mágico. Después de escuchar la voz de Renault, Samoyedo lo miró en secreto, y los ojos del perro miraron una bolsa de piel que colgaba de su cintura al mismo tiempo. Esta acción no se ocultó, Renault lo notó de inmediato, y de repente se dio cuenta. Finalmente entendió por qué esta bestia vino a ellos. Resultó que vino para plantar demonios. Sabía que con su poder de combate, no podía agarrarlo de frente, por lo que instaló una trampa. Ángela y Moose también estaban atónitos, aunque Moose estaba muy bien informado, nunca había visto una bestia con su propio camuflaje óptico. Cuando la niña escuchó la voz de Renault, no pudo evitar preguntarle con curiosidad. ¿Has visto a Renault? Renault dijo, Por supuesto que sí. Lo supe en mi última vida. ¿No reconoces al tercero de los famosos tres tontos del trineo? Miró a Samoyedo con dureza, luego de repente se dio la vuelta y preguntó. ¿Tienes hambre? ¿Quieres una gran comida? Samoyedo parecía sentir las malas intenciones de Renault, gemía un par de veces y su peluda cabeza miraba a los tres, había una mirada lastimera en sus ojos que se veían extremadamente lindos y lindos. Al ver que este tipo todavía está tratando de ser lindo, Renault se burló y explicó su inferencia sobre detrás de escena en detalle. Ángela y Moose finalmente se sorprenden. Este tipo es tan bueno, su coeficiente intelectual no es más bajo que el de los humanos. Samoyedo se sintió cada vez más incómodo, y su voz de lamento se hizo cada vez más grave, y luego rodó de nuevo, revelando su vientre blanco a los tres. La niña y Moose se miraron, y la niña de repente preguntó. ¿Qué significa esto? ¿Se está rindiendo a nosotros? Renault asintió, pero de repente se le ocurrió una idea. Lo que Samoyedo calculó esta vez, le dijo claramente que el equipo tenía un defecto fatal. La falta de exploradores calificados. Renault estaba seguro de que este Samoyedo debía haber seguido a los tres durante mucho tiempo, pero estaban perdidos. Si hubiera un ojeador calificado en el equipo, esto definitivamente no sucedería. Los diversos peligros encontrados antes se han superado de manera segura, lo que no significa que podrán hacerlo en el futuro. Si accidentalmente irrumpen en la guarida de Wow, no se convertirían en el hermano para llevar que tomó la iniciativa de venir a... la puerta. El sentido del olfato de este Samoyedo es extremadamente agudo, y también puede detectar plantas mágicas, lo que demuestra que su capacidad para percibir la energía mágica es asombrosa. Es simplemente un explorador natural, no peor que el acosador orco negro. Tal vez puedas pensar en este perro muerto, y si realmente lo hace... Si lo matas, no obtendrás nada más que un abrigo de piel que sólo podrás usar en medio año. Si puede dominarlo con éxito, será de gran ayuda para los tres. Desde la perspectiva del pragmatismo, someterlo es una opción más sensata. El camino para escapar es peligroso, y vale la pena probar todos los métodos que puedan mejorar la fuerza del equipo. Y los animales no son mejores que los humanos. Una vez que han identificado a sus dueños, su lealtad es a menudo muy alta. Hasta cierto punto, las parejas animales son más confiables que los humanos. Es más, no tienen otra opción que Samoyedo. ¿Dónde pueden encontrar un explorador adecuado con prisa? Incluso con opciones, los exploradores comparables a Samoyedo son extremadamente raros. De hecho, no existe una contradicción irreconciliable entre ellos y Samoyedo, esta vez el enfrentamiento entre los dos bandos, Samoyedo fue derrotado e incluso le cortaron las piernas. En cuanto al tema de la seguridad, puedes dejarlo a tu lado temporalmente y observar su comportamiento. De todos modos, su fuerza no es fuerte. Si tiene intenciones alienígenas, entonces Renault puede matarlo fácilmente. Obviamente, para dominarlo, las ventajas superan con creces las desventajas. Pensando en esto, Renault dijo con voz profunda. Tengo una idea, tal vez podamos adoptarla. La niña miró a Samoyedo y luego preguntó con algo de preocupación. ¿Esto traerá peligro a todos? Renault dijo con voz profunda. Es muy útil, vale la pena intentarlo. Solo preste más atención en estos días. Después de una pausa, volvió a decir. Por si acaso, primero tomaré una medida de precaución. La niña preguntó. ¿Qué medidas preventivas? Renault escupió dos palabras. Corral para perros. Hizo un gesto con la mano derecha, dos púas de metal volaron desde la distancia y se cernieron a su lado, luego miró a Samoyedo con fiereza, señaló con el dedo frente a él, hizo un gesto y gritó bruscamente. Ven aquí, siéntate. Samoyedo se quedó desconcertado y se volvió para mirar a la niña, luego a Renault, con un rastro de confusión en sus ojos azules. Renault se burló. Si vienes, el trabajo y el capital te matarán. Las dos puntas flotaron rápidamente hacia él, y las puntas brillantes apuntaron hacia él. Este tipo es más inteligente que la mayoría de la gente, en realidad querría fingir ser estúpido. Samoyedo finalmente mostró un rastro de miedo en sus ojos, se levantó honestamente, caminó frente a Renault, se bajó obedientemente y la cabeza del perro yacía inmóvil sobre sus dos patas delanteras. Había un toque de sorpresa en el rostro de Ángela, no esperaba que Samoyedo entendiera realmente el significado de Renault. Bajo el efecto de conducción de calor inversa, las puntas de metal se derritieron directamente en un líquido rojo ardiente. Después de que Samoyedo vio esta escena, un par de perros apareció con una obvia sorpresa en sus ojos. Rápidamente miró a Renault, que se portaba bien. Inferior la cabeza del perro. Luego comenzó el Neon Power, el líquido fluyó rápidamente y comenzó a alargarse gradualmente, y finalmente formó una cadena de hierro muy delicada, y había una pequeña placa de identificación en el medio de la cadena, con dos caracteres chinos claramente escritos en IT. Tres tontas. Esta escena mágica hizo que los ojos del perro Samoyedo miraran fijamente. Aunque los ha seguido en silencio durante mucho tiempo, nunca había visto a Renault realizar una habilidad tan increíble. En este momento, la primera vez que lo vi, la mente del perro estaba completamente conmocionado. Renault levantó la mano y la cadena de hierro voló directamente hacia Sansa. Su cabeza se movió, pero rápidamente la agarró. Este hombre pervertido no puede ofenderse por él, por lo que es mejor ser honesto en este momento. Bajo el control de Neon Motive Force, la cadena de hierro se ató automáticamente al cuello de los tres perros tontos, y los dos extremos de la cadena de hierro comenzaron a derretirse nuevamente, y luego se fusionaron nuevamente, y la parte roja se enfrió rápidamente. Durante este proceso, Sansa obviamente sintió el calor proveniente de la parte posterior de su cuello, pero no se atrevió a moverse, dejando que Renault lo manipulara. Así tomó forma una cadena de perro. El momentum mental de Renault no puede afectar directamente a Sansa, pero se puede aplicar a la correa del perro. Después de usar la correa del perro, siempre que tenga un comportamiento amenazante, Renault puede estrangularlo con la correa del perro en cualquier momento. Después de terminar este trabajo, Renault asintió con satisfacción, se acercó y tocó la cabeza del perro de Sansa, y dijo en voz baja. A partir de hoy, tu nombre es Sansa, Sansa. Señaló a la chica del costado y agregó. Recuerda, ella es tu maestra. La niña sonrió de repente. Cuando era niña, al ver al samoyedo inusualmente hermoso, la niña no pudo evitar pensar en algo, pero sabía la importancia, por lo que se obligó a contenerse. La propuesta de Renault era exactamente lo que ella quería, ¿cómo podía estar infeliz? Entre los tres, solo una niña es la mejor candidata para adoptar a los tres tontos. Renault timó o se han lastimado a los tres tontos. Se desconfían el uno del otro y es difícil establecer una relación de confianza. Renault miró fríamente la cabeza del perro frente a él, giró su cuerpo, miró el bosque disperso en la distancia, deliberadamente sin mirarlo. Al ver que se evitaba a sí mismo, Sansa o soltó un insatisfecho grito, se acercó con un urogallo verde en la boca y se puso en cuclillas frente a Renault. Miró a Renault con un par de ojos de perro, ojos llenos de agravios, como si dijera. ¿Por qué solo hornearlos a ellos y no a mí? Abrí el camino para encontrar todas las presas, y no tuve ninguna comida inactiva. Eres discriminación racial. Después de mezclarse con los tres durante unos días, rápidamente abandonaron el hábito de comer carne cruda y ahora deben comer alimentos cocidos en cada comida. Sus requisitos de calor no son bajos, el tiempo de asado no debe ser demasiado largo, la superficie no debe quemarse y el tiempo de asado no debe ser demasiado corto, de lo contrario el sabor no será bueno. Le gusta especialmente el tipo de barbacoa que es de seis o siete minutos cocido. Renault estaba un poco molesto por eso, dio tres miradas de asombro, y directamente usó Nian Power para agarrar la correa del perro en su cuello, y tiró vigorosamente la cabeza del molesto perro hacia un lado. Mientras luchaba, Sansa gritó de mala gana, sus cuatro patas se clavaron en la tierra, haciendo todo lo posible por resistir la enorme fuerza de la correa del perro. Renault se burló y aumentó la entrada de poder mental. Nan Momente de repente aumentó un poco, y la cadena del perro se estiró instantáneamente, arrastrando a Sansa para que se deslizara hacia atrás, dejando cuatro marcas claras de garras en el barro. Al ver que una persona y un perro comenzaban a pelear de nuevo, Ángela gritó impotente. ¿Renault? Renault tuvo que aflojar la correa de su perro. Después de que Sansa estuvo libre, inmediatamente corrió hacia Renault y continuó mirándolo con ojos de perro, diciendo si no me hornias, te miraré hasta la muerte. Renault se quedó estupefacto. Este perro muerto realmente cruzó la tierra, ¿verdad? Incluso aprendió la vigilancia policial de la gestión urbana. Este tipo no solo tiene un coeficiente intelectual extremadamente alto, también tiene una cara increíblemente gruesa, y también le gusta jugar el set de acosador. Si no cumple con sus requisitos, se aferrará al oponente hasta que el oponente sucumbe. Después de que lo miraran un rato, Renault finalmente no pudo soportarlo más y resopló. Puedo hornear para ti, pero tienes que depilarte tú mismo. Además del rostro de piel gruesa, el papel que juega en el bosque es muy evidente, puede encontrar fácilmente cualquier peligro y es de gran ayuda para los tres. Debemos saber que las poderosas criaturas de la selva negra suelen tener un territorio fijo, y dejarán todo tipo de marcas alrededor del territorio para jurar su soberanía. Sansa puede percibir estos rastros y en los últimos días los ha llevado con éxito a varios lugares que pueden ser peligrosos, acelerando enormemente su avance. Precisamente porque este perro es tan útil, Renault está dispuesto a tolerar a este tipo. Después de escuchar las palabras de Renault, Sansa levantó levemente la cabeza y lo miró a los ojos. De la mirada de Renault, parecía sentir que este era su resultado final. Si lo enredaba de nuevo, podría hacer que se recuperara con fuerza. Después de inclinar la cabeza por un momento, le gritó a Renault, movió la cola y caminó hacia una losa de piedra junto a él con el urogallo verde en la boca. Colocó el urogallo sobre una losa de piedra, levantó una pata delantera para presionar el urogallo y lo levantó con la boca, y las plumas volaron por todo el cielo. Este es un tres tonto muy higiénico, él sabe que la depilación en el barro manchará la tierra, por eso es muy particular en arrancar el pelo de la losa de piedra para no ensuciar el urogallo. Tres tontos no comen tierra. La boca del tipo era bastante grande, pero era extremadamente flexible, y rápidamente limpió todo el urogallo, y luego se dio la vuelta y llamó a Renault. Renault chasqueó los dedos y un aire abrasador rodeó al urogallo. La piel del urogallo inmediatamente comenzó a cambiar de color y un poco de grasa se filtró. Sansa dio un paso atrás y un par de ojos de perro miraron al urogallo con extrema seriedad. Ya sabe cómo vigilar el fuego, porque sabe que Renault absolutamente no puede contar con él, por lo que nos molesta en ayudar a Sansa a prestar atención al fuego. Después de comer comida quemada varias veces, entendió completamente que si quiere comer bien, debe confiar en la autosuficiencia, por lo que después de algunas pruebas, rápidamente dominó esta habilidad. Al ver que la piel del urogallo gradualmente se volvió amarillo dorado, Sansa lo olió ligeramente e inmediatamente corrió hacia Ángela, la mordió por la esquina de su ropa con la boca y tiró suavemente de ella. La niña acarició la cabeza del perro, sacó la pequeña bolsa de cuero que contenía comino, caminó hasta la losa de piedra y esparció el comino finamente picado sobre la superficie del pollo asado. Así es, Sansa también agrega comino al pollo asado. Con la fragancia del comino y el olor a aceite, el olor en el aire se hizo cada vez más intenso. Sansa no pudo evitar mover la cola. Los ojos del perro miraban fijamente al grasiento pollo asado sin pestañear. Esta seriedad era simplemente intensa. Puede llamarse piadoso. Al ver que el calor casi había terminado, Sansa inmediatamente levantó la cabeza del perro y ladró dos veces para recordarle a Renauld que dejara de calentar. Renauld se detuvo de inmediato conducción de calor inversa, soltó la restricción del aire caliente y el calor comenzó a extenderse rápidamente. Después de que Sansa sintió el calor en el aire, inmediatamente abrió la boca de su perro y comenzó a soplar el pollo asado. Huop hubo un sonido de soplo. Nadie ha demostrado que se enfríe soplando aire. Después de ser escaldado hasta la lengua con una barbacoa por primera vez, entendió este método sin maestro. De todos modos, tiene una boca grande y una gran capacidad pulmonar, y su velocidad es soplado. Es increíble. Sin embargo, este sirviente ha sido codicioso por el olor y su boca está llena de saliva. Cuando sopla, saca mucha saliva. Porque el viento es lo suficientemente fuerte, la saliva casi vuela, y todo el pollo asado es rápido. Cubierto de puntos de saliva. Parece bastante repugnante. Incluso la joven no pudo evitar volver la cabeza después de ver esta escena, este tipo de vista es realmente repugnante. Sin embargo, a Sansou no le importa esto. De todos modos, es mi propia saliva, por lo que es natural vomitarla y volver a comerla. Después de soplar un rato, Sansa estiró cautelosamente la lengua y lamió la piel del pollo asado para comprobar si su temperatura era adecuada para la siguiente boca. Después de lamer, sus ojos se iluminaron, abrió rápidamente su gran boca y mordió con saña. Empezó a engullir. Un pollo asado que pesaba casi 10 kilogramos fue rápidamente aniquilado por él, e incluso masticaron y tragaron los huesos del pollo. Después de comer el pollo asado, Sansa volvió a mirar la grasa de la pizarra, y la larga lengua de perro frotó con cuidado la superficie de la pizarra, y no tardó mucho en limpiar la pizarra. Por ello, estas grasas son parecidas a los postres. Después de terminar la cena, Sansa quedó bastante satisfecha con un grito de wow, pisó enérgicamente sobre cuatro patas, corrió hacia Ángela y se acostó obedientemente, y cómodamente apoyó su peluda cabeza en la pantorrilla de la niña. Parecía estar completamente aceptado el maestro Ángela. Al principio, los tres prestaron mucha atención a cada uno de sus movimientos, pero este tipo siempre ha sido muy honesto. También sabe que los tres son muy cautelosos consigo mismos, todos sin acciones inusuales, y rara vez se quedan fuera de la vista de los tres. Más tarde, los tres relajaron deliberadamente su vigilancia, ya no restringieron demasiado sus movimientos, lo que le permitió balancearse libremente alrededor de los tres. Aunque hay innumerables oportunidades para escabullirse en silencio, no tiene ninguna intención de escapar, sino que ha hecho todo lo posible para liderar el camino, ayudando muy activamente a la niña a cazar y convirtiéndose en la pata de perro más leal de la niña. También mejoró enormemente la eficiencia de caza de las tres personas. Casi todas las presas que capturaron en los últimos días fueron encontradas por los tres tontos. No solo el tiempo dedicado a la caza se redujo a más de la mitad, incluso la cosecha se duplicó. Esto también hizo suspirar a Renauld de que no es de extrañar que esos nobles deban traer perros cuando cazan, la diferencia entre si hay un perro o no es realmente grande, sin mencionar que Sansa es simplemente un super perro. En ese momento, Renauld miró la feliz apariencia de Sansa entrecerrando los ojos, y no pudo evitar dudar de que debía ser por la tentación de la comida, por lo que siguió a los tres con sinceridad. Los tres están ahora ubicados en el borde de la selva negra. La densidad de árboles aquí es significativamente menor que la del área central, y la altura también se ha reducido. Al caminar por el bosque, ocasionalmente se pueden ver rastros de actividades humanas. El cielo se oscureció visiblemente, y Renauld comenzó a usar Nian Power para construir un refugio simple en el árbol. Las ramas fueron rotas por manos invisibles y empalmadas automáticamente en una cama, y luego las enredaleras se enredaron para asegurar las ramas. Lo arreglé. Todas las noches en el bosque, los tres dormían en los árboles.Después de muchos ejercicios, Renauld se familiarizó con estas tareas y rápidamente construyó un refugio. Dos lunas brillantes se han levantado desde el este, son Yahan y Eva. La luna blanca es más grande, como un hermoso disco que cuelga en el cielo, esta es Yahan, y la otra luna es un poco más pequeña, con un rojo rojizo obvio en la superficie, es Eva. Solo al final de cada mes, Yahan y Eva se levantarán al mismo tiempo, lo que también significa que el mes más caluroso de fuego fluye está a punto de pasar. Detrás de ellos, una galaxia deslumbrante ha aparecido débilmente en el cielo.Cada vez que vea esta escena, Renauld se dará cuenta profundamente de que ha abandonado por completo el mundo original. Después de pasar casi medio mes en la inaccesible selva negra, pronto se irán de aquí y volverán a entrar en la ruinosa sociedad humana. Sin embargo, aunque los tres han completado casi una quinta parte de este viaje de miles de millas, el camino por recorrer aún es largo. Final capítulo 50 No olviden comentar y revisar las listas de reproducción para más novelas que pasen un excelente día. Excelente día.